Déjame ver qué. Se ha boqueado. Estaba haciendo secundarias. Cierra el orto. Gálica. ¿Qué hay en estas tres? ¿Estoy de noche ahorita? No, estoy al mediodía. ¿Qué no? Creo que voy a ir a hacer esta. Los apóstoles del apocalipsis. A las ruinas indecorosas esas. También está este otro. Serían estos dos. Hago este. Y ya, porque ya todos los seguidores están maxeados. Y también tengo todas las habilidades al máximo. Así que voy a hacer esa mierda. No sé, voy a hacer primero este, supongo. Es mundo abierto. Semi abierto. Bueno. No. Bueno, no sé. No sabré decirle. Tipo, no es como que yo pueda irme por ahí y controlar cómo voy a dónde voy. Tipo, vea cómo funciona. Uno viene aquí. Y aquí selecciona dónde quiere ir. Entre las ciudades más grandes hay viaje rápido. Por ejemplo, si yo quiero venir a esta ciudad, aquí puedo hacer un viaje rápido. Pero si yo quiero ir, por ejemplo, aquí, toma tiempo llegar aquí. Toma un día, por ejemplo. Por decirle algo. Es tu llamada. Great. Entonces es tiempo que uno pierde del juego como tal. Vea, aquí es donde uno pasa el tiempo. Uno puede hacer otra mierda. Solo que como ya tengo todo realmente... No sé qué hacer. Plantar. Ah, bueno. Esto ya lo había plantado. Se voy con la desagrapa. Qué putas era. A ver, objetos. Solo tengo tres. No había ninguna que estuviera subiendo esta. Daño mágico extremo del uso de un enemigo. Si va justo ahí y saca el final malo, malísimo. Madre, qué bueno. Se vio justo ahí y sacó el final ecuatoriano. Qué tristeza lo de Ecuador. Madre, hijo de puta yerbi le pasan quitando la luz. No me acuerdo. Fue en otro chat que yo escuché que estaba pasando eso. Pero no pensaba que estuviera tan jodido el asunto. Tira la cara al rato y se le pasa yendo la luz. ¿Yerbi es de Ecuador? ¿De dónde putas pensó que era, weón? ¿Qué pensaba? ¿Qué era de ahí? De parrita, hijo de puta. Nunca me lo había preguntado. Sí, sí, es de Ecuador. Nick o algo. Bueno, parecido. Más o menos lo mismo, weón. Levanto el stream por señales de uno, weón. En binario, weón. Bueno, en binario. ¿Cómo se llama esta mierda, weón? El código morse. La misma picha. Ese es a Pichu. Ese es el Caballero Oscuro, se ve Pichu. ¿Qué tiene? Repeler un ataque enemigo en batalla rápida. Daño físico medio de perforación. Me interesan las pasivas, weón. Probabilidad de repeler fuego, hielo, electricidad, viento, luz, escuridad. Aumenta ataque, defensa, precisión y evasión del usuario al iniciar el combate. Este, este está un toque roto junto a este con el que bloqueo todo y estoy rotísimo, digamos. Todos los libros ya estaban leídos también, ¿no? Bueno, voy a terminar este, supongo. Aunque no me puede dar nada, pero qué sé yo, para terminarlo por lo menos. Para dejar todos los que ya han empezado terminados. Tiene buena música. No fallan con esa hora, esta gente. No sé cómo serán los Shin Megami Tensei, pero madre, lo que es persona o este juego es que no... No, ¿cómo se llama? No fallan. Ah, vea, a mí se me lo dieron, vea la vara. Oh, no, aquí abajo sale, no había visto que estaba capturando toda la vara. Toda la pantalla, pero vea, aquí está. Ratón de biblioteca, lee todos los libros. Ahí se me dieron el trofeo. Well, el pasajero de caja que llega a Malabelo Stoke, en donde las cristales de maglia se resuelvan a un hombre masivos que se piensen desespas. Por posições tan claras como cristales, las excavaciones aquí fueron consideradas tabúes y prohibidas por la Iglesia Sanctana. Pero, algunos dicen que el minuto continúa en secreto. Como el Persona 3. Que imagínense... No, es que me da mucha pereza. Platinar algo. ¡Mina Malivelo! Estas estatuas son de cristal de magla. No solo las estatuas, la magla es muy densa y el volumen debe de haber cristal... Y el volumen debe de haber cristales de magla por todo el subsuelo, extendiéndose hasta donde alcanza la vista. Aprovecho, Gau. El vicio de Rainbow Six no está funcionando. ¿A qué se refiere con que no está funcionando? Que lo están vergeando. ¿Tú qué opinas, Metrobomba? Da Juju. Es bonito. Puedes apreciarlos cuando son tan grandes, ¿verdad? No había visto la forma, se supone que es como una esfinge esa mierda. Algo así por el estilo, pero acomodaba a humanos. La mayoría de los detonadores que se usan en nuestro país proceden de este yacimiento. Gracias a eso, los experimentos con detonadores tuvieron tanto éxito. Basilio. Hey. Me parece normal que haya un montón de cristales de magla, pero porque siempre tienen una forma de... Tienen forma de persona, perdón. Según dicen, pueden tallarse todo lo que se quiera, pero siempre acaban adoptando una forma de persona, los muy condenados. Quienes se dejan la vista en las minas son los que mueren en los experimentos con detonadores. Se me ocurre que su resentimiento afecta a la magla. ¿La forma de qué? De persona, man. Me refiero a que solo jugué 6 partidas y me ensalí. Ahora estoy en LoL. Y borre LoL y solo juega eso, entonces. La mierda esa del Rainbow Six. Es posible. Wow. No. No son más que rumores. Nadie sabe cuál es la verdad. Ni se sabrá nunca. Sus gigantes de cristal parecen estar sufriendo. Quizá la historia tenga algo de verdad. Parecen estar sufriendo. He recogido una planta que crecía en una grieta entre un cristal y una roca. La de Lutero. Basta de hablar, pero vamos al surcador. No hay con quién jugar. Ah, llore. Llore entonces. Playazo. Tanta la mierda. Que es el hecho. Que lo que está frente a ellos es real. La invitación es... Ah, ya está el set de demons navideños. No sé si se dieron cuenta. No sé si lo habían visto. Pero ya está puesto. Es el refugio de aquella extraña secta religiosa. Está todo sucio y no sé qué. Está todo sucio y lleno de arena. No me gusta rechazar las creencias religiosas de los demás. Pero es que no comparto la idea de que la muerte es la salvación. Sean cuáles sean sus... Un momento. Eufa... Bueno, en fin. No es como que ellos se fueran a matar, pero bueno. Sean cuáles sean sus creencias en cuanto se ponen a atacar a la gente por las buenas. No son diferentes de unos bandidos cualesquiera. Pongo una pinga navideña. El imodeste, el duendecock, no tiene un gorro de navidad. No solo eso. Su plan tiene como finalidad de acertar a la capital real con armas. ¿Cómo es posible... ¿Cómo es posible dejarse lavar el cerebro hasta ese punto? Es absurdo... Buscar cordura en una mente perturbada. No nos queda otra que hacer dos papillas. Cagadón no tiene. Vámonos... A quebrar sus hijos de putas. No voy a guardar. Bueno, voy a guardar porque yo en verdad. Aunque tiene auto guardado este juego. Vamos a ir. Vamos a ir. Huey, ¿qué pasó, huey? Darte a la vista que el olvido no es el único peligro que nos has hecho. A ver, tampoco es para tanto. Me salió el hijo de puta viejo que puso Kanji, pero para bajar aquí que no me salga el estúpido ya. Pasé como 15 minutos haciendo un meme de mierda porque se me olvidó como ajustar el aspecto gratis al renderizar. Medio lo vi por encima, no le di que decía, vi que era algo de Metal Gear, pero nada más. Ahora luego cuando coma lo voy a... Pues no está. A ver si me meto en un solo pichaje. Me quedé cada vez. No voy a decir nada de un puto cada vez. Au. Hay un hogar por el que no fui por ahí, pero no sé si tengo que ir más abajo o más arriba. Justo como un hijo sacó colaboración con la liga. ¿Y qué hace? Oigan la colaboración. ¿Qué se supone que es? Ah, solo una chama de la liga que dice Luisito. Me imaginé algo más decente, no sé ni por qué. Voy a seguir por esta parte. Si, vaya, agarra al hijo de puta peor equipo, mal. Si, vaya, agarra al mismo tiempo. Si, vaya, agarra al mismo tiempo. Ninguno respira. Se habrán hecho estas magulladuras al intentar resistirse. Debo saber yo. Ahora mismo en estos, no sé quién. Uy. Es maravilloso. Yo he visto más de hoy. Ya es, ya me quedo. Hasta cartagora mejor, bro. Oigan, imagínese que se acaba colaboración con... Magigo, el equipo todo mierdero, magi, qué sé yo, con Barrio México, por decirle algo. Con Limón F.C. los revivía. Con Black Star, será la vara. Así es como se llaman ahora, creo. Tiene una Collabson ahí. No quita que sea otro equipo en el verano. Todavía no ha hecho colaboración con Carmelito, Barrio México, así que todos los demás son mierda. ¡Hue puta! No sé, mal de puta se estoy yendo. Bueno, pero aquí está el objetivo. San Gabriel de Agosta F.C. Playo, ese equipo existe. Uy, pensé que había una. Una hija de Gran Sabio. Pero creo que esa no se lo puedo poner a ninguno. ¿Sabes? Corona de la reverencia. ¿Quién puta tiene esto equipado? Bueno, ya que ya me lo equipé. Ah, no, ninguno. Corona que solo puede portar quien el pueblo haya aceptado como rey. ¿Qué? Pero no me han aceptado como rey aún. Añade un ícono de turno al inicio del turno. Solo protagonista. ¿Por qué tengo esto? El juego me acaba de marcar un spoiler. Creo que está mal si le puedo poner a esta otra hora, ¿no? Sí, todos los atributos más cinco. Vámonos. No está en mi mirada. Eres el líder del... Ah, bueno. Típica hablada. Este mundo se ha vuelto loco. Es por ese motivo que debemos subir lo antes posible. Fue él quien me lo enseñó. Me ordenan matar, me ordenan salvar. Me recuerdan que en la muerte se nos guía hacia un nuevo paraíso. No sé quién te ha dicho eso, pero la muerte no conllevará la salvación. Y utilizar armas para atacar la capital y defender esa idea es despreciable. ¿Qué armas? ¿Te refieres a ellos? No son armas. Son... Son el dios de la salvación. ¿Quiere decir que no hay armas? Ese dios de la salvación del que habla parece a un peón. Ok, sí. Creé que mi papel en todo esto había finalizado. Conoceré a todos a la salvación y así yo también me embarcaré hacia el paraíso. Dele a ver qué. Tres hijueputas. Es débil a la luz. ¡Vamos a instruirlo! ¿Qué mierda? Pensé que tenía una... Una mierda de esas de luz. De los ataques pichus. Ya me he vuelto a los otros dos. No, ¡no te vamos a empezar con la luz! ¡No a los samarai! ¡¡¡¡SAMARADO!! ¡¡¡¡¡¡¡¡SAMARADO!!! ¡¡¡¡TREOS!! ¡¡¡¡¡¡SAMARADO!!! ¡¡¡¡¡¡SAMARADO!!! Y mierda, solo con este va a detener esa vara de luz y es leve, güey, venga. Ah, bueno, no. A todos los enemigos. No, a mi picha, entonces. Si pudieran fundar un cantón, ¿cómo lo llamarían? No lo harían. Ya, directamente. ¿Cómo putas sabré si la base del Play 5 Slim será compatible con la del Play 5 Pro? ¿Qué es ese emote? Lleva unos días ya, lo hizo Hazard. Claro, yo creo que no. Yo creo que no es compatible, creo. Pero le va a tocar darse cuenta al mismo día, man. El día que le llegue sabrá, güey, porque creo que no han dicho, ¿no? Tipo, los Plates de los lados ya, tipo, no son compatibles. Pero creo que la otra vara, creo que les tanto. Tampoco, creo. Puta y putas, ¿qué seguirá? No sé, güey. Quiero ver si es un compatible y saber si me voy pidiendo una por Aliexpress. Yo me atrevería a decir que no, no creo. Pero ya hay gente que tiene el Play 5 Pro. Así que, man, de unos días a ver que... Uno o dos días a ver que alguno... Que alguno pruebe, supongo. Facha de caramba, ¿no? Cuesta 25 rojos, la original, Playwell Vara. Uy, déjela sin estanta, así tengo ya mi Play y no me ha pasado nada. Menuda suerte de chorradas escupido para que todo acabe en un suspiro. Y tanto, además era pura desesperación. No tenía intención de alguna de asesinar a nadie. Algo no va bien, pero no puedo... ¿Entonces qué es eso? Ya usted. Es un humano. No me digas que este es el dios de la salvación del que hablaba. Su intención era arrojar a un humano contra la capital. Habría sido catastrófico. No me explico cómo lo ha mantenido en secreto. Tiene que acabar. No podemos permitir que la gente se crea lo de esa falsa salvación. Vámonos. El Pokémon más buscado este mes fue el... Ese es el... El que yo creo que es, Play. Ah, qué débil. Qué tipo de putazo mete esta hora. Ah, y lo fallaste, güey. Ok. Qué labora con el juego ese de cartas de Pokémon. Ay, yo no sé cuál es, Play. Yo no lo he escuchado. Hola, Bill. ¿Cómo está? Ese miedo... Está turbio ese asunto, ah. No, no es este. El electricidad no es bueno contra ellos. Esa es la última cosa que necesitamos. ¡Samuráis! ¡SALF! Páguenme los 200.000 que le preste el otro día. No me ha prestado ni mierda a usted. Es de abrir sobres pero en juego. Eso no era lo que hacía Andreu en FIFA. Que el mal tenía una aplicación en el teléfono donde abría los sobres. Como que tradeaba con monedas o alguna mierda así rara. Todo adicto el hijo de puta, man. Armadura dorada. A nivel 70, man. Póngamelo en Fuerza. No, en Fuerza Alvara porque yo casi no hago ataques físicos. Mejor en magia. Achuela de fundador. Un plan para atacar la capital real con un humano. Tiemblo de solo pensar en lo que habría sucedido. Nosotros les hemos parado a los pies. Así que la cosa ha terminado bien. Y con el humano, el fundador y el fundador acabados. La organización tiene los días contados. Es probable que desaparezca pronto. Pero si las aguas no se calman habrá quien siga sus pasos. Siempre aparecerá gente así mientras vivamos en un mundo que haya... Eh, que haga, perdón. Que la gente prefiera que... Madre, no sé hablar. Prefiera la muerte. Esto significa que debemos derrotar a Luis cuando... Ya, sí, madre. Ya sé que tenemos que derrotar a Luis. Y fue puta. Vámonos a la entrada. Ya sé que tenemos que ir a informar, madre. No le pueden sacar la armadura de oro a Ser Cimillonarios. Y la armadura de oro me la dieron, güey. No sé quién se la pueda poner, pero me la dieron. Es esta, ¿no? De un precio y una resistencia fuera de serie. Ahora quiero ver cuánto cuesta esa cochinada. Llegué tarde. No he hecho mucho. Nada más la dungeon esta y ya. La que tenía puesta el humano. A su, me la dieron cuando lo maté. Nosotros vamos por la taberna. Por loco que suene, el hombre con el que luchamos en las ruinas tenía intención de usar a aquel humano como arma, ¿verdad? No. No era eso. Estúpido. El comando del How Long To Beat. Creo que es... Como para abrir pregunta. El símbolo de interrogación de abrir pregunta. Esa vara. How Long To Beat. Y el juego. Si no me equivoco era así. Suerte de que conseguimos evitarlo. Aunque mucho me temo que no será la última vez que pase. Que atajarlo de raíz. Vamos, que hay que derrotar a Luis. Que sí, que hay que derrotar a Luis. Que ya sé. Ya sé. Lo tengo presente. El día de que el héroe trae cerca. Que verá el crowning de un nuevo rey. 15 días permanecer. A ver, a ver, al centro de reclutamiento. Las noticias vuelan. Estaba causando un gran reloj en Gran Trat. ¿De verdad tenían escondido humano en su guarida? Madre, ¿cómo se dieron cuenta? Esa era su arma. Pensaban soltarlo en Gran Trat. La gente no deja hablar de que lo mataste y salvasteis Gran Trat de los bandidos. Aunque también hay quien no se traiga que hayáis sido vosotros. Bueno, verdad, sí. No te desanimes. Hay quien todavía te considera un héroe. Y yo sin ir más lejos. Ah, la puta. Además, cuando se enteraron de que te habían... De que habían acabado con los bandidos. Todos se pusieron muy contentos. Había muy... Había... Ah, puta. Hacía mucho tiempo que no pasaba algo así. Tiene la recompensa. Perfecto. 172.000. Creo que me queda nada más una, ¿no? La de la torre aquella. All right. Me es largo, ¿eh? Life is strange, Jesse. Hay mucha gente que duda de ti, pero llegará el día en que dejarán de hacerlo. Hasta entonces me temo que no me queda más remedio que confiar en ti para completar estas misiones. Ah, no. ¿Ya están todas completadas? No. Ah, es que lo otro era una hora aparte. No era uno de estos. Sí, es verdad. Hue puta, que me equivoco de botón. Misiones. Sí, voy a hacer esta. Hago la de Alonso y voy full principal de ahí en adelante. De ahí en adelante lo que quede. Ahora, pues. De lo que sea. De ahí se sabrá allí. El lugar tiene un ambiente indescriptible. No nos queda otra que quiera comprobarlo nosotros mismos. Tal vez haya un enemigo monstruoso a la acecha. No se pierde, ¿no? Cualquier método que sirva para fortalecernos es más que bienvenido. Ok, vámonos. Un día, voy a plantar semillas, supongo. De la varesta, de la... De la floresta. A ver. ¿Cuántos tengo? 66, ok. A ver, este es el que estaba subiendo. Sí, ya al menos lo lleva al máximo. Creo que son como 40 y pocas varas, ¿no? Para subir algo al máximo. Tipo una vara normal que no sea élite. Será el que conviene más subir de todos esos... Ese debe ser, creo. Lo voy a subir a ver que... El físico es severo de luz, un enemigo. Capaz debería subirlo a ese nivel y debería ver la vara esa. Nuevas habilidades, nuevas posibilidades. Debería de alcanzarme, creo, si no me quedo ni picho. Aún me quedo más fuerte. He encontrado un nuevo poder. Perfecto. Mmm. El de general. Invocador. Bailarín enmascarado me quedan, más o menos. A ver. Poner lo poquito que me quedan algunos de esos. Invocador. Este mismo. Mi mayor miedo. No hay veces estrenge. Este armen puede que salga. Esta acción tendrá consecuencias. La llevé. Usted que sabe. Por poder puede pasar. Estoy seguro de que usted no es el mismo luego de aquel incidente que usted contó cuando le tocaron la puerta y usted hizo un sonido un tanto extraño, se podría llamar. ¿Alguna consecuencia tendrá? Capaz la consecuencia es que se cagan. Usted que sabe. La verdadera prueba no se aguarda. Se llama poder prohibido, ¿no? ¿En qué consiste exactamente? ¿Es un arma o algo? Cualquier poder, del tipo que sea, podría ayudarnos a contrarreírse, ok? Por fin quieres enfrentarte a la prueba. Esa voz de mujer es la misma que vive en el antiguo santuario de la. Ahora que has recuperado la verdad y luchas por el trono, deberías demostrar serlo bastante fuerte como para salvar el reino. La gente espera en ti y las virtudes propias de un héroe. Sigue tu camino. Aquel que pretende guiar al pueblo debe saber a lo que se enfrenta. Caras nuevas. ¿Quién eres tú? Eso no puede ser. ¡Wow! ¿Esta es la que habla? No puede ser. Proyecto un poquitín de magia y vosotros ya me veis. Eso no es lo que me esperaba. Soy ágrica y quizás solo pueda hablar con vosotros un rato. Ágrica. ¿Quién putas eres? Tranquilo, joven. Esta es la torre abandonada. ¿Podéis decirme por qué habéis escogido este sitio para la primera prueba del dragón? Como que primera. No tenéis ni idea de nada. La prueba es de lo más sencillo. Antes de nada, subida al nivel superior. Empecemos, pues. Si eres, queráis ser dejada atrás vuestras imperfecciones y subida a lo alto de esta torre. Ok. Se ha ido. ¿Quién putas era? Tiene una voz infantil, pero a veces habla como una señora mayor. No sé, me da un mal rollo. Pues parece que ese poder prohibido está aquí de verdad. Un hada. ¿Qué pasa, Gálica? Nada, estaba pensando. Teniendo en cuenta que nadie lo ha reclamado nunca. Está claro que la prueba es dura. Debemos estar preparados. Vámonos. Pero si vamos a hacerlo hay que prepararse con ciencia. Como ha dicho Heismay, si y si vemos que no lo vamos a conseguir, nos damos la vuelta. Vámonos. Voy a guardar antes de... Ahora sí, vámonos. En esta torre yo creo que sí voy a pasar despichado, la verdad. Como la otra, que casi me pichacean todo en un... Bueno, me pichacearon todo en un combate. Creo que es la única vez en estos juegos que utilicé la vara de huir, digamos. De tal pichacea que me estaban metiendo. Todos los cofres están abiertos. Ahí están. Exemplar. Nos vamos a atapar a alguien aquí arriba. Porque ya fue ahí. Entonces, ¿qué es lo de la...? ¿Por qué me mandaba aquí otra vez? ¿Qué es lo de la prueba esta rara? Yo pensé que era que habían varias torres. Debo que la prueba consiste en subir la torre. Entonces, ¿qué es la prueba? ¿Qué es lo de la prueba? Son tres. Esta era la que me marcaba, al menos. Ese es el bicho, supongo. No, parece que puedo seguir subiendo. Pero no me pegue, no me pegue, hijo de puta. Espera, sí. Ok. Va a ser una pelea re contra, hijo de puta, ¿verdad? Tiraba como nueve de diez o nueve coma cinco. Un dragón. Ok. Gálica percibió una presencia muy fuerte. Yo creo que está bastante claro que ya lo tenemos delante. Cuando yo probé el dragón, pensé que habría alguna otra posibilidad. Pero esto es un dragón con todas las letras. En los funnels vimos uno parecido, pero esto es muchísimo más grande. Hasta aquí ya busqué. Playa, no me diga eso. Pensaba que estaría un pelín más de miedo. Supongo que ya os habríais enfrentado a un dragón. Es débil a algo. Reconozco que no me esperaba que llegaseis hasta aquí. Si derrotáis al dragón, habríais completado la prueba. Cosa que no se ha visto en la constitución de este reino. ¿Con qué? Desde la constitución de este reino. ¿Pero tú quién eres? Y habrá tiempo de dar explicaciones. La paciencia no tiene... La paciencia no parece una de sus virtudes. O no, saber qué. Saber a qué putas es de vino a ver. Jue putas que si tiene vida, güey. ¡A la baciencia! ¡A la cocina! ¡No, no! ¡Gracias! ¡No, no! ¡Gracias! ¡No, no! 4 turnos tiene Jue puta Solo hace críticos Ah bueno no Que mierda madre, había un ataque que yo tenía Que yo me acuerdo que Que le bajaba la defensa A los bichos, pero no sé dónde está Solo se subió la vara esta Reduce su ataque No, madre Quería abrir el menú de objetos Madre, le di al cuadrado sin querer Final ultra beneco Ahora sí es cierto Iba a curar, madre Cagadón, ¿por qué abre las aismes y se lo van a culear? ¿O no? 25 de vida La hijueputa más útil del juego entero Madre, me cago en la puta Jue puta que no he hecho ni mierda Madre, la hijueputa gálica Me sentí estafado y todo No tengo un daño ¿Es mejor extremo o severo? Extremo entiendo que es mal Ah, bueno, pero me dio dos turnos extra la gálica Aunque sea, algo es algo No hay, no hay, no hay ¡Suscríbete al canal! Creo que tuve que haber concentrado con este mago, con otro bomba. Voy a concentrar. Ah, no, todavía tengo la bala o qué? Creo que la siguiente ronda sonaba. Me hubiera curado, soy estúpido. No te preocupes. Ahora acepte tu fe. Me daré tu fuerza. Vamos, vamos. La escena magica. Aliento de dragón. Esa agrofa, qué putas lo uso. Qué vergaso XP 28 de la mierda esta. Hasta allá me pudieron haber dado más, pero bueno. Admito. Sí, se siente bien. Buena tristeza. No confío en que fuese a superarlo. ¡Hey! Hemos completado la prueba. ¿Nos hemos ganado una especie de poder o no? De acuerdo. Tenéis ante vosotros un portador de arquetipo por haber derrotado a uno de los tres dragones. Abandonada toda incertidumbre. Pues llega la hora de anunciar. ¿Y tú quién puñetas eres? Allí se aguarda el atuendo de un dragón retirado del cadáver de la bestia abatida. Vuestro es. El ropaje del dragón sagrado. Esto es un fragmento del cuerpo del dragón que se usaba como armadura. Es una tecnología muy antigua y difícil de encontrar. Solo por eso la prueba mereció la pena. Ok. Tengo una pregunta por algo que he dicho antes. Es sobre los tres dragones. Uno de los dragones es el del puro inicio, ¿no? Supongo. Pues las posiciones son correctas. En total hay tres pruebas del dragón. También hay dragones en las otras... Ah, bueno, no, en las torres. Uno por torre. Tiene sentido. Cuando el postrero dragón hayáis abatido... Hayáis abatido y en héroes os hayáis convertido, El poder que perseguí a sus herreros. El poder que perseguí a sus herreros. Qué puta que no salieron. Qué puta telecable de mierda, madre. Pensé que era que estaban duplicando internet otra vez. Madre. Típica mierda que ponen telecable, madre. Tipo... Si pagan antes de tal fecha... Entra en el sorteo de tal mierda, madre. No creo, playa. Y normalmente como por estas fechas o más bien casi que iniciando años... No es cuando se ponen a duplicar a veces, ¿eh? ¡Ey! ¿Por qué no nos repites todo una vez por la forma de que lo entendamos? Reconozco que tengo hambre, maestra madre. Con lo que me rugen las tripas creo que disfrutaré mucho de la cena hoy. ¿Cuándo no has disfrutado tú de una cena? Se hizo unos fenómenos. Acabamos de derrotar a un dragón y ya estáis deseando volver a la carga. A ver, nos vamos a salir de aquí con vida. Eso es. ¿De acuerdo? Yo no sé. Yo creo que yo tengo todas las... Las varas estas desbloqueadas. Que nos den un giga de internet. Ojalá. Ojalá. Si más bien acá... Acá estaban viendo de hacer... De conectar... Tipo, ¿cómo se llama? Como mi hermana vive a la par mía. De quitar cable y... Obviamente usar varas pirateadas. Pero... El caso... De... De poner un... Un mesh, digamos, de wifi. En toda la mierda. Y pagar el internet a medio. Y saldría estúpidamente más barato. La vara está en que yo me tendría que pasar al plan de... 300 megas. Entonces si duplican quedaría igual. Pero con el mesh y toda la mierda. Y... Arroba hice. Yo ni siquiera tengo hice. Mesh. Un... ¿Ha visto los... ¿Cómo le puedo decir? Madre, como... Tener varios routers y todos hacen una única red. Básicamente. Eso es lo que hace un mesh. Y hay una vara que se llama AI Mesh. Que lo que hace es que... Tampoco tengo metrocón. Que lo que hace es que... Digamos que usted tiene tres nodos. La vara lo que hace es que... En base a... La distancia o la señal. Intercambia su teléfono. Sin que usted tenga que estar pasando de... De uno a otro en las opciones del wifi. Haseg. Yo creo que voy a tener Haseg. Y wey puta. Eso solo está en Cartago, creo. Vámonos a la ciudad. Ni mierda. Entendí. Perfecto, man. Básicamente una vara muy pichuva. Puta tamarín. Piensa que todo mundo desde tu real va, wey. Dame el favor, man. Ok. Eso fue increíble. Nos mató a un dragón de verdad. Hasta ahora no sabía... No había empezado a asimilar la importancia del asunto. ¿Y qué pasa con el hada? Según dijo todavía quedan más tores. Parecía que intentaba avisarnos de algo importante. Vámonos. Que le van a bajar la cantidad de megas por fallar la U. ¿Acaso que yo falle la U? ¿De qué habla? Arroba a Starlink. Que verá la crowning de un nuevo rey. 14 días permanece. ¿En serio? Lo vi en el reojo y leí pensionadas y me quedé. Este hijo de puta madre. Este hijo de puta se desató ya. ¿Cómo que qué rico cenar? Pensionadas. al menos no fui el único hijo de puta tamale tuyo móvil no era Kenny el que tenía un número de tuyo el hijo de puta y yo puedo ir a las otras tipo me salen las misiones no, no me sale nada más es ir a las otras torres y ya, o tengo que agarrar la misión en algún lado tengo que ir a la mesa de la hora esta quiero ver bien el mapa ok, hay una este no ¿cuál otra? ¿dónde están las otras torres? aquí no he podido pasar acá hay una torre, fijo saber por qué puta no he pasado por ahí bueno, da igual, denme un toque un momento, ya vuelvo y ¿qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Creo que en Guana también hay internet que solo es de ahí. Es que yo creo que eso va por la empresa que se encargó de la infraestructura como eléctrica o alguna estupidez así o ni idea. Bueno, no sé cómo funciona eso. O el internet o qué sé yo. Para mí Guanacaste no es de Costa Rica. Vaya, vaya forma de llegar a Invix. ¿Cómo está, madre? Buenos días. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar de cada quien? Ah, mira, espera, 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 ¿qué es esa torre? Yo en esa torre no he estado. ¿Es nada más ir a la torre para que se active la vara? ¿Pilar de fe ciega. ¿Pilar de fe ciega? ¿Yo aquí sí he estado? ¿No? Pues sí, mamando. Voy a ir. Vale, picha. Vamos. Me gustaría pensar que es únicamente ir y ya se activa la vara, pero probablemente no es así. Equipo. Paje de dragón sagrado. Fuerza 5. Ay, puta, no voy a vender la mierda, madre. Cagadón. Ya casi viene Taco Bell, madre. Aprovecho. Aprovecho, hijo de puta. Ah, no tengo para plantar, madre. Ya casi termino de apagar el play. ¿Hace cuánto lo está apagando, hijo de puta? ¿Cómo que ya casi termina de apagar el play? Vamos. Ustedes no tienen el play como que hace años. All right, padre. Man, ¿dónde es que uno se bañaba en este juego? Vamos. En algún lugar de por aquí tiene que ser. Agosto del año pasado lo sacó a... Bueno, ya pueden saber para cuánto va, madre. Un poquito más de un año pagando esa mano. ¿Qué es esto? Entendido. All right. Ya no vuelvo a comprar nada de crédito. ¿Qué compró a crédito? ¿Qué compró a crédito? ¿Qué compró a crédito y cuántos intereses le pusieron? Estás a cero, madre. No, por eso. Una pantalla. ¿Qué fue lo único que compré así? Yo nunca he comprado nada de crédito, madre. No me cuadra. Si fue el contado. A mí no me cuadra, madre. Pagar... Pagar a crédito, digamos. Capaz quedó mamando sin plata y ese interés ahí, ¿qué? Cuando no estaba suscrito acá. Ah, limpio y fue puta. Mi tía pagó 190 para la primera fila de Chayán que viene el otro año a tasa cero. 190, madre. Me cago en la puta. Qué vergaso de plata, madre. Qué estupidez que para primera fila se pague tanto y ni siquiera tenga como un campo ahí guardado, va, para usted. Dice, usted paga ese pichazo de plata y tiene que ir el día anterior. Bueno, no, tiene que ir la semana anterior. Bueno, no sé, porque son señoras capando tanto. Póngale que tiene que... Madre, que el concierto es a las 10 de la noche. Tiene que estar ahí haciendo fila a las 5 de la mañana para asegurarse que agarre un buen campo. Si no, mamopicha. Au. Como de una semana. Sí, pero como son señoras, uno pensaría que no. Pero también es que están las típicas tías que no hacen nada. No entiendes, las típicas tías que andan pasando el chisme, nada más. Que no tienen nada mejor que hacer las hijueputas. Y se pasan quejando de cómo... De cómo el esposo es un hijueputa y tiene un hijo drogadicto y... Saben lo que me refiero, supongo. Sí, las que son siempre desempleadas, eso es un mismo. Yo voy a comprar entradas para el concierto de Nadal y Marc Anthony por ir con mi mamá. Pero las hijueputas ya estaban más agotadas. Playa, es que uno subestima el... La cantidad de gente... Madre, voy a bajar para guardar. Uno subestima la cantidad de gente que escucha a sus hijueputas, madre. De señoras. Tipo, madre. Es cosa seria esa madre. No tiene sentido. Todo para escuchar las mismas ocho perros canciones de hace 20 años. Y Playa, si llevan 20 años sonando es por algo. Claro, señoras y señores. Playa, ¿usted qué es? Idiota, usted está más cerca de los 30 que de los 20. Usted es un señor. No es tal hijueperra, dragón. Y no viene, pero a lo que viene a ser ni picha esta zona. Pero ni mierda, vine a ser. Me cago en la puta. Cerca, no estaba ya en los 30. No sé, madre. No sé, pero madre, ya es un señor, madre. Le gusta no aceptarlo. Bueno, hay una forma... ¿Cómo hago para ir por los otros dragones? Mi tía sigue a Chayán desde que el malnacido nació prácticamente. Literal, mi tía lo sigue desde hace bien, bien 25 años. Huy puta. O sea, lo hice como si Chayán no estuviera viejo también. Acabo de cumplir 22. Nadie me dijo nada. Acabo de cumplir 22. Seas tan picha, Invis. Usted tiene como 34, güey. 22, dice el hijo de puta, sinvergüenza, madre. Anibar, que ha fui a ese lugar. Me hubiera hecho la de Alonso y ya. En cada huevo, sí. En cada huevo tiene 22, hijo de puta. Mi mamá fue un cumpleaños de Chayán. Este, madre, cada que tiene la oportunidad, madre, se pone a flexear esa vara, güey. Cada que se acuerda, madre. El hijo de puta flexeaba barras de la mamá, Placius. He flexeado una vida que ni siquiera tiene, güey. Jodas, hijo de puta. Se va a poner en varas ahora. No jodas. No son ni mierdas de él. Sabe que tampoco eran mierdas suyas, güey. Tipo, madre, no se eche. ¿Cómo se llama? No se echa la sal usted, güey. No se echa el agua, no la sal. Pero es que ni me acuerdo qué conté y qué no. Placius, eso lo ha llevado contando, madre. Cada vez que se menciona a Chayán, en promedio lo dice usted, madre. O sea, tipo, de diez veces que se menciona a Chayán, unas cuatro o cinco, lo dice. Tipo, como un cincuenta a cincuenta hasta la vara. Chayán no tiene una foto con tu engaño, es tu fin. Con tu engaño. Los ataques del enemigo no le darán ventaja en batalla rápida, ¿ok? El otro puedo subir, dragón, este mismo. Voy a ir a ver cuánto, en cuánto puedo vender la armadura aquella que dizque... Que dizque muy pichuda la mierda y que no sé qué, y precio ya fuera de serie, pero... A ver... No, aquí no. Maldito seas, príncipe humano. Viste, no, la gente alteradísima, pero no pasa nada. Lo importante es que no nos afecte, qué putas. ¿Cómo está el Persona 6? Desgraciadamente se no ha salido, pero este juego estaba así, ¿no? Está bueno. Ya fuera de barras, ¿no? Ah, no estuvo pasos. Esa, pero ni picha bueno, venden. Ah, nice. 35 más. Voy a poner esto. Ahora, entonces. 60.000. Tampoco es para tanto, ¿no? Para como lo ponían, ¿no? O sea, digamos un día le dice el rarazo que tiene tres de estas bichas. Ah, me cago en la puta. Esta protege más. Y, um... Pero vale, picha. Tampoco es santa la diferencia. Así, bien. Reunión de fans. Y, um... Vale, pues... Puede ser para pasar el tiempo acá. Supongo que puedo hacer algo, ¿no? Quizá en otro momento. No puedo ir a las cubiertas traseras. ¿Por qué? No puedo hacer nada aquí. Vamos. Parece que no funciona. Ah, qué hijo de puta. Solo en medio viaje lo puedo usar. ¿Qué hago entonces? Voy a ir directamente a dormir, qué sé yo. El ocaso está cerrado, mira. Hola, Axel. A ver, que en la noche tengo que hacer lo de... Lo de Alonso. Plaza de la Posada del Pescador de Bridelhaven. Casa de la Posada del Pescador. Pablos. Axel es el hombre de reposo. Madre, es que por esas playas es que ustedes le dan vuelta, madre. Justamente por eso. Habéis venido. Todo está dispuesto para cumplir con la última voluntad, Alonso. Que su pueblo acepte su donación. La verdad es... El camino al pueblo está despejado. Podemos ir y volver en carruaje en un santiamén. Vámonos. Espléndido. Gracias por sacar tiempo para esto, ¿sabes? Estoy seguro de que descubrirás algo grandioso. ¿Cuándo quiebran a Hanco? Ojalá pronto, güey. Respeta mi teoría, playo. No, es que no se puede, güey. ¿Todo ese dinero es para el pueblo? Esto es más que suficiente para reconstruir el pueblo. Seguro que quiere deshacerte de él. Aceptarlo, por favor. Gracias. Gracias por tu generosidad. Este pueblo se caía a pedazos por culpa de Alonso, pero gracias a ti hemos podido volver a reconstruirlo. En este mundo hay gente horrible, pero también existen personas bondadosas como tú. Creo que deberías ser rey. Si cuentas con el apoyo incondicional de todos los vecinos, puede que tengas un duro camino por delante. Pero seguro que te alzarás con la victoria. Por culpa de ese Alonso perdimos a alguien a quien apreciábamos, pero tú lo llevaste ante la justicia. Eres la esperanza de este pueblo. Nos aseguraremos de darle un buen uso a tu dinero. Que alguien ponga el pasman, que es un pichazo de números. Madre, Axel. Lea la instrucción. Capaz no está en este set, Madre. Bueno, pero para ver. No, sí que está grande ahora. Ahí lo tiene. Él es la esperanza del pueblo. Nos aseguraremos de darle un buen uso a tu dinero. Señor Metrobomba, ¿por qué Alonso hizo algo tan terrible? Su madre era una mujer muy buena. Perfecto. ¿Seguro que esto es lo mejor? No sé, pero ya está hecho. He vuelto a la taberna de Realhaven donde Alonso y yo hablábamos. Salí del pueblo sin limpiar el nombre de Alonso. Me pregunto si ha sido la decisión correcta. Lo robaron. La carta de Alonso ha desaparecido. ¿Se marcaron una Ketchi? ¿Cómo putas está vivo? ¿Cómo putas está vivo? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero todo lo que escribiste fue sincero. No sé, así. Alas, ¿cualdad mi desistiró mi sinceridad? Estoy seguro que no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. el verdadero plástico va a ser que me troma literalmente la reencarnación de hitler la reencarnación a ver realmente hitler sería la reencarnación de metrobomba cronológicamente hablando me entienden puedes juntar a ti y hay spoilers que llegaron demasiado lejos Puta más rápido Ya ven ahí al bici de playa Majestad Alonso ha sonreído Satisfecho y se ha marchado tranquilamente Gracias a los Tejimanejes de Alonso He conseguido el apoyo de toda la gente De la ciudad Pichazo de gente Vean la ciudad Ni un mísero puesto Me moví Mira y no avanza el tiempo Ahora que veo Voy a agarrar aquí Alguna mierda random por hacer Para mañana ir a hacerla La... ¿Cómo se llama la dungeon esta? Va a pasar el tiempo Nada más Que me dé algo a cambio Doce días Voy a ir de una vez a hacer la dungeon esta Que las dos días permanece Aquí estás Símbolo de misión encima de las torres Playo, ¿no? Literal Acabo de ir a... Acabo de ir a una torre ahorita, ¿no? No sale, maje Ahorita que tengo que ir a la vara esta Digo, según yo las iba a hacer Pero no me salió Pero no me salió Espere, de hecho Tengo un dibujo para darle a la estúpida Bueno, espera No me acuerdo haber hecho nada diferente Vean No me sale como misión tampoco Pero vean la vara Creo que estaba aquí abajo Sí, aquí que hay una torre Y fui hasta la parte de arriba de la torre Y no había nada Tipo, no sale como para hacerlo Y supongo que la otra torre es esto que está acá Que no me sale desbloqueado, maje Asumo que ocupo la misión para hacer esta torre O para ver la torre, ¿no? Que se ya Pero no me aparece A buscar de él Voy a ir a darle el dibujo a la... ¿Qué puta es esta entonces? Por mientras, por aquello que tienen que hacer algo Me hice TP al mismo lugar donde yo estaba Ok, ok Vamos a ir ahí de ahí Ahí hay un hada dentro de la posada ¿Será que le tengo que hablar a esa madre? ¡Suscríbete a los debates! ¡Mister! ¡Oh, es tan hermoso! Es el sitio donde acaban en busca de cristales Pero están sacando gente De haber avanzado en la historia principal Hasta que se desbloqueen las torres Luego visita cada torre Y busca la entrada a la misión Generalmente necesitarás cumplir con ciertos requisitos O hablar con un personaje específico para iniciarla Reviso tu diario de misiones para... Más detalles Un pichazo de ayuda Tengo que hablar con un personaje o algo ¿Tiene la misión? No, no tengo la misión Solamente me salía la misión de la torre que ya hice No me salen las otras Pensé que estaba capaz Y decía algo Pero no, no hice ni picha ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me hace falta una torre por desbloquear Pero madre No... No me marca como el lugar para irme ¿Me da a entender? Y tampoco hay ninguna recompensa Tipo todas las recompensas que tenía ya las hice Comprando información Espera, para terminar de revisar A ver si sale La típica mierda que sale como una misión Aquí, digamos Porque yo me imagino que cada misión Que cada misión Yo me imaginaría que pasa Al siguiente punto de la misión Pero no sé A ver Monstruos manzoreos ¿Qué soy yo? Voy a comprar absolutamente todo Todo lo que pueda No sé cómo me va a ayudar a tener los ingredientes del pescado Pero uno de estos no Comercio local La verdad que pereza comprar todo Y... A ver Esto es de una cueva Dice Este no Este ya lo hice El castillo de Criegante Este también ya lo hice ¿No? Sí Rey de la Guarida de los Tratos También Poción de Plaga Ya no te hace falta Tampoco Que si se lo voy a comprar Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está el cambio de mar? No ¿Cómo se llama? Ah, es una gran captura La casa de los espíritus ¿Qué? De los Sanz F del Pasillo Estribor De otro de Yuna Prueba de la Torre Abandonada Esto ya lo tengo Para conseguir el poder prohibido Esto es lo que ya hice No tiene otro Monstruo de la Torre Abandonada Era para la primera vara Sinoma Ya está Tengo el documento ese A ver si Capaz acá es donde tengo que comprar El de... Ahí me sale como una misión Capaz es eso Porque aquí creo que Aquí no hay informante ¿O sí? Ciervo dorado Tiene que estar En caso de calle Creo que es la misión De... Ah, bueno, no Porque lo del playo Ese era para cambiar el clima Que al final yo no lo sé Prueba de tierra ceremoniosa De la tumba Queda lo de este No, esto es otra vara aparte ¿No? Los monstruos del Templo del Dragón No sé yo A ver, vale, picho No, si le no lo compro Ya no te hace falta ¿No? Entonces Lo compré igual por ver Pero... Comercio local Ingredientes Aquí, nada Si lo sigo sin tener la vara Sí Voy a ir a ver lo de la misión Esta que me sale ahí Por descarte A ver qué es Porque creo que es la única Misión que me sale Porque ya lo otro Sería en el Tawuri Hay otra Esta es la última ciudad Que me sale Acá también me salen Un par de varas De misiones Parece Y recados de esos Pero a veces Los recados No son ni picha Sí, se interesa saber He descubierto Que existen unas torres Que se hayan esparcidas Por el país Facilita las cosas Seguro Seguro que he leído De los libros Cuando el caos acude Al mundo de los hombres Aparecerán tres torres En tres torres Una señal Tres pruebas En tres torres Y otorgará el poder Prohibido Ahí está Ese poder Sigue siendo un misterio Además A juzgar por lo del héroe Que demuestre su valía Intuyo que no basta Solo con tener fuerza Sino una Honorabilidad Y cualidades Se le conoce Como pilar De la fe ciega Algunos isleños Saben bastante Sobre ella Para conocer más detalles Hablad con el informante Perfecto En el pilar De la fe ciega Ok Ahí tengo Una torre En cuanto a las otras Dos torres Quizá los Mustari De fuera de la isla Posean más información Ok Y ya tengo una Pregunto si en los libros Te los mostraría Parecía algo relacionado Con la civilización destruida Como el templo del dragón Parece que no te pilla De sorpresa En fin No es asunto mío Pero Francamente creo que Esas pruebas serán Muy peligrosas Los libros Dicen que son innumerables Las vías que se han cobrado Pero confío En que podréis superarlas Por eso quería compartir Con vosotros Lo que había descubierto Ok Ok Ahí hay una Esa era Si esta es una Esta me dio la torre A la que yo fui Y no podía hacer Ni picha Es que no puedo ver El mapa Pero la que está Como por aquí abajo La última Bueno Voy a ir al Madre Me dice tepeo Un lugar random ¿Verdad? Ah no Si La última Asumo que estará En el tabú Y si no No tengo ni puta Y ya Oye más puede estar ¿Alguno de los Randoms estos Que no Que no les hablé Por ser Randoms Sin más Vea este Mustari Que es justo Lo que él me ha mencionado Precisamente ahora Que por fin Tengo información Sobre la torre Menudo infortunio El mío Ha dicho torre Seguro que la torre De la que hablaba Edeni No crees Di antres Un hada Con un Hilda Un hilda Con un hada Perdón No será Si el héroe Es salvador De la isla Mil perdones Me he venido Arriba Y alzado La voz Soy investigador Mustari Y llevo Y estoy llevando A cabo Un estudio Académico Sobre el Folklore Lo que más Me ha llamado La atención Últimamente Es la leyenda De las tres Torres Al fin He hallado La ubicación Exacta De una De ellas Torre de la Insolencia Está al norte De esta misma Ciudad Esa es la que Me hacía falta Ya no me hace falta Que me digan Nada más Yo hago el resto Ahí se me cuida Hue puta Bueno Se ve un toquecillo De dificilillas Se ve Toquecillo Malcriado Va a salir Ese dragón Está el surcador Saca No se supone Ah no Hue puta Las dos Son igual Ahora la que Está aquí A la par Bueno ¿Dónde puta Se supone Que está Acá está Una ¿Dónde mierda Está la otra Tengo que hablar Con el informante Sí Sí Activamente Voy a ir primero Con el informante Mejor Creo que yo quería Hacer esa Primero Sí Una solicitud Hablad con el Soldado Santista De la Plaza de la Ópera Y luego daré la información Que queréis Sobre la Torre de la Insolencia Plaza de la Ópera Nada más verlos Daréis cuenta De que es un poco raro Pero estoy segura De que lograréis Convencerlo Cuento con vosotros Ok Tengo un peor Estas barras Plaza de la Torre de la Ópera No me queda otra La única forma De salir de esta Es matar a Luis Yo mismo Ahora lo he decidido Me marcho a la Capital Real A llevarlo a cabo Según el sistema Deja a poder ¿Pretendes enfrentarte Enfrentarte a él Tú solo No seas tan temerario Un hel de yunada Debes de ser Ese supuesto príncipe No intentéis detenerme Es demasiado tarde Para dar marcha atrás Si Luis se va al trono El país Se convertirá En un infierno En un infierno En el que mi esposa Mi hijo Y mis ancianos padres Serán exterminados Te entiendo Pero solo vas a conseguir Que te maten Nosotros Nosotros Nos encargaremos De Luis Confía en nosotros ¿Qué prueba tenéis Para ¿Qué prueba tenéis De que podréis hacer algo así? Lo que hiciste en el torneo Fue impresionante Pero no es suficiente Lo tengo decidido Así que mala suerte Si queréis Vale Literalmente ya lo matamos Una vez Si demostras Que eso es más fuerte Es que el monstruo Si yo creo De la Torre de la Insolencia Eso ya es otra historia Y hasta el ejército Le teme por su fuerza Si lográis derrotarlo Tal vez pueda confiar en vosotros Si eso no nos venga mal Ponernos a prueba Háblanos de Siocropos Al norte de Altauri En un lugar llamado Torre de la Insolencia De todos los monstruos Que habitan allí Siocropos es el más temible Los aventureros Van allí en busca De fama o tesoros Pero nunca regresan Y si lo hacen Es con lágrimas en los ojos Y el grado entre las piernas Si queréis saber De la ubicación concreta O más detalles Cerca del monstruo Deberíais hablar Con la informante Te agradezco en adelante Pero tal Siocropos Y tráeme su garrote De pinchos Como prueba Si es que puedes Perfecto Si no hacemos nada Lo mejor va a enfrentarse a Luis De verdad Será mejor que lo derroteamos Ok Vámonos Ahora si Con el hijo de puta Este de acá Que ahora ya si Me va a dar La información Me asumo Es de información Que me viene Bueno Pero hijo de puta Pero ya me dijeron Donde he estado O no Que ya me perdí No, no me han dicho La informante De la taberna De la calle Frankus En el taburi Nos contará De la calle Es esto ¿No? Es otra Calle Frankus Si Solo hay una taberna Aquí ¿No? No Me llena de agua ¿Qué? Lo que te hago En la nariz Y por qué Ahí está Perfecto Vámonos Ahora si Ser lo que ocupaba Será Por las sales Que me metió Y Alonso Alfonso No había ningún Alfonso Alonso Alonso estaba El madre literalmente Está vivo No me pregunte Cómo Está vivo Vámonos Vámonos Se puede saber Qué narices Es esta torre Ya sea Esta vez O la anterior Cada vez Vengo más preguntas Nada me sirve Darle vueltas Vámonos A volar Putazos Ahora sí Hay pinta Pedirse Algo Creo yo Hay algo bueno Para pedir O no me pido Ni hirga Si tiene razón Con lo de que La mamá lo planeó Todo No No El madre Lo planeó La mamá No La mamá Está muerta Este es el Que es un dolor De picha Qué picha Vale que no puede Resucitar Y ya está Acá puede Recibiré La velocidad Pero no sé Ah Aquí donde está Mi abrazo Ok Ah no Ok Debería darme un baño Cuando hayamos acampado Pero él también ¿Él también ¿Qué? ¿De qué está hablando? No hay nada bueno Como un descuento Como para pedir 1.0005 A ver Uy Máe Suave Tres 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 chalupas Suprime Y fiesta Frys Bueno Este no está Máe Este no está Máe Increíble Increíble 1.200.000 Máe Hue puta Qué degenerado No hay nada más No hay nada más No hay nada más Podría haber vivido entre los ruedas. ¡Eso es...! Unas islas que flotan en el cielo. Creía que estas cosas solo existían en cuentos. Yo también he oído las leyendas sobre gente que vivía en el cielo. No me puedo creer lo que esté presenciando en... Persona. Hay restos en aquella zona de la isla flotante. Es una torre de piedra de una altura descomunal, con ventanas de cristal. Sin duda, parece construida por personas. Está bastante deteriorada, pero es similar al sótano del Templo del Dragón, ¿no crees? A saber cómo acabo destruida. Como consecuencia de la guerra. Si estallara una guerra en un país tan avanzado en materia de tecnología y magia, no me quiero ni imaginar la muerte y destrucción que ocasionaría. Estos son los vestigios de los sueños de alguien. Pensar en eso me pone triste. Sueños de aquí podemos sacar una enseñanza. Por muy grandes que sean tus logros, tarde o temprano se desvanecerán. No. Como porque grita persona. No, no. ¿Cierto? No, no. ¿Cierto? Todos los dibujos del viaje. Ok. Si hemos de filosofar, deberíamos volver al presente por el bien del mundo real. Ok. Aquí. Perfecto. Send you. No. No es una de las cosas tan altas. No, no. No, no. 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 ese lugar es igual que la última torre no hay duda por fin habéis llegado malparida, no me dio la misión habéis tardado muchísimo me teníais aburrida como una ostra ¿es cierto Lolo del título? sí pues habernos dicho hacia dónde ir si os lo contara todo qué clase de prueba sería esta los visitantes normales no pueden hablarme pero vosotros tenéis unos arquetipos que os permiten charlar conmigo en fin, estés ante la torre de la insolencia si os consideráis invulnerables este lugar no tardará en poneros dos pies en el suelo si héroes queréis ser dejad atrás vuestras imperfecciones y subid a lo más alto de la torre me gusta hacer monólogos si héroes queréis ser ahora que lo pienso eso ya nos lo dijo antes no hemos venido para eso ya te lo digo ya ¿qué significa en realidad la palabra prueba? al fin y al cabo los tesoros los tesoros se custodian para que no los roben esas pruebas parecen un reclamo de que la gente un reclamo para que la gente venga hasta acá déjenme déjenme repetir la misma frase una y otra vez vámonos a pelear ya sé que es peligroso ya sé que es peligroso usted debería de preocuparse por el madre que le está quitando a la cuela por él dice por los por los debería preocuparse para empezar la insolencia dicen que vengo mis tapas eso es lo más probable no sería nada raro mejor no digo nada no, no a Stapher no le debería decir nada debería decirle algo a los maes es que no entiende ahí está la barra yo respeto ahora respeto a los maes esto parece valioso un espéselo perfecto ¿qué ahora? peor al chilo yo ya me entregué al señor no sea tan estúpido para hablar déjame el favor deje de demostrar su estupidez después debería tenerse no dejando que se la quiten perfecto y ese hijo de puta la verdad que prefiero no pegarle ese mazo está muy roto la otra vez ya me ¿cómo se llama? ya me he hecho una verga au ya un piso más no luego de este creo ah no son arqueros yo pensé que eran eran de los rotos esto es hijo de puta según yo man guardé parmeo serio es este le cuento me están dando hoja hoja de luz de héroe casi que por cada bicho que mato au 30 y creo que la mayoría son solo este rato digamos creo que me alcanza para terminar de subir este debería por lo menos ah no pensé que era para subir a los bichos esto grita encanto aturdimiento olvido sueño y furia de 3 a mi me soltaron 3 pero eso es estúpido lo voy a matar tampoco tampoco eso va a pasar todo el rato aquí vámonos patria ok se supone que está ahí a ver vámonos a ver que te han hecho vergas este hijo de puta ah primero me tengo que quebrar este mal ah ok tiene que ser el cio acropos todavía no es el careverga que yo creía necesitamos ese garrote bueno cada quien no me agradaría que lo usara contra nosotros creo que lo mejor sería acabar con todos a la vez pero solo hemos encontrado uno ahora puedo hacerlo el mismo día en principio si no porque uno puede seguir explorando pero bueno tengo ese ataque puesto no repele ninguno no nada más no le puedo mandar no me acuerdo ni cuál era el que no le podía mandar pero no le puedo mandar ese si hubieran cansado ni una ronda bro trabajo impecable tenemos lo que buscamos si tienen los pinchos el garrote ese hemos librado nos hemos librado del monstruo con un puñado vendrá ya como prueba de nuestra destreza si se me permite creo que nos falta algo por hacer aquí es correcto hay que seguir explorando vámonos va a ser el hijo de puta este parece que si puedo no me tuve que volver por suerte que ya me estoy quedando un toque corto de día después de esta misión en la paja grupal se podría decir vámonos sale el dragón ahora sí sí que es un dragón ah no en serio ya me lo esperaba aunque ya aunque ya me lo esperaba si tenerlo delante me da escalofríos si yo mismo no estuviera temblando así te diría que eres una cobardica aunque reconozco que esta sensación de alerta no me disgusta en absoluto momento su cuerpo hasta que lo tiene un cuerpo entero impregnado de veneno no me joda que sea el veneno de la tierra es un dragón venenoso verdad no tengo amuletos contra veneno son los primeros que llegáis a los más altos de dos torres desde los albores del reino quería ofreceros un cumplido de lo más sincero y amable por tu parte cuesta alegrarse alegrarse si alegrarse a los pies de un dragón asqueroso pero se agradece igualmente si veis que estaría aquí habéis venido de todas formas no me hagáis quedar como una mala anfitriona déjeme pelear ya vámonos debes quedarlo todo como siempre deje de tocar las pelotas ahí hueputa hueputa le metió un buen pichazo le cuento me Los repele, ah, yo me cago en la puta Ah, que débil este hijueputa No va a ser débil Ni mierda ahora, verdad Es de esos hijueputas Me quito todos los efectos positivos Este hijueputa Madre, póngase más turnos Si quiere, ya que está, no, digo yo Qué raro que Que repele eléctrico Con este mano no le puedo hacer nada Si me pego así Madre, pero cuánto daño es este hijueputa Que de un golpe débil se mató Me cago en la puta Qué puta haces eso Con qué le pego a este bicho Todo poderoso O si no, qué O si alope Vamos, no, no, no Como esto, duele soul Somebody, help, please Hey, no, 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 no magoón O vivo ¿Con qué hago? No, si quiere saca otro turno más, ya que está. ¿Con qué mal lo puedo atacar? ¿Aceptar la derrota? Pero todo lo repele, hijo de puta. Y este... Este sí le puede pegar, pero me mató el veneno. La fantasía ha muerto. Este hijo de puta es difícil o una mierda. Así yo me mato. Pero me mato, pero y el reele, me refiero. Tipo, qué puta, duro. Qué estupidez de bicho, man. Está demasiado, pero demasiado roto. Repele también hielo. Es que, madre, si me empiezo a matar otra vez con todos, sin lo que sé yo, con que va. ¡Todos los repele! No sé mate que acaba de pagar la suerte. Ah, bueno, más relajado. ¿Todos los repele, hijo de puta? ¿Qué puta, qué puta, duro? Va a ser una pelea larga. Solo... Entiendo que solo con todo poderoso le puedo pegar, ¿no? Hola, aquí los pirvanas. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y ataques que ignoren resistencias. ¡No, no, 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 no! Está demasiado acerto, man. ¡No, no, no! I won't be beat. I use what I must. Can anyone get him back on his feet? Behold. We'll do this together. Get him healed up. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Pero jugué a League of Nightmares, juegazo. Es bueno ese, yo me lo pasé y no entendí, pero lo que viene a ser es mi picha. Pero está vacío. Está interesante. ¿Cómo era? ¿Cómo era para tácticas? ¿Puedo cambiar a alguien que está envenenado? Madre de la puta que lo parió. Es que si la puta está haciendo nada, no puedo ponerlo a hacer nada. Si no solo el usuario es este. ¿Puedo probar algo? Si se lo pegó. No puedo usar síntesis porque este hijo de puta no se cura. No hay nada. No hay nada. Pues incluso eso es porque le rieguía de una casa si caían en lugar. En lugar de quedar de pie. Mala suerte. 87 turnos. Tiene el hijo de mi puta este. No voy a morir, creo, en medio de tirar toda la mierda de esto. Pero vale picha. Ahorita querría, ¿para qué? Ya lo sé aquí. Igual solo lo puedo atacar con este man. No lo puedo atacar con ningún otro. Porque todos los demás hicieron ataques normales. Si lo uso, recién lo acabo de usar. Mira, cuando reviven uno sale con menos vida. ¿O no? Ah, qué hijo de puta. No tengo para bajarle. No tengo para bajarle la mierda a esto. No tengo para bajarle la mierda a esto. No tengo para bajarle la mierda. No tengo para bajarle la mierda. No tengo para bajarle la mierda. No tengo para bajas. No tengo para bajarle la mierda. No estoy p магаз en la defensa. Va bien. No tengo para bajarle la mierda a esta. No tengo para bajarle la mierda. Uy que hijoputa más intenso Que bicho más estúpido Demasiado, demasiado roto Vale que no lo tengo que hacer reiniciando la pelea Que si no me corto las bolas Está demasiado roto, hijo de puta Hemos vuelto a lograrlo, solo hace falta mentalizarse Dulceada, seguimos tus órdenes Magnífico todos los niveles Además pensé que tendrías la fuerza suficiente para superar a dos de los tres dragones Sin duda tienes un poder incontestable Osea guarda el atuendo de dragón retirado del cadáver de la bestia Ok Única del dragón sagrado No, no me pedí nada Que haga un último dragón Impresionante Resumo a Magla como la armadura de la última vez ¿Qué ocurre? ¿Le pasa algo al tesoro? Nada malo, pero no me convence Este es el poder prohibido No le falta razón Las dos piezas que hemos recibido son magníficas Pero no son más que atavios de protección Si decía protección, ¿no? Si No pueden ser tan prohibidos como para que fuera necesario construir una torre con un dragón en lo alto para protegerlas No Sois más listos de lo que aparentais Debemos interpretar que en la tercera y ultimatoria nos revelarás la verdadera naturaleza de lo prohibido Será genial, ¿verdad? Cuando al postrero dragón, a Jayce abatido y a Rosas a Jayce... Ah bueno... Está bueno, ya le llegó la otra torre Como de costumbre suelta su discurso y se va Ahora nos toca... Ahora no toca preocuparse por lo que ha dicho y que no, tenemos que seguir adelante Vámonos Para comer, decía el hijo de puta Larguémoslo ya a este hijo de puta torre Hijo de puta dragón ese de hondo, güey Voy a guardarlo Para que no me toque... Para que no me toque repetir esta cochinada otra vez Espere... Puedo poner... Consultar el mapa Puedo poner que vayamos de una vez a la otra para mañana o no? Para tener que dormir primero Lo jale primero aquí No, si no La madre nada más dice ese hijo de puta frase y ya Vámonos Debería entregar la mierda a aquel madre, ¿no? Ya que estoy... Y luego ya voy a la última torre Es hora de tener que luchar contra otro dragón, sigo sin creérmelo la verdad Encima parece que tenemos que preocuparnos de otra torre Duke, esto sea una mera coincidencia Por muchos dragones que hay allá afuera, tendremos que acabar con ellos Calma, no te vengas hasta arriba, recuerda por qué hacemos esto Hemos logrado toda una hazaña No pasa nada por celebrarlo Esta experiencia nos dará fuerzas para enfrentar los días venideros Quedan 11 días, ¿qué es? Si, más de que ya se ve Si, más de que ya se ve Parece que Barton me ha enviado una carta La típica de siempre que manda al hijo de puta ¿Qué es? No, no, no Objetos Tengo bastantes de estas varas Algo pusiera directamente en el que ya estaba subiendo O sea, antes ven en cada turno del usuario, revitalización 13, así no estaría mal tenerlo por allá. Lástima que solo se pueden heredar cuatro habilidades. Nada por el Retreat Man, no se haga como si lo hubiera hecho hace rato, literal acabo de ver que lo acaba de dar y bueno, no está. Así que no joda. A ver qué picha se mamá, ya ni gracias le voy a decir, hijo de puta. Parío Andreu, jale de una vez esta misión, a ver. Que no me deja ir de una vez, ¿no? A ver, en el tower. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo es? ¡Vamos! Además si os habéis tomado en serio lo que os dije y me ha acomodido. Se ve que prestáis atención a cualquiera que esté necesitado de ayuda. Sea quien sea, eres mucho más apto para ser rey que Luis. Tal vez de verdad pueda superar a Luis y hacerte con el trono. Bueno, te concedo mi respeto, aunque con reservas. Acepta esto como muestra de apoyo. Espero que os ayude a vencer ese vil... ¿Ese vil qué? Advenedizo. Vuestra reputación nos precede, así que os daré algo de propina. Perfecto. 82.000. Ni tan mal, si no me sobrara la plata. Parece que te juzgué mal, lo siento. Ganar a Luis no va a ser fácil, pero ahora yo estoy de vuestro lado. Luchad con... con Ahinko. Gracias por tantos ánimos. Tenemos que asegurarnos de no decepcionarlo, ok? Vámonos al surcador y una vez voy a la... a la torre que falta. Última torre. Esperaría que este no sea tan dolor de culo como este dragón que me acabo de volar. Vámonos. Entrándose a otro dragón venenoso, madre. Todo bien. Todo bien. Jajaja. Entré eso, ok. ¿Vámonos al surcador? Entré eso, ok. Jajaja. Entré eso, ok. ¿Qué te sabrá de su ciber para terminar con 3 millones? Se me ha ocurrido una cosa... Si el surcador puede volar, ¿por qué le echas? No hemos aterrizado directamente en la cima de la torre. Yo me pregunto lo mismo, ma. ¿Por qué hay un dragón allá arriba? No te recuerdo. No es tan estúpida, ma. Vamos a aterrizar perfectamente. Tendríamos un problemón si el surcador acaba hecho pedazos y no podemos escapar. Tampoco creo que a Ágrica le gusten las medias tintas. Nuestro esfuerzo no servirá de nada si no logramos el objetivo a su manera. Que no se te olvide. ¿Qué conclusión tan sabia? Hmm... Mira tú por dónde. Aspirantes, héroes enciernos que todavía no han salido del cascarón. Bienvenidos. Este es el pilar de la fe ciega de la última prueba del dragón. Llevo aguardando este día desde los tiempos del primer rey. Que comience la última prueba. Si llegáis a lo más alto se abrirá la puerta que lleva al poder prohibido. Se imagina, ma, que sea una pelea contra Joker de Persona 5, por favor. Si ustedes queréis ser, dejad atrás vuestras imperfecciones y subidá a lo más alto de esta torre. Sería tan absurdo que se me saliera en este juego. Todo listo, vámonos. Si, madre, no hace falta que hablen todos. Vámonos. Pilar de la fe ciega, voy a guardar. Antes que nada. O sea, ya estaba explorada. Totalmente. Voy directo para arriba. Vos enemigos. Que puta. Mildex fue por un bicho random, güey. ¡Vad겠다! ¡Los enemigos! ¡No! ¡No le damos! Un escarabajo, esa mierda ok, escarabajo de oro si, esa mierda al final no la usé para ni picho No, no voy a olvidar con el viejo ese que supuestamente quedaba mierdas por esos escarabajos Vergaso de bichos Ole Este bicho es muy raro, está haciendo unos huevos, que putas Ahora si, ahora si sale la cochina esta, no como hace un rato que llegué aquí y no había ni picho Vámonos De fuego, osea débil al hielo, si o si Tal vez Su cuerpo emite un brillo carmesí, es un dragón de fuego Siempre lo estoy con los difíciles Perdonad, no es mi intención interrumpirlo siempre, pero... Parece que sí Los tres dragones son que... ¿Está hablando? Ah no, son tres dragones que desde tiempos inmemoriales están consagrados a sanar esta tierra Cada uno desempeña una labor específica, son guardianes que han soportado muchas adversidades Las brutalidades de la civilización junto con el calor y el veneno que emanan de ella Hoy intentarán llevar a cabo su último cometido, presentarse ante vosotros, la encarnación de esta prueba Voy a repetirlo con menos palabrería Déjalo, resumiendo que hagamos con este lo mismo que con los demás, no? Es eso Si, que sencillez tan envidiable Es importante tener unos buenos cimientos, quien no puede sacar a relucir sus poderes, nunca se convertirá en un héroe, aunque yo veo que eso no es nuestro caso Ok, vámonos Nuestro juego llegó a su fin, completad la prueba del dragón Vámonos Ok, y si le puedo hacer más ataques aparte Muy débil, le haré más daño aún así con esta vara Supongo que si, no? Con quien era que tenía la vara para bajarle el... Aumenta el ataque del usuario en 3 niveles Con quien tenía para bajarle las mierdas a los bichos Ah, con este Ah, ya le dio la playa Por favor ¿Qué es lo que, por favor, que dices por ganar al griego? Tengo ganarles ¿Qué es lo que? Tengo que ganarles You guys, por favor, no ¿Por qué le hago muchas más? a ver cuenta que tengo dos varas que hacen lo mismo con Heisman Cuatro mil, no de cuánto daño Voy a mandarle otra vara de esas, tiene menos tres de esta vara de vida, bueno de vida de defensa ¿Qué tanto me baja todo el hijo de puta? Bueno en todos los iconos de turno, ah que, y se lo quiebra Defensa mejorada No tengo nada que cure, aumenta la fuerza de la presión de la síntesis Vean, vamos a ver, grito heroico Me deja usarlo, el troll ataca a su equipo, ah que hue putas troll de bicha No te escudo malo, pero eso a él le está, si le está poniendo eso a este hijo de puta Ahora감, que esta v Woof Buenas gracias a todos los Goblance ¿En que se va a la behavior? Es que el malpario me bajó el daño extra pero ya me lo quebré De fijo van a dar una mierda que ni siquiera es útil por matarlo A ver Damos por completada la casa del dragón, ahora hay un cuarto dragón Habéis completado la prueba del dragón, me encuentro pues en presencia de unos auténticos héroes, magníficos, sencillamente magníficos Procedo a otorgaros la prueba Armadura del dragón sagrado Allí se aguarda el atuendo de un dragón Ok, pero... Pero... El premio... Bueno... ¿Recordáis lo que me preguntasteis antes? Que si el poder prohibido eran esas piezas de armadura Pero son de los tres objetos que habéis conseguido en Thor Son atuendos que se deben poner para, digamos, tocar lo prohibido Además pueden ser poderosos, sois unos verdaderos héroes Además que está prohibido... Además que está prohibido se los transferirán ¿Qué? ¿Habéis notado eso? Era magia Era más bien lo que transmite la magia cuando desaparece Cuando... Como cuando desvanece la protección de la magia real Estas tres torres no son únicamente el escenario de las pruebas También son inmensos pilares cuya función es sostener una barrera Ahora que los tres dragones han caído y vuelto a la magla La antigua barrera se ha abierto Las tres torres a las que hemos ascendido conforman un gran sello Debes ir al centro de la tierra delimitada por los pirales Así que el poder prohibido de invierno ahí... Iberna ahí, perdón Tres torres, una en el bosque, una en el Thor Y otra en una isla al final del mar interior Y otra en el bosque occidental En el centro de ellas... El Templo del Drago Justo en el centro Alberga las ruinas de una ciudad del mundo antiguo Puede que allí encontremos algo que me resulte desconocido Han sido el momento en el que os veo allí al final En el escenario de la prueba final Ah, no me dejó aquí otra pelea también, ahora Sí que hay otra pelea, la puta madre Santuario del Templo de Dragón Sin hablar con nadie Las hadas son seres atemporales A lo mejor no exageraba con que ella vivía desde antes de que se fundara el reino El reino de Ucroni ha cumplido 785 años, ha sido testigo de tanta historia Puede creerlo, pero ya que hemos llegado hasta aquí, vayamos a verla Además, aún no hemos presenciado el poder prohibido Ya te digo, nos hemos ocupado de tres dragones, ¿no? Eh, no vamos a parar ahora Hay que llegar hasta el final ¿Ahora qué hice? ¡Ay, madre! No se venga a hacer el estúpido, Hazard Madre, que va a hacer que me dé cólera ¡Hue puta! Veo a ver Y ahora este aquí tiene mucho mérito Se aproxima el momento de superar esta prueba y alcanzar el estatus de héroes Avanza sin miedo Tu muchacho al que el destino reserva una corona No, ya no se vea Vamos rumbo a la isla, quiero confirmar que todo va como es debido en Etria Vámonos Pero playo, pero playo, ¿qué hijueputa? Si literal llegó, puso el mensaje y mandó a Anis al segundo ¿Cómo que qué hizo? Cuando ya está avisado que se controle, ¡hue puta! Vamos a la ciudad Que rico comer como cerdo que se estaba mandando Si, en contra de mi voluntad y se le dije, ¡hue puta! ¿A mí qué me importa, güey? Estoy diciendo que se controle ¿Os acordáis de lo que dijo el hada cuando cayó el dragón? Pero verán las cosas a partir de ahora Cuanto más lo pienso, sí creo que tiene razón Si los acontecimientos se desarrollaron como hasta ahora, habrá que prepararse para algo gordo Nunca se sabe qué peligros nos depara el futuro, así que estoy deseando ver los desafíos que no se acuerdan Bueno, también vamos al templo ese Es mi alter ego Ay, madre, no empiecen esa playa de Hazard Que lo van a quebrar, madre Por algo le fueron infiel, madre 10 días, dice que quedan ahora A ver, surcador y voy a ir de una vez al templo este del dragón y dejo esta picha hecha El templo del dragón viene esta aquí Y el bien preparado, ok, vámonos Mi teatro trajo pizza del Price en Yukao de una señora que conoce desde que era joven Ah, el cuerno Básicamente, ¿no? La noticia más importante es que mi ex mañana es la final de LOL Ah, bueno Como eso importa tanto, güey De fijo un pichazo, importa eso, güey Ahí se acaba, no sé Ya se verá más adelante El templo del dragón es un lugar enigmático Arboring tracias de una historia que podemos recordar Ay, madre, va a seguir con la misma broma mal contada, güey Bueno, mal contada no, pero con el mismo chiste malo, hijo de puta Eso es como la gente en Año Nuevo que llega diciendo, madre, hace un año no lo veo Esa sensación, noto algo Es mi hermano Hey Uff, ahí vienes con tus compañeros, por lo que veo Hemos venido por otros asuntos, pero parece que aquí pasa algo Percibo algo, viene el templo Noto una gran presencia de magla procedente del templo del dragón Es la más fuerte que he percibido jamás Incluso más que cuando el dios dragón ya hacía en su interior La gente está cada vez más inquieta, no saben si ver soldados al templo o no Es imposible que eso sea nuestra culpa, os debemos una explicación Es posible, perdón La prueba del dragón y decís que habéis roto un sello y liberado algo que había dentro del templo Eso es lo que nos contó nuestra hada guía, ¿sabes algo al respecto? Un hada Según nuestras leyendas hace mucho tiempo un hada guía a nuestro antepasado hasta la lanza del dios dragón Pero hace años que no veo ninguna, así que siempre he pensado que no era más que una metáfora Vale, más que una metáfora Esa hada no será de todas formas, la presencia que notamos aquí no parece muy amistosa que digan Según nos dijeron esta es la prueba final, quizá nos toque enfrentarnos a un dragón o incluso algo peor Que vengan, ya que hemos roto el sello, sería una pena que no viésemos lo que era del otro lado, ¿no? Bien En realidad Gracias ¿Está bien? Metrobomba Si en la prueba te preguntaran qué se necesita para guiar a un héroe o a una persona, ¿a qué responderías? Estás compitiendo contra Luis para hacerte con el trono Así que lo lógico sería preguntarte por las cualidades del rey Estar dispuesto a salvar a todo el mundo Hay una gran diferencia entre llevar y salvar a todo el mundo Considero que la gente pensaría que es una manera de pensar poco realista, sin embargo lo principal es estar dispuesto, como tú bien has dicho Rey necesita tener fe en la salvación, aunque el pueblo lo haya perdido Debo regresar a la isla, pero me quedo más tranquilo de cara a la prueba Rezaré para que todo salga bien Ok Haga un follow y empiece de nuevo, se caga madre Se caga este madre Ahora toca asegurarse de que estamos preparados, metrobomba Estamos preparados, por supuesto Que llega el primero de enero y dice Sí, sí, Andreo es ese madre, fijo Todas son mis lobas Playa, ni siquiera la que se supone que es su novia es su loba Ahí se la dejo, madre Como dijo un pasante del cola en el brete, mientras jugaba con otro pasante del futbolín Ahora usted es una subverana puta ¿Qué? Por fin ha llegado el héroe que ha vencido a los tres dragones Una voz solemne resiona por todo el lugar Bienvenidos conquistadores de la prueba del dragón La verdad me vale picha De placho Me da a mi que usted debería ir a verse esos problemas de autoestima, la verdad, pero bueno No he visto el juego, repítelo, no me da la gana Debéis descender a lo más profundo de la ciudad antigua, al altar que protege el dragón de la lanza Si tenéis alma de héroes para guiar al pueblo, el poder prohibido que yace aquí será vuestro Cabrón, puto hater, voto Este playa Espavile Eso demuestra que hemos llegado al lugar en el que confluyen las tres torres El altar que protege el dragón de la lanza, ¿se refería al altar del tío dragón? Podemos echar un vistazo No, no vengáis ¿Qué? No era la voz de la de aquella ¿Cómo que no vengáis? Pero si tú eres quien nos ha llamado La magla se ha vuelto mucho más fuerte de repente, ¿qué estará pasando? Soy bien cacosa, ¿qué tal? A veces a vosotros se ha roto el sello, pero el poder que aquí se descansaba se ha vuelto aún más terrible, es una calamidad Si sale del exterior tendré que encargarme de parar esta catástrofe, aunque se me vaya la vida en ello Tenéis que sobrevivir No podemos perderos después de haber demostrado que sois unos auténticos héroes La voz se ha callado Acaba de ocurrir algo terrible que no estaba planeado, ¿verdad? Aunque le cueste la vida, ¿significa que eso es posi... ¿Significa eso que es posible que muera? En serio, mae No, no es posible que muera, lo dijo por decir No puede decirnos eso y dejarnos con este mal cuerpo, no pienso irme con el robo entre las piernas, no señor El que va a ser una prueba ha terminado convirtiéndose en una misión de rescate Ya que hemos llegado hasta aquí, no pienso irme sin ver en que termina todo esto A esas alturas de asustarse no sirve de nada Bueno, pero vamos, ok, dejan de hablar, hijueputas En el lugar de las kibaratas y de gente pobre, el lugar donde usted no quería comprar, ¿por qué no? Es que nada cosa Ese lugar, mae Que se encontró, playa Entonces, aparentemente ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Entonces... ¿Dónde voy? ¿De acuerdo? Tú eres la mascota del canal Ah, mae, quería guardar, no sé, pero bueno, ya que Recuerda la mae que le mencioné que andaba en toda Europa Usted nunca me ha mencionado una mae que andaba en toda Europa O al menos no me acuerdo, playa, de nada Pero cero me acuerdo de eso Me acuerdo de un video que hizo ahí hablando de sitios turbios de keys Ajá ¿Y desde cuándo es un secreto? ¿Cómo que amigo fue comprado con tarjetas robadas? Tipo, es obvio, playa ¿Cómo cree que revenden esas keys? Tipo, a ver, no es que todas las keys que venden en Eneba o en Instant Gaming son con barras de tarjetas robadas Pero la posibilidad es considerablemente alta ¿Me voy a entender? No sé cómo va, si cada día hace una foto de un país distinto Que le dije que seguro tenía un sugar play Probablemente la mae quiera llamar la atención Y ya más bien está en la choza y la mae va publicando fotos de los lugares donde estuvo Le sorprendería a la cantidad de gente que hace eso A ver, esta hueva nunca ha estado a ese precio Pero es que no necesariamente Como le dije la otra vez, playa Los juegos de Sony suelen bajar muy rápido de precio en lugares de keys Muy, muy rápido Y en general Bueno, muchos juegos suelen bajar muy rápido en lugares de keys De precio No sé pero que me llegue El flujo de la manga le queda aquí Me imagino que este es el lugar de la prueba Y nunca la suben Y la suben un día random también, sí O las van subiendo gradualmente Como para llamar la atención Y hacer parecer que están viajando todavía O así, no sé Hay gente que tiene problemas, no? Esta también forma parte de la prueba Estamos preocupados por ti Si nos has advertido es porque debe ser muy peligroso, así que no podemos abandonarte O jugaré en la vida por una completa desconocida Tú no eres ninguna desconocida Sí Es alguien de... Es algún familiar de Gálica Ayudamos a que nos necesite Esa es la ética por la que se rige este muchacho Y nos ha metido un montón de líos La verdad, pero no importa Porque es una persona en la que todo el mundo puede confiar Así sois vosotros Quienes habéis superado la prueba del dragón Héroes No le da de mangla No se va a materializar No jodas No es, no? Tipo... Digo porque aquí se ve como un bulto No es... No lo pusieron aquí así, no? No está en este juego Bienvenidos seres de este mundo Ha llegado el momento de haceros entrega de vuestro legado Aquí anheláis poder... El poder para... ¿Qué es el spam hijueputa que te tenés, Hancock? Literal nadie ha dicho nada Pues consideré la muerte Es el poder prohibido que os corresponde Ah, la puta, es este mismo madre No me joda que peleamos contra una... Contra un clon Es igual que Metrobomba, pero que es esto? Nah, Metrobomba y David Barr, man Se dan cuenta Como este juego, man Pone las dos caras Así es como se ve a David Barr al espejo, man Esto... Así es como... Como pasa, man Jajaja Se fue su serio Aunque si sale cada semana con un nuevo viaje Pues si es por llamar la atención Hay otras que suben fotos en paños menores Esas me caen bien Esas le caen mejor Me trae recuerdos de una amiga pasada Le digo así porque si lo digo de otra forma explícita Me dan timeout o van playas Es que usted tiene que controlarse ¿Quién dice que no? ¿Que no qué? Por eso David no apareció No está viendo Aquí está David Bar Metrobomba Véalo aquí al fondo ¿no es? ¿Cómo que no ha aparecido? Un dragón con forma de persona Después de haber llegado tan lejos Nos conceden la muerte No imaginaba que las cosas acabarían así Aquí dentro está encerrado El más poderoso de los dragones Este sirvió a los héroes de antaño Quienes llegaron a ser los primeros soberanos De los antiguos reinos Albergue un gran poder de aniquilación Que se creó para la guerra de destrucción La intención de la prueba era comprobar Si sois capaces de heredar esta fuerza Pero no es igual que antes Ha cambiado por completo No tenía ni idea No, no he cambiado Los dragones son la encarnación de las amenazas Que la gente no puede controlar La mayor amenaza a la que os enfrentáis los mortales Ya no es la naturaleza embravecida del exterior Es el fanatismo que muere en vuestros corazones Un repugnante torrente de emociones Nacido a la esperanza de un héroe A la esperanza de que un héroe procurara salvación Yo soy tal manifestación El torrente de emociones de la gente Será lo que causa su propia destrucción Teore su encarnación Por eso opta a la forma de un héroe El hombre ya no puede controlar la inquietud O el miedo tras adquirir la magia El héroe que intenta acabar con ello Volverá a transformarse en un destructor Eso no es cierto Aunque os oponéis Muy bien, venid aquí Venced al inmundo flujo de emociones Fruto de vuestra existencia Va a ser imposible y razonar Razonar, perdón, razonar Y no hay que quebrarse, ese hijo de puta Como verá Batman y Bruce Wayne al mismo tiempo Es lo mismo, playa Pues debemos entrar en razón Creo que por fin entiendo Por qué las pruebas consisten en aniquilar dragones Pero sabemos que somos más fuertes Me da la sensación de que no nos queda otra, ¿verdad? No, no nos queda otra Vamos Ah, literalmente referencia a la skin de Galaxy de Fortnite Qué grande lo del Metaforma Qué grande lo del Metaforma Este hijo de puta repele todo Ah, no, perfecto De vivo mete un buen pichazo este malo Me cago y me suelo en la existencia de la maestra en la materia de relleno Está bueno, normal Qué evento de mierda El de Fortnite dice Oh puta La espamear es de ataque porque es débil un hijo de puta, ¿verdad? Me quita magla, hijo de las tres mil putas ¿Te duele más de 3 mil putas dices? ¿Vale? ¡Aquita muera la fuerza! ¡Vale, vamos! ¿Tú tenemos igualles por la fuerza en la interior? ¡Bafárat es la perea! ¡Uso usare lo que quiero más! ¡Hm! Este es el formato para su tarea inútil Está gigante, ya entregue todas sus tareas Se hizo un reporte de cada una de ellas Porque tengo que hacer un reporte de todas ellas Ahora tome mucha agua y se vomite ¿Un reporte? ¿A qué se refiere con un reporte? Ay, el playo este que te viera al viento, man No, 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 no. Bueno, 900 salgo de Jaime Pide un formato todo, mamón y quiere que... Ahora haga otro reporte con otro formato de todas sus prácticas Ellos en formato de 57 páginas, vayan a chingar a su madre, pero a que se refiere con un reporte, es una tarea, que de rica hace. Yo vi en un propio de cuatro pasados que manejaba un proyecto de investigación corta cada semana y el formato de entrega era una mierda gigante, pregúntalo si le entregue siquiera uno. Puta, pero no haría ni fechas ahora entonces. Que se la haya jugado así, vayan. Que no le bajo ni mierda, guiando. ¿Cómo mierda? Apenas pude dormir, encima hace colerón. Encima hace colerón hacer un proyectón de mierda para que me ponga 1.5. Bueno, lo hicieron quedado. Y ni siquiera eso porque se ponía en esquecito y ponía uno nada más a lo que más. ¿Uno de cuánto? De 10 a sumo, de 100. Un poco de mierda. Un poco de mierda. Ah, 1 de 1.5. Quiero pegar 1.5 para esa vara. Haces la tarea y tienes que poner secciones para poner tu código. Capturas de código, o sea, lo mismo, pero dos veces. Una explicación de cada vista, hipótesis, conclusión. ¿Para qué puta es una hipótesis, conclusión y toda esa mierda en un brete de programa? Tipo, a ver, si fuera un brete de programa que involucra una investigación, ok, pero... Para una tarea... Tipo, literalmente una tarea que la madre está dejando ya... ¿Cómo se llama? Póngale que dice, bueno, hagan una aplicación de una tienda. No, pero si quieres póngame más debilidades, hijo de bien puta. Esta mierda. Cero sentido, hombre. Ah, me quebraron a arma, que tenía para hacer otra mierda. ¡Hipótesis de qué? Le puse SCL a una página. Solo activé la opción. Madre... ¿Cómo podría activar SCL a la página de otra forma? ¿Qué sé yo? Es que es súper absurdo, tipo... Literal, no hay nada que decir. Si no vale mínimo de eso, me siento como mierda. Man, yo tenía un profe que era un hijo de puta, además pedía un resumen por semana y un laboratorio por semana. Pero si usted subía el laboratorio y el laboratorio estaba malo, no le contaba el resumen. Perdía todos los puntos de la barra. Por favor. Me acuerdo que sí se fue un medio de espiche por esa barra. Ni lo va a leer, sí, exacto. Solo quiero leer mucho texto y hacerse lo importante, sí. Hay materias que de verdad como... como para que llegue con sus mamás así, ¿no? Como para... para el famoso chat GPT y ya está. Y ya con eso... Y ya con eso... Y ya con eso... Arquetipo del príncipe, el mani copia los arquetipos, me acabo de dar cuenta. Creo. Ay no, qué coraje. Ay no. Ay no, Jacob. Qué coraje, man. Qué enojo, man. Definitivamente. Los diputados piensan que uno no breta y solo lleva su materia en el 4 y... Unos cari vergas, hay cada profeta en hijo de puta, man. Luego obviamente hay profes que son muy... muy buena nota, pero, man. Hay cada mamapichas que sí se pasa, man. No holding back. Oh, holy light. Then again. Looks like slash attacks won't do much against them. No he probado a viento ni fuego, man. Ahora es que veo. No tengo ninguno de los dos con esta madre. Como no me ponga 100 por la mamada sin esfuerzo que estoy a punto de hacer, es que veo tan solo el porno de una hueva. Yo quería jugar Kod. Y juegué Kod. ¿Cuánto vale esa vara? De puntos. Mucho coraje, amiga. Bien funcionado. Ay madre, no lo falle, hijo de puta. Ah, es que no había visto que se subió toda la agilidad. La puta madre. No se siente por la fácil manera. Lo voy a usar. Y no hay como tienen. Un negro. Ah, es que no fallait que olmaz. No hay que advantage. Ah, no hay que ĐRßE. 60 a la gran puta. Ay, may. Qué pereza que este hijo de puta le dé por subir la precisión y la evasión de repente, man. No, es que todo lo va a fallar. Es que tiene demasiada evasión, es imposible darle. Que le valga, verga, que haya entregado todo. Es que aparte tengo que ir por la laptop y lo voy a copiar y caer mis reportes. Está bueno, no le gusta. Qué bueno también. Yo estoy seguro que si sube, aunque sea rompa repetidos, la madre no se daría cuenta. Estoy seguro. La madre no se percataría de eso. Hijo de puta bicho, va a ser una esponja, man. Pero es que a mí casi no me hace daño, del modo. No tengo chance como para pegarle, tampoco. No, 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 no. Peso con las playas de la debilidad, man. No, mejor lo hago con con ese otro mal. Una debilidad puntual a la oscuridad. Pero no tengo ataque bichudo, bichudo con la oscuridad, man. Ese no es una persona. El bicho ese, que es como una estrella. Me suena haber visto a ese yukuta. Fue puta gálica más inútil. Como que 30 días, man. No es pero no. Estas. No está hecho todavía. No está. Y el capitán está en el último último día. Me suena hablar. Alguien se, duérte a lo ponete. A la oscuridad. Esto es eso. ¿Estás aquí? ay grito heroico no me joda, como 78 turnos, madre madre este es otro que que dicha que yo no estoy jugando que yo no estoy jugando esta hora en difícil, madre madre me mato, me mato tienen demasiada vida y todo el rato descarga esto, carga el otro mateme este madre para ver si para ver que para resucitar y tenerlos a todos otra vez porque fue puta madre casi debe reiniciar desde el último punto de guardado si me hubiera matado si hubiera dejado esta hora sin terminar ay ma este madre debil a la luz me cago en la puta me lo va a matar bueno a ver que no lo toco otra vez no tengo nada para bajarle la defensa este hijo de puta madre porque así como esta no lo voy a hacer ni verga no tengo nada mucho todo se puede se puede hacer eso no tengo que decir que no lo puedo hacer que puta bicho para aguantar, que es esta estupidez no me jodas repelido, estoy estupido porque le mandé un ataque físico que imbécil, 78 turnos otra vez que asco que este hijo de puta se puede usar el grito heroico como 78 veces por pelea y yo solo uno solo uno de los que usare esa cochinada mueras no tiene sentido, cuánta vida tiene este hijo de puta está demasiado puto roto ni aquel hijo de puta dragón me atrevería a decir creo que si me matan no no si me lo quiebro no me joda como ay dios mio como que fallo man que paciencia hijo de puta bicho de mierda vale que nada más le doy resucitar y tengo la misma vida que puta llego a fallar un intento así pero es que me mato no 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 o por fin madre sube a todas las pruebas para derrotar a Luis Tienen que ser, ¿verdad? Perfecto, cristal seráfico Serafico, decía Me siento más fuerte Bien, puedo... Me siento que estoy haciendo progreso Increíble Alucinante, habéis derrotado al dragón Os habéis sobrepuesto a mi poder La sombra que muere en el interior de héroes como vosotros La verdad es que tus palabras me llegaron al alma Has dicho que el fanatismo es la mayor amenaza del mundo Y que los héroes son los culpables de su existencia Quizás sea cierto Después de todo, el mundo antiguo fue destruido Eso no es excusa para que la gente no piense por sí misma Es innegable que el miedo y la inquietud forman parte de la vida Y los cambios conllevan mucho tiempo Tienen razón Aunque mañana derrotemos a Luis La gente no cambiará de la noche a la mañana Con más razón hemos de acabar con él Un auténtico héroe siempre alberga fe en el mañana Y está dispuesto a predicar con el ejemplo No me cabe duda de que el verdadero enemigo Es la mente que se niega a aceptar Las complejidades del mundo que las rodea Invisibles a siempre vista Debemos seguir nuestro camino Si vuelves a mostrarte ante nosotros Aunque sea bajo otra forma Te derrotaremos tantas veces como sea necesario Magen que no salga Ya veo, seguiréis adelante Aunque esa fantasía os adentre en terrenos inexplorados Muy bien, allanad el camino Hacia lo que anheláis Aquí nos despedimos Oh héroes Ok No había imaginado que acabaríamos luchando Luchando contra otro dragón aquí En realidad se supone que aquí hay un Que aquí hay guardada una reliquia divina Que controla el dragón con el que acabáis de luchar Pero para poder llevar a cabo las pruebas del dragón Que protegen el sello se requería una ingente cantidad de magia Por lo que la reliquia se quedó sin sellar Las armas legendarias de los héroes Combinaron su poder dentro de un cristal de maglo muy poderoso Para crear un bastón de una fuerza sublime ¿El del rey, no? Sí Recibía el nombre de cetro del rey misericordioso Muchos habitantes de este país Han tenido la oportunidad de contemplarlo Al cetro real Su portador se convirtió en el primer rey de Eucronia La magia que se utilizó en ese entonces Era la más potente de todas las magias reales Menudo descubrimiento Sé que has dicho que llevas viva desde antes de que se fundase este reino Pero de verdad conociste al primer rey de Eucronia En aquella época yo me parecía mucho a ti, Gálica Acompañaba al rey en sus viajes Después de que me confiara la protección de su tierra y de su legado Acurrieron muchas cosas Pero creo que ya he vivido demasiado ¿Me va a matar? ¿O cómo? Habéis logrado someter al último dragón He de cumplir con mi acuerdo con el primer rey Y concederos el poder prohibido La magla que habitaba en el más poderoso de los dragones Equivalente a la del cetro real Y en la que recorre cada rincón de mi cuerpo Se transferirá a tu venerada espada Para que esta tierra eterna de Eucronia Vuelva a ser bendecida con el fulgor de un rey heroico A la puta Espada noble del dragón Como sea una mierda me cago en su madre Con lo de tu magla te refieres a La tierra ha vuelto a reverdecer y el pueblo a prosperar Yo por mi parte he hallado unos héroes dignos de transmitirles lo que me fue confiado ¿Por qué motivo querría seguir alargando mi vida? No te sientas sola Gálica Tienes a Metrobomba contigo Que un hada como tú hable con el afecto y la elocuencia de una persona Demuestra que te has convertido en una amiga inestimable para él Además hay alguien con quien me gustaría reencontrarme Con ese rey tan ingenuo y bonachón al que tachaban de misericordioso ¿Cuánto le he echado de menos? Metrobomba, ahora de ti depende construir el mundo o destruirlo ¿Te asegurarás de que los ideales que yacen en tu corazón No se reduzcan a meras fantasías y se hagan realidad? Sí Me alegro que no flaquees Me alegro mucho de haber desconocido Así fue la puta Jamás me habría imaginado que conoceríamos a alguien que acompañó al primer rey Mucho menos que heredaríamos su poder Pero ser capaz de aceptarlo es algo digno de un auténtico rey Oigo una voz Has mostrado mucha gallardía al luchar contra tu propia sombra Tienes todo lo necesario para vencer las fuerzas de la destrucción Márchate para ser un buen rey Has de aventurarte hacia lo desconocido sin temor En marcha Metrobomba Si has logrado llegar hasta aquí ya no tienes nada más que temer Ok Perfecto Ahora sí Luis Estamos en la entrada ¿no? Vamos a la ciudad Puta hubiera visto el daño de la espada Ya que Ya no pude Al riesgo de sonar obvio hemos conseguido la mar de cosas A efectos prácticos ya eres casi el rey Y te estás quedando corto En mi opinión solo un mes y sería capaz de negar que está capacitado de sobra para el puesto Su fortaleza en combate es equiparable a la fortaleza de su corazón Virtudes que lo convierten en un líder soberbio Están listos para derrotar a Luis pero que no decaiga el ánimo Que aún queda camino por recorrer Diez veces me creció el malparío Rainbow Six Son putas señales Sí, señales de que debería ahorrar LOL y Rainbow Six Esa es la señal que usted debería ver Pero usted es una pura mierda Ya vuelvo Un momento Un toquecillo ¡Smasher alter beats! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos juegos alcanzaban con 20 rojos cuando estaba la Argentina? Muchísima duda. ¿Se acuerda la famosa captura aquella? Que yo mandé que eran un pichazote de juegos. Yo creo que no me costó ni 20 rojos. Creo. Creo que no llegaba a los 20 rojos. Pero no recuerdo exactamente mal. La conquista. Toca, man. Toca ahora sí, a lo que vinimos. Venga ahí, el surcador. Me suena que esa captura no ha llegado a los 20 rojos. Si habían Cods con la versión deluxe y todas las mierdas, man. Tipo, no recuerdo cuánto era. Sube farmeando unos confidentes y qué tal, playa. Luis nos aguarda en este lugar. Creo que llegaremos al mediodía, ¿verdad? ¿En serio me lo preguntas? Venga ya. Me preocupa más lo que tardéis vosotros en prepararos. Vámonos. Luis nos espera en el palacio. No bajes la guardia. Ya que este es el final de año. ¿Qué tal, playa? Yo creo que es el arcano de los amantes o qué? Hice el Ice Bucket Challenge. ¿Para qué? Vea usted. No. ¿Qué? Me preocupa. ¿Qué? Lo que ha dejado es esperar hasta que se pueda despertarse. La gente debe pensar que yo soy el hombre detrás de la maldición en sus corazones. O King, puedo ver por qué te sentiste tanta esperanza. El más ansioso que la gente crece, el más que la gente se convierte en fanaticismo sobre confrontar sus espacios. Esto no fue de tu culpa. Simplemente entonces, Major. Sabiendo todo esto, voy a reclamar los ideales que te abandones y terminarlo en tu estado. Pero tengo mis propias interpretaciones que agregar. Qué raro, no había visto cómo se ve la barra esta aquí, que se ve la cara y todo, es feísimo. No le había agarrado la forma, digamos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El palo romano se cambió, como un lábio de su pasado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Avatar-Celly! Y puta música mala que ponen. Primer sábado del año que me puedo despertar a las 12 si quiero. Que putas tenía que hacer los demás sábados. Un compo iba a hacer el condón challenge. Pero el mamapichas que le iba a tirar el condón se lo tiró todo mal. Y le cayó el mismo mae. Como puta la puede cagar tanto. Estamos aburridos. Nos pusimos de hacer punteras básicamente. Rai, ¿usted escuchó? Espere. Ah, sí. De pura casualidad. Suena un toque. Bien. ¿Usted escuchó que sonaba esta hora? Sí, pregunto nada más. No. ¿Escuchó esto o no? Trabajo comunal de 7 a 11 todos los perros. ¡Ah, qué pereza, playa! ¿De pura casualidad escuché esa hora o no? Pregunto para saber si, güey. Ah, bueno, todo bien entonces. Sí subió el vínculo. No me acuerdo cuál era la del 5. Cómo me. Y eso no era cuando uno subía de esa hora. Estoy haciendo un poco de tiempo para ver si me dicen si ya estará comida. Porque, bueno, todavía no está. Tenemos que resolver este embrollo como sea. Vámonos. Percibo una sensación abrumadora de peligro en el interior. Hay que ir con cuidado. Ok. Yo recordé más la del 3. Es que no me acuerdo ahora del 5, madre. Es que el 5 yo creo que tiene música muchísimo más variada que el 3. En general. Entonces no sé si en algún momento la cambian o algo así. ¿No iba a pedir? Madre, no. Al final no. ¿Cómo ha cambiado el palacio? Realmente no asombré de lo que fue. No sabemos qué puede ocurrir. Hay que tener cuidado. ¿No sería real? Oh, no, no, no. Yo lo que acabo de hacer. Uy, vea, los dientes. Es cierto. Estos hace rato no saben. Me recuerda a un personaje de un anime. No sería raro, no. Saber cuál, pero no sería nada raro. Madre, lo que no voy a poder maxear son todos los arquetipos, creo. Creo que no me da tiempo. Tipo, tengo 66 de estas varas, pero no son ni de cerca suficientes. Playo, no le sabe. Usted está mamando, Playo, porque ya estamos en noviembre. Y la que suena en noviembre es esta. Usted está mamando, weón. Mamando completamente. Sí, cierto, sí. No, no le sabe, Playo. No le sabe usted. No, hágame el favor. Hágame el puto favor, Playo. Y se va a estudiar el persona otra vez. Este es un arquetipo de élite, ¿verdad? El de caballero. Aquí creo que no hay nada que los distingue. Cambié el logro de este canal a persona, ya me puedo morir. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? Plenas facultades, ok. ¿Qué duro va a hacer cuando me termine el persona 4? Bueno, no, porque está el Strikers. Pero, madre, cuando ya me termine el persona 4 y el Strikers, ¿y ahí qué? ¿Y ahí qué? ¿Me entiende? ¿Ahí qué? ¿Qué va a pasar a ser el contenido de este canal a partir de ese momento? Aumenta el ataque, defensa. Ok, este, ¿cómo se llama? Plenas facultades. Quiero heredarle ese al bicho, man. Puta, es que no sé qué quitarle tampoco. Creo que lo voy a quitar a esta. Man, ¿cómo se llamaba? Plenas algo era, ¿no? Plenas facultades. Voy a aplicar la eutanasia después de eso, con toda tranquilidad. Está bueno, mae. Muchas gracias por confirmarme la duda, mae. Lo voy a tener en cuenta, esa recomendación. ¿El Strikers cuándo era que salía? El Strikers salía a 20, ah, de noviembre. Ese también, mae, ese tengo ganas de jugarlo, mae. Salieron los requisitos de Steam ya, mae. Esa vara. En los recomendados me suena que viene a 1080 Ti, mae. Yo pensaba que esa gráfica no la iban a poner más nunca. En ningún lado, digamos. No se levantan. Eh, pero he para revisar si ya está la comida, porque si no se levanta. Que no esté viendo la boca, o sea, nada más me va a sopar. Y no, todavía no está. ¿Qué pasa era que yo no había escuchado algo? ¿Esto se supone que tiene que pasar? Tipo, vean, si yo le pongo pausa y le quito la pausa, sale por un segundo la hora esta del arquetipo. ¿Cuál es el Katerin? No sé, mae. Es que el Katerin he escuchado ahora muy mixtas en general. Es de Atlas. Y los Shin Megami Tensei también son de Atlas y esos no los voy a jugar, mae. Estás bloqueado. Ah, reinicié en el Persona 1. Tocó la ruta de Blanco cuando es fiel en el Persona 5. Es cierto que yo tengo esta mierda, pere. Para verlo de la espada. Ataques normales todopoderosos, ok. Anula el fuego. Cuidado usted. Vale, lo que yo no entiendo es por qué tengo esto. Corona que solo puede portar quien el pueblo haya aceptado como rey. A mí no me han aceptado, ¿no? Como rey. Si no me entiendo. Sí, una cuenta de Twitter, Anko. Espera, pa pausar este video ya. Es por el retwee, Anko. No, suave. Son peores. Son mejores que los de alguno. Los de esta. Yo me vi un video de una obra del juego que me pareció demasiado interesante. Tiene un vergo de finales. El catering. Y el catering cuanto dura. ¿Qué tiene que hacer o no para que lo baneen de Twitter? Hablar mal de... Hablar mal de Elon Musk. Ah, bueno. Si lo hice por Anko, a ver qué putas hizo. Pero si usted quiere que lo baneen mal, empiece a hablar mal de ese mal. Y ya está. Ah, bueno, es cortillo. Yo pensé que era otro juego de 80 horas. Ah, bueno, capaz entonces... Sí, capaz podría hacer el catering para probarlo. No está en Game Pass o algo así, como para no tener que gastar mucha plata. ¿Cuánto cuesta en Steam el catering? Emulelo. Pero si está en Steam, player. ¿Qué un encuentro increíble. O la versión de PC es una porquería. Bueno, es más, igual trae aquel Persona 4, tipo... ¡Estados rojos! Luego lo compro. Total, si está tan barato. No se parece a Toca y lo hizo. Bueno, no, 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 no. Luego lo compro Pero igual no lo voy a jugar en saber cuánto Porque me tengo que pasar El Life is Strange Y el Silent Hill 4 luego de este Y luego Persona 4 Ese es como el orden mental que tengo ahorita En caso de que no juegue Stalker Ojo, está esa condicional Ahí importante Porque si me da por jugar Stalker estaría por ahí en medio Por estas escaleras Se llega a las estancias principales Donde se celebra la corte real También de acceso al salón del trono Ahí estará en Luis el origen de nuestros problemas Vamos La gente no para de insultarme Es como si me estuviese hundiendo En un pozo insondable de inquietud ¿Qué pasa? Es como si nos atacara una oleada de voces Son las voces del pueblo Esto pinta mi feo Volvamos Todavía no podemos subir entonces ¿El Stalker es como un metro? No A lo que yo entiendo no tiene nada que ver Madre, vea el Stalker como un juego de supervivencia hardcore Algo así Pero madre, siento que son muy raros A lo que estuve viendo Hay un Stalker En el que ustedes literalmente lo sueltan Y no le dicen ni picha Lo sueltan, le dan un arma Y usted tiene que ir y ver que putas hace No me acuerdo cual era Pero aparentemente hay uno que el juego inicia así Nada más No le dicen nada Sí, sí, es un juego como muy de nicho No le dicen ni picha nada Y usted tiene que ir y buscarse los NPCs Y toda la mierda Pero hay un mod que sí le da como Que le dicen Mamá, ahí, usted tiene que ir a tal lado O así Si los juego los voy a jugar modeados Yo no los voy a jugar vanilla Está loco Está loco Según tengo entendido Bueno, a ver, lo voy a jugar lo más vanilla posible Pero con mods como para que se vea mejor y tal Que son juegos viejillos ya Le voy a jugar primero que el Resident que le regaló Viper Sí Ese Resident que me regaló Viper Para saber cuándo me lo pasaré Pero es muy, muy distinto a Metro A lo que yo tengo entendido Eso también es cosa de la melancolía, ¿no? ¿Qué ha pasado con la escalera? Jamás había visto a nadie Percibo algo de gran envergadura En lugar de cristalizarse Es como si hubieran tomado la forma de los corazones atormentados por inquietud Bienvenidos a mi palacio real Ya estaba cansado de esperar, Metro Bondo Luis, eres tú Da la cara, cabronazo Todas estas trampas, marullerías y agitación de la gente son para detenernos ¿Qué bajas caídas, Luis? ¿Deteneros? Está claro que no habéis mal interpretado Yo solo dije que os esperaría en la capital real Si no podéis avanzar es porque habéis fallado en vuestro empeño Volved por donde habéis venido y aguardad mi coronación La voz de Luis ha desvanecido La madre que lo trajo O cualquiera diría que lo está disfrutando Sea como fuere, deberíamos averiguar cómo subir por la escalera Es la única forma de ascender Para generar una anomalía de este calibre tiene que haber una fuente de magra cerca Si la encontramos y la destruimos Elfa tiene razón, percibo algo poderosísimo al otro lado de la puerta Eso de los jardines Nos aguarda algo de una maldad inenarrable Habría que hacerle frente La segunda foto que subió es Literal Hazard Y si se espera que la vea O si pone Literal Hazard en el comentario De Twitter, quiero decir Para no meterle un pichazo Pero si hubo una fuente de presencia Una fuerte presencia más adelante Es un humano, ¿verdad? Ah, y otra vez las orejas estas Cría fuerte desprende Laura Además la más potente de la zona Estamos muy cerca Por muchas ganas que tengamos de cruzarla Primero deberíamos acabar con el monstruo Despachémoslo Debería haber Ah, bueno, no hay que hacer toda la mierda otra vez Así que tenía que ir a él, ¿no? ¡Pues puta que si tiene vida! Tres mil Tres mil ochocientos de vida Le quité Me quiero imaginar cómo va a ser la música del boss final Nos hemos desembarazado del monstruo ¿Cómo que desembarazado, güey? Ya podemos ir a la puerta Salieron más ¡Pues puta, bro! Ah, hay que matar a aquella No son los únicos Están apareciendo por todas partes Es imposible que podamos con todos a la vez No hemos visto antes a este humano Lo recuerda a las profundidades del templo Es correcto Hay que matar al principal Una presencia distinta en la parte más profunda de los motrinas Es posible que el cuerpo principal esté allí Si lo derrotamos no tendremos que preocuparnos de los demás Aún no, sí, entonces Voy a guardar, eso sí Eso es aquí Buenas, Christian Estoy bien, no sé qué tal Madre, denme un toque Lo voy a dejar aquí Porque creo que ahora sí está la comida Si no, voy por agua Gracias, ya vengo Vamos a seguir moviendo Adiós 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 Esa música me tiene como loco Ah y lo más que le ofrezco es esto Ha ha caído un poquito menos Pero de que va a sonar, va a sonar No hay mucho que hacer Ya toca comer hold Puta que hambre man Gracias estufa Ah que picha Oye que andaba en San José Se me fue a comprarme unos nachos De aquellos que son unas cerdas Una cerdada quiero decir Me cago en chepe Madre que cosa más horrible Es andar en San José en carro Madre que cosa más triste Por la grandísima puta Madre que cantidad de presas Tan malparidas No sé por qué se caga en chepeo Para alisbar A huevo Como que a huevo Porque es un mierdero Es parte del encanto playa No le diga mierdero al lugar donde usted compró las Jordan Voy a chepe una vez al año A limpiar el play A Compusel Nada más Gracias a Mozeo Solo ir miados Mierda Venekos peleando con Nikas Pero habilidad alta de veras Estuvo en una esquina Solo meto sus lugares de mierda a comprar tenis No vale la pena No vale la pena No, literal Yo vi que la Tipo como ya están saliendo balas del play 5 La batería de la placa base se le va a poder cambiar Eso está interesante, cuanto menos la verdad Tipo en una consola Se me hace rarísimo de ver ese tipo de cosas Tipo es muy difícil que Como batería Es que las placas base tienen una batería Cemos Se llama la vara O simos Como se suele decir Es como una ¿Se ha visto las baterías del reloj? Que son como planas Como ese tipo de batería Tipo si hay algún tipo de problema Error con navíos O varas así por el estilo O con la placa base Es reiniciar la batería De esa vara Tipo quitarla Esperar un rato Y volverla a poner Es como Un paso para arreglar la bomba Si se despicha todo Eso vuelve ¿Cómo se llama? Hace que la placa base Vuelva a sus valores de fábrica Básicamente Pero se me hace raro Que una consola Tipo que lo ponga En un lugar accesible De la consola Para que Un usuario Cualquiera Pueda Simplemente abrir Tipo quitar el tornillo Y sacar la batería Como para reiniciar la vara Es loco De ver La batería Es lo de la fecha Fíjate Si usted vuelve a ver A su placa base También tiene una No sé en dónde Estará en su placa base Pero De que tiene una Tiene una En algún lado Ah no 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 Madre no no Usted no tiene que cambiarla Tipo madre Relajado El play 4 tenía una El play 5 Normal Tiene una Todas las Su rogala Y tiene una Tipo no No es algo Que usted tenga que cambiar Es algo De que si se le despicha El técnico Va a tener que Ver que hace Digamos Y ese es uno De los pasos Que puede ayudar A arreglar Toda la mierda Y te la batería Una vez Para reiniciar La videos Ajá Correcto Literal Para eso sirve La cochina De esa y ya ¿Te imagina Qué mierda Si uno la tuviera Que cambiar Cada cierto tiempo Qué tremendo Cagado En cada año Tener que cambiar Esa batería Quiero buscar Algo Que hace rato Tengo la duda Tome Pero no El Persona 5 Royales Porque creo que En Persona 5 Capaz Es distinto Sunset Bridge Es esta Nah No era esta ¿Era esta? ¿Era esta Cuando se subía El Ah Sí Puede que sí No Esta era Otra cosa ¿No? Esa era Cuando uno salía ¿Qué es esto? ¿Qué? Véalo 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 bien ¿Qué? ¿Qué putas le pasa A la que chiguerón? ¿Qué putas? Pero en verdad Si se le descarga No es la gran vara Solo tiene que poner La fecha Cada rato No tengo idea Nunca Nunca he visto Un escenario En el que esa vara Ocurra Lo suponía Veón Me suena De haber leído Porque yo no me he visto La serie De Persona 5 De que En el anime Akechi Es como el Como el ¿Cómo se llama? Como el que parece Que es el romance Principal del juego Bueno El juego Del canon Pues Digamos Se me entiende Qué malnacido El hijo de puta madre De Twitter No me deja poner Fotos contra los hondureños Ya ve por qué Lo van a ir Se pierde la configuración De la vida La fecha De la hora Y poco más Cada vez Que se Que se prende La vez Que se prende No tiene que ser eso Yo soy técnico Claro Tiene un ventilador Por ahí Playa De casualidad Tengo tres Y el que no es instalado Y no No conecté Supongo que era Ninguno de los tres Ah Tres sin instalar Ah Bueno El stand De la enemies Es compatible Bueno Madre Al menos Al menos Eso es que se ahorra Que se ahorra Me refiero De De Aliexpress Es que Un compa Solo se los pedí Me los dio Si Usted ni siquiera Se los va a instalar Aliexpress Madre 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 Vean lo que Vean lo que me compré Estaba baratísimo Madre El madre me dijo Madre Se la dejo barata Porque tiene un detalle Madre No sé en dónde Puta Está el detalle Vean la vara Es una caja metálica De la Assassin's Creed 3 Vean la vara Ahí Cinco rojos Me la dejo Cinco rojos Dijo que tenía Dijo que tenía Algún tipo de detalle Pero no tiene nada Literal está en perfecto estado Está vara Madre Detrás El juego Y todo Y los manuales Y toda la mierda Tipo Lo trae todo Y el disco El disco Ni siquiera está rayado Pero me dijo Que tenía algún tipo De detalle Tipo El disco está bien Está un toque sucio Pero está bien En general Qué puta Así huevo No sé Pero está muy Pichuada Madre Ahora tengo Estas son las dos Que tengo Estás viendo Que el detalle Era que no traía el juego No, no Placho Que traía el juego Y todo Tipo Yo no sé Qué es lo que El madre Le vio mal A esta caja Pero bueno Tiene nada mal Literal Está en perfecto estado Tipo Yo no veo No veo nada Tipo Ustedes logran ver Algo que esté mal De la caja Y está pichuada Esta caja está fina Riven Dalan y Bey No hombre Yo me la quiero viajar Para ello Para coleccionar Estas mierdas No es que son pichuadas Las cajas metálicas Junto con la de un charter Que es esta Esta es muy pichuada ¿Cuánto vale normalmente? No sé Pero cinco rojos Ya le digo yo que no Las cajas metálicas Suelen ser un toquecillo caro O sea Para dejar las cajas Aquí atrás Puta Ya Ya para terminar De comer Ahora sí Que me había acordado De la vara Pero está muy bien Estaba viendo una Del Persona 5 Del Persona 5 Es que el Persona Tiene como Tres versiones O sea El Persona 5 De Play 4 Persona 5 Royal De Play 4 Y Persona 5 Royal De Play 5 Son esas tres versiones Las que hay De cajas metálicas Pero todas están Un toquecillo caras La Royal De Play 4 Cuesta como 12 Y la Royal De Play 5 Como 18 Más o menos Pero no hay Tanta plata Ahorita Para mandarse Valiente Me encontré Un enfermo Que vendía La edición Como coleccionista Póngale Especial De Silent Hill 2 De Play 2 Como 80 Lijo de puta Enfermo Te Te T 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 la hora del plato ¡Suscríbete al canal! 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 Betuta que se me cae el control. Ahora sí. Bueno, si la cámara enfoca, ahí está. De mal a ver qué. Qué vergaso de bicho. Ay, de una vez entramos en pelea. Cagadón, pensé que podía correr a la par de ellos, man. Me quitaron una foto del retweet. Flavio, es que sabe por qué lo banean, madre. Usted se crea la cuenta y recién se crea la cuenta. Empiezas a pamear imágenes todos los días. Empiezas a pamear imágenes debajo de una persona en particular. Qué cree que va a pasar? Literal lo están flageando como bot, Flavio. Y no puedo culpar a Twitter porque es normal que lo flageen como bot. ¿Usted sabe que si son Play 4 de Metal Gear? Sí. Del 5, sí, sí. Que no lo termine de nuevo. Qué muerto de roja. Un golpe de roja. El poder de la Bomba. Aquí he estado. No te preocupes, si estés. Mi periódico. Más dejamos. Qué muerto de roja. Qué muerto de roja. Fue el ultimo que me pase, y probablemente el ultimo Metal Gear que voy a jugar, bueno a ver, esta el Delta, pero ese no cuenta como Metal Gear 9, porque teóricamente es un copy Vega del 3 con mejores graficos, que ganas de jugar ese, por la puta madre, para que consola era, está originalmente para PSP, si no me equivoco, si creo que de PSP, pero hay una versión de Play 3 y Xbox 360, la versión de Star Wars de Play 4, playo, busquese Titán GTX Star Wars, esa gráfica es muy fina, yo me acuerdo que me gustaba un montón en su día, creo que es GTX, no me acuerdo, busque, busque NVIDIA Titan Star Wars, y de fijo le sale, esa gráfica era muy fina, que acabo de agarrar, pues no puedo filtrar por objetos que recién agarró, no sé que acaba de agarrar, ah, dagas, no sé para qué tipo es, farsante, quizá Kilyus está bueno, pero me gusta más la founder, entendible Mackie, no siempre se puede tener una buena opinión, como usted lo acaba de demostrar, al compa que le vendí el 3DS quiere descargarse ese juego, pero no sé, no, no, yo creo que no está en el DS, para el DS, me suena que hay una, sí, para el DS hay una versión del Metal Gear Solid 3, no sé cómo putas lo hicieron, pero sí que hay una versión del Metal Gear Solid 3, pero de ese otro no, de ese logístico seguro que no, de hecho lo tiene, sí, sí, pero para el otro no, madre, la de la serie 10, claro, yo una, así como cuando tenga brete, para una, me refiero yo, digamos, para cuando me monte algo, para tener colección de mierdas o así, madre, una 1080, madre, sería fina de tener, una 1080 Ti, la Titan V, ahhh, la dorada, sí, esa es muy pichuda, ahí me va a ver, la 1080 Ti, sí, la 1080 Ti, yo creo que no se consigue tan cara hoy en día, tipo, creo que se puede conseguir algo, pero claro, con brete, ese sería el detalle, como hay cosas en las que gastar la plata, que cosa más exagerada, es que no tiene sentido, seguirá rindiendo la Titan, la Titan no tanto, la 1080 Ti según el juego sí, pero sabe que es la barma, hoy en día los juegos usan, como se llaman, ciertas APIs, ciertas varas, que no estaban antes, tipo, vea, por ejemplo, el Alan Wake 2 con los Mesh Shaders, esos no estaban antes, entonces dice, lo ponen en una gráfica tan vieja ya a este punto, la gráfica revienta, tipo, no tiene la potencia bruta suficiente para mover eso, simplemente por pura fuerza, en cambio las nuevas, es que están hechas para todo este tipo de mierda, ok, Titan arriba se llega rápido, parece, como unos pichos ratos estén malos, ahora acepta tu suerte, te han caído la fuerza, no se mantendrán, ¡Muchas ruedas, Titan! ¡Muchas ruedas, Titan! ¡Muchas finales! ¡Muchas energías, todos! Están dando un montón de esas varas, ¿no? 52 tengo ya, voy a terminar de subir esto, vale, si uno se empieza a poner, evita todos los efectos esos con el de, junto con el de resistir, mierdas, estaría demasiado roto, man, todavía estoy más fuerte. Jajaja, es un problema Titan RTX, qué tiempo, ¿sabes? Cuando la, cuando la tope de gama era la Titan y no la 90. Oh cabrón, mamá, la serie 2000 no salió en 2018, ahora que lo pienso. Aquí, hijo de puta, no me se da la vuelta. Sí, hace mucho tiempo, madre, ha pasado, ha pasado un buen rato ya de que salió en la serie 2000. Ay, me va a ver este hijo de puta. ¿O no? Bien. Ahí está, creo que es el cuerpo principal, no se parece ni nada al resto. Ese bicho no ha hecho más que darnos los quebraderos de cabeza, solo queda machacarlo. La voy a poner a bretear con el 3600. ¡Hue puta 3600! Está más fundido, bueno, hijo de puta. Está gritando por ayuda ya, hijo de puta. No, 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 no. Perfecto. Con eso desaparece toda la mierda. Hemos terminado con... Hemos terminado con esto, el problema de los humanos de la puerta tendría que ser solucionado. Vámonos. Sí. Todavía siguen. Hey, menos derrotar al cuerpo principal ha servido de algo. Percibo la presencia de otro cuerpo principal. Ah, que hijo de puta. El jardín que aún no hemos visto, ¿no? Pues habrá que ir a acabar con él. Vámonos. We, por favor. Güe puta, es gigante, wey. ¡Muye puta! ¡Muye puta! ¡Muye puta! ¡Muye puta! ¡Muye puta! No, pero... No sé si le da algo, me asumo que sí. Sería subirse como a la mierda aquella. Bueno, no, por aquí llego. Así que va a ser más necesario la octava. No puedo obligar a ese. Qué pinches, yo era un poquito más alto. Es decir, mi puta va corriendo. Creo que me brinco... Si, me brinco. Si lo logro fijar me brinco medio de esta mierda. No deja. No me deja. Esta si me intenta pegar, pero a mi no me deja fijarlo. Que picha. Al de más allá si podía. Creo que era porque había una escalera, pero es que por aquí no hay nada. No se encobre. Ah que puta vida. Me parece loco poder correr el ret2 en ultra más de 100 FPS. Pero yo me quedé en tiempos de antes. Y el ret2 de PC salió en 2019, no? Es relativamente un juego que ya tiene sus años. Que exagerado madre. Y aún se ve mejor que muchos juegos que salen hoy en día, el hijo de puta madre. Es normal. Extra, extra. Entonces es como unos todos mierda esos bioputas, bueno ya no tengo ninguno otro aquí. Ahora es cyberpunk, no te es pesado, ah no sépalo tipo, si uno tiene un PC que puede mover cyberpunk con ray tracing es que fue puta madre, es que tiene un PC pero potente. Si lo derrotamos los humanos que abrican una puerta deberían desaparecer. Bueno con path, no sé si dije, perdón, ray tracing o path tracing, yo diría path, tracing ese es el test potente digamos. Perfecto. Otro problema resuelto, los humanos si que deberían haber desaparecido, vamos. Perfecto. Tal y como esperábamos ni rastro de los humanos y detrás de su puerta viene una fuente de magla lo bastante potente como para bloquear la escalera. Nunca había sentido nada así, es mucho más simple que un cristal de melancolía. ¿Mucho más dices? ¿Alguna idea? Será mejor que echemos un vistazo. Asegurémonos de estar listos, tenemos que preparar todo. ¿Aquí no había para guardar? Sí, voy a guardar y me meto aquí. Vámonos. Vámonos. De nuevo es compañía. Me parece el guardián de esta zona, aunque no creo que sea un cristal de melancolía lo que está custodiando. ¿Qué es esa estatua? Percibo una reacción extraña, algo mucho más peligroso que un cristal de melancolía. ¡Focus! Ya habrá tiempo para investigar, primero vamos a acabar con ellos. Vámonos. No tenga que débil. Ah, ok. Debil. Hielo y viento. Ok. Los pichazos, güey. 4200, güey. El vergazo. Várea del infierno. Perfecto. Para el mago. Capaz si me sirve para el Hizmi. Ah, no. Hizmi lo ando con sanador. No sé que ando con mago. Ok. Ya está. Sí. ¿Qué se supone que es esta estatua? Aparece una especie de dragón. Ah, bueno. Si lo ve al lado supongo. Es de una serie de estatua llamada Siervos del Rey. Según la leyenda Silvón. Son toques. Están agarrando unos gatos. Un gran momento. Y era el mero pichazo que le metieron esos gatos a la puerta, o a la ventana, o no sé, porque estaban mis dos gatos dentro, viendo como desde la puerta y la ventana, y había otro gato que es un re puta peleón afuera, como vieron el mero pichazo que metió a la puerta, o no sé dónde pegaron, pero como un mero pichazo. Si el re agita su cetro, despertarán y lo protegerán. Pero es la primera vez que lo veo brillar, pese a ser una mera estatua, porque será... ¿Cómo que una mera estatua? Se supone que si me ponen los pelos como escarpios de solo verlo. La magla escapa del cristal de delante de la estatua a una velocidad apabullante. Es como una riada de magia. ¿Quiere decir que el manto de magla del castillo proviene de una estatua? Imposible. El palacio nunca ha tenido semejante fuente. Sea lo que sea, no nos está haciendo ningún favor. Vamos a describirla. Esta estatua no es ninguna... Esta estatua es una obra de arte, una reliquia que lleva años en el palacio real. No puedo ir romperla con esos cristales. Ay, esta madre es una estupia. Yo me preocuparía antes de salvar el mundo que de salvar una obra de arte. ¿Te sobra o no? Esta cosa es un peligro. O sea, claro, no podemos pasarlo por alto. Hacen los sonores. ¡Metrobomba! Ok. Va a haber otra estatua a una hora así. ¿Qué narices? ¿Qué está pasando? No te mando a percibir ningún peligro. De hecho, parece que la magla se desvanece. Se parece que una voz surge de esta luz. También lo digo, parece que hay la gente atrás. Antigua ciudad amurallada de Martira. Jurad de lealtad al Gran Luis. En esta lucha por la justicia nos jugamos la vida. Y la ley del gobierno no nos protege en el poder de los todos. Quienes no lo comprendan deben ser erradicados. Si hemos de mancharnos las manos de sangre, que así sea. ¿Pero qué ha pasado algo? ¿Por qué tiene semejante mosqueo? Me moría de miedo y pensaba que no recuperaría las calmas si no hacía trizas a alguien. Tienes razón. A mí me ha invadido la sensación de que tenía que darle una paliza a quien no pensara como yo. No es normal. O se habrá devorado la inquietud. Es el efecto de jugación a las personas. ¿Es bien? Cuando la inquietud se apodera de ti, ves villanos donde no los hay. Te convences de que si acabas con ellos, esto irá bien. Pero las cosas no son tan fáciles. Ahora parece que nos han devuelto un poco la cultura. Escuchadme. Nuestro país está al borde del mayor de los abismos. Si nos dejamos dominar por nuestros miedos y carecemos de valor para avanzar en nosotros y en nuestra ciudad, nos ahogaremos en las penurias de hoy y de antaño. Cielo aterrador que resulta no saber qué va a pasar y el miedo que provoca la oscuridad. Pero si no hacemos nada, será nuestro fin. Solo ruego que lleváis según vuestros dictámenes. Que si creéis en algo, sea porque así lo habéis decidido. No luchamos solos. Esa es la voz de Bardon, ¿no? Ahorita me parece haberlo visto. Está en Martira, ¿no? Más que su voz diría que eran sus pensamientos transmitiéndose a través de la magla. Las emociones son la fuente de la magla y en este lugar abundan. No me extrañaría que esos sentimientos oyesen claros como una voz. Entonces lo que oímos cerca de la escalera eran las voces de quienes odian a Metrobomba. Los haters, que llaman. Cuando la magla empezó a disiparse, las emociones de sus simpatizantes se abrieron paso por encima de la inquietud y llegaron hasta nosotros. Pues qué emociones tan fuertes. Será mejor que no los defraudes. Ok. Percibo las emociones de la gente de Martira. ¡Ojo! Ahora sí va bajando. ¡Ay puta! Espera. Toda la gente de la ciudad ha recuperado parte de la cordura después de que desviéramos la estatua. En ese caso, este es el origen de la anomalía que priva a la gente de su capacidad de raciocinio. Se supone... si se impone la cordura tal vez consigamos más partidarios. Significa que, como este es el origen de la magla, la melancolía de la escalera tendría que haber desaparecido. No creo, probablemente no. Capaz hay que repetir ese proceso varias veces. ¡Que brinca la idiota de eso! Oigo gritos de apoyo por encima de los abucheos. ¡Que brinca la silencio! ¡Ah no! Si va... ¡Ah! ¿Con esto ya? Es lo mismo que vimos junto a la estatua. Las voces de los partidarios... de nuestros partidarios. La melancolía ha remitido. Ya podemos seguir avanzando. Es un poco raro que la causa fuera del siervo del rey. Esas estatuas llevan en el palacio toda la vida. Aunque las voces de tus seguidores tengan ayudado a superar la melancolía. Tendría que haberlo visto venir. Respóndenos, Luis. ¿Qué les has hecho a los siervos del rey? Llegaréis a vuestras propias conclusiones cuando demostréis vuestra fuerza, eso es lo único que valoro. Sigue adelante, me aburro como una ostra en el salón del trono y necesito entretenerme. Joder puta. En serio está sentado en el trono sin más, él solo, si es que no puede caer más bajo. Se va a enterar, le demostraremos eso y mucho más. Hay un total de cuatro siervos del rey en el palacio real, acabemos con las tres restantes y ponemos fin a esta perturbación. ¿Qué pasa, metro bomba? ¿Hay algo por ahí? Tengo una sensación extraña, es como si me inundaran los recuerdos de otra persona. ¿A qué se refiere? ¿Cuándo era príncipe o qué? Sua majestad, he de hablar, de su abuelo. Desde la desaparecer de su abuelo, lo ha dejado la regla de la tierra a la santificación de la fordina. I understand the weight of your grief To lose not only your love And now His Highness But ever since Sanctism was established As the state religion Forden has well overstepped His bounds The man's audacity has grown intolerable It hardly matters Let Forden do as he pleases In the end Nothing will truly make a difference What's wrong? You look fixated on something Did you see something? Actually, just now Late King? I saw nothing But all that sounds too specific to be an illusion It's almost like that exchange happens right here No, perhaps It was a memory from your life as a prince Restored to you No, this attendant mentioned the loss of His Highness, right? So we must have been gone already It can't have been something he experienced Then perhaps it's from the memory of His Majesty himself I was going to say something but it's not the heart of the royal magic Maybe the late King's will itself still lingers Perhaps it was passed through the Magler And the memories are meant for him alone And the memories are meant for him alone As the King's child If all this is true Then it goes to show His Majesty was a parent like any other He thought he'd lost his son And that grief became his undoing Maybe it's not about the King's memories But his anxieties You're seeing what his heaviest burdens were That may be true Right A King certainly does his kingdom a disservice by refusing to rule it But Luis actively defiles it And that's clearly the greater offense He's turned the royal palace into a den of monsters There's unknown dangers around every corner Let's carry on A King's shutter Now let's carry on To 100% Yeah In Ah Oh Oh I Oh Pasaje real, dice que se llamaba la zona, zona segura, a ver, parece que no hay enemigos Si va a la academia, bueno, debería ir a la academia en algún momento, a ver si Mort dice algo más O si tiene alguna nueva escritura o una mierda así Parece que también hay algo peligroso en esta planta Otra vez La melancolía es tan intensa como de costumbre, dudo que podamos avanzar con facilidad Con que la inquietud vuelva a impediros a avanzar, a la menuda panda de pelagatos Eso lo dices tú, que has manipulado a tanto a la ciudad entera, esa melancolía no es más que otro de tus trucos Trucos, perdón Echar la culpa a mí, respondedme una cosa ¿No viste los sentimientos y la inquietud de la gente? ¿A dónde quieres ir a parar? La magla nace de la inquietud y las inseguridades de las personas, harías bien en reflexionar al respecto ¿Qué quiere decir? ¿Está reconociendo que lo que ocurre en el palacio real no lo ha planeado él? No le hagan ni caso, de momento centrémonos en eliminar la melancolía No hay duda de que los siervos del rey vuelvan a ser los culpables, debería de haber dos en esta planta Dos en esta planta, ok Si solucionamos el asunto de la sata, podremos subir por la escalera Le damos una espliza para devolverles la cordura a los habitantes de la ciudad ¿Tienes un seco? ¡Ah! El primero a este Sí, sí, este sitio, perdón La magla es tan espesa que parece el interior del cuerpo de un humano Parece que estamos encerrados La salida está bloqueada, otra puñetera trampa, en serio Encima los enemigos vienen y aparecen, en fin, ya sabemos que toca Parece que el cristal atrae a los monstruos de todo el palacio, hay que destruirlo para acabar con esto de una vez No nos alarguemos, si nos quedamos aquí mucho tiempo en nuestras vidas, creo que era un peligro Me dicen eso para que no farmee Ah, los madres siguen vivos Pensé que se iban a morir Tengo que matarlo, supongo, ya despiche la mano, ves que hay varios cristales Ah, es que otro ahí arriba, no lo había visto Otros dos, puta, pensé que solo era uno Se me quedan viendo nada, de verdad dentro de aquí Mientras le pego esta mierda. Eh, y donde... Y donde hay otro. Ah, pero aquí puedo abrir. Au. Perfecto. Ahora sí, ¿no? Ah, no. Queda otra sala. Ok. Ahora sí. Parece que la melancolía se está desvaneciendo. No sé cómo, pero lo hemos conseguido. Ya no corremos peligro. Ahora solo nos queda ocupar andando del Ciervo del Rey. Está ahí adelante, ¿no? Percibo su presencia en marcha. Ok. Vámonos. Tienen que estar adentro. Vámonos. A usted. Vamos a encontrar al Ciervo del Rey. Podemos avanzar cuando lo rompamos, pero antes hay que encargarse de aquí el... ¿qué? De aquí el amigo. Si está aquí, es que estamos en el buen camino. Habrá que derrotarle. Vámonos. No. No. A hielo y a la otra mierda. No sé si no tengo hielo, ¿no? No, mira. Ah, bueno, la... la tegurgia no se llamaba. ¿Cómo era que se llamaba la mierda esta? La... La... Síntesis. Con la síntesis sí que tengo esa hora. Ah, pero no puedo usar. Bueno, por eso me lo quiero igual. Hijo de puta. Me lo esquivó, madre. Ataque y defensa muy mejorado, madre. Me le cago en la existencia. Bicho puto, madre. ¡Ah! ¡Ah! Verá el Sibalba. O Sibalba, o como sea que se le da esa mierda. Bien. Bien, asunto resuelto. Por fin, esto es uno para ese último monstruo también es cosa de Luis. Me cuesta imaginar que Luis se dedique a capturar monstruos y traerlos aquí. Puede que este haya sido el destino de todos los animales y objetos que había en el palacio, tal y como estaba en este sitio, no me extrañaría. Entonces, los humanos de este lugar... Es posible que Luis convirtiera a sus soldados en monstruos o los abandonara a su suerte en la magla. Será canalla. Ahora destruyamos las estatas. Lo primero es que la gente recupere la cordura. Ya va siendo hora de poner este lugar patas arriba adelante. Ok. Ok. Uno menos. Vuelvo a ir al... Gente hablando. Me resulta familiar esta voz. Es el hermano, ¿no? Supongo. Bueno, la isla Virgo. Sí. ¿Está bien? Aldeanos, antiguos residentes de nuestra tierra natal, Ed Rhea. Quienes poseemos el tercer ojo deberíamos poder ver cómo se desvanece la magla estancada en el cielo. Los mismos que salvaron a nuestro pueblo y a mi hermana de Bofasia son los que ahora luchan por salvar el reino. Sin embargo, el enemigo es despiadado y poderoso. Si Metrobomba no logra reunir apoyos, no nos quedará otra que ceder el trono al magro. No tenemos mucho tiempo. Ciudadanos, ¿pensáis quedarse en silencio? Metrobomba no nos ha obligado a cambiar. Antes de marchar se demostró con sus actos que tenemos el poder de hacerlo. Es hora de demostrar que tenemos... que hemos abierto los ojos. No tengo ninguna duda, era la voz de mi hermano. Era Elini, sí. Diría que está intentando convencer a los isleños para que vengan a ayudarnos. Aunque estos también son sentimientos fuertes que se transmiten a través de la magla. Parece que nuestros esfuerzos no han sido en bueno. Las personas que hemos conocido a lo largo de nuestro periplo son nuestro mayor apoyo. Hay que hacer que se sientan orgullosos, Metrobomba. ¿Qué? 73 de rango, ok. La melancolía de la zona se ha reducido. Volvamos a la escalera. Puede que se haya producido algún cambio, vamos. Ok. Al final que vamos a hacer top 1 y Luis de repente se va a amputar y ahí es donde arranca la pelea. Aún quedan los otros. Oigo, Vitores, pero parece que aún no hemos hecho suficiente para superar la melancolía. Sí, es que queda el otro. Sabe putas. Pero no me dejaron ir directo a esa mano. Mira. Sí, seguramente. Sí, de acuerdo. Por lo que percibo no cabelo. Es bastante difícil de entender. Si vamos directamente al otro lado no nos perderemos. Pero entonces... Hay algo que me preocupa. La magla de esta zona es como malvada. Me recuerda... Si miras el laberinto del Templo del Dragón, ¿verdad? Yo también lo he notado. Ah... Aquel enem que nos perdimos por el otro lado. Eso es seguro de verdad. No soy capaz de reconocer las similitudes exactas, así que no nos queda más remedio que avanzar. A ver qué pasa cuando... ¡Ay! Va a ser por puertas. ¿Qué ha pasado? ¿Y ahora qué? Venga, tenemos que avanzar. ¿Dónde mierda que era? No sé ni de dónde estaba, pero son las puertas entonces. Creo que salió una puerta atrás. A ver, por acá. Por acá tengo que avanzar, supongo. Sí. Hemos vuel... Ah, ¿cómo que no? Hemos vuelto al punto de partida. Es igual que el laberinto del Templo. Como dijo ya Ufa, las conexiones entre las puertas funcionan de forma extraña. Igual que el Templo, alguna lógica tendrá. Vamos a pensar tranquilamente. Ah, ok. Ay, no me jodas. Pensé que ese bicho no era de... Pensé que me lo podía quebrar, si no... ¿Lo mató? Ay, pero este tipo de puta es... No es débil a nada. Ni picha, madre. Me largo. Me largo. No, gracias. No me interesa pelear con usted. No. No me arrojate. No me arrojate de nada. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Me he vuelto más fuerte. que lo resistía también, estaba muy pasado de pichas danza del dios antiguo a ver cómo mierdas hago para seguir avanzando aunque ya ni me acuerdo cuál fue la primera puerta que agarré no te volvimos, no? porque no vi el mapa de dónde fue que pasé a dónde fue que salí si, me acabo de volver, supongo que será pasando por la parte a mí por esta puerta de acá ay, yo me voy a matar están conectados por pares qué estás diciendo? explícate en condiciones cuando entras por una puerta no sales por el otro lado, sino por otra distinta si le damos un par de vueltas a este madre, güey no me diga, fíjate que no había entendido, hijo de puta, ratón lo que pasa es que entro por esta puerta y luego solo hay una puerta bueno, no, mentira, hay tres no, pero no acaba de pasar por eso por esta creo que no ha pasado mmm, no quería ir a por esta mentira, no, me dejaron en el mismo lugar por la de abajo no es por la otra salve solo hay una buenos días, Adrián, ¿cómo está? a no ser que sea yendo como hacia atrás porque si intento ir por aquí no me si no me dejo aquí y si intento ir para acá, así lugar diferente al de antes fue que ya hemos conseguido avanzar ahora puedo embajar la guardia pues por pues por la zona sigue abundando la maldad, ok he abriu para variar, pero bien ustedes, ¿qué tal día? estoy bien, madre estoy bien por dicha he terminado esa cochinada lo más feo posible, que chingue su madre pendeja esa jajaja lo hablo de profe, man mmm, que se yo por probar, man la cagada es que me devuelve hasta el inicio, man esa es la pereza me devuelvió una atrás, ok no, no, mentira donde de puta estoy me devuelve o no me devuelve no me acuerdo por cual, intenté pasar que lo intenté pasar por aquí voy a hacerlo yendo hacia acá no sé mucho, pero mucho a la verga jajaja estamos en un sitio nuevo, cosa que significa que hemos avanzado, correcto que es piche de zona ay, ahí estaba ese el bicho ese que estaba hablando, donde es puta, es altisimo ¿cara? ¿que será, padre? ¿será? cagaon está yéndose acá, no No me acuerdo por qué lo intenté ir. Intentando ir por esta quizá. Creo que eso no lo he probado. Tiene que ser una que esté por acá abajo. No me acuerdo. Más de la tierra. Sabía que podíamos pasar. Nosotros nos caen. Estamos seguros de la experiencia. Puta, no soy bichos. Ah, que bicho puto. Más rápido lo mato con esa mierda de una vez. Y ya está. Yo sí voy a llegar a la pelea sin mi vida, sin mi picha, no hay problema. A este paso. Bueno, sin vida no, sin puntos de magia. Bueno, no, todavía tengo bastantes. 180 son bastantillos. No, nada, no. Mmm, ok. De que lado a que lado entré? Si ahora paso por aquí? Soy perdidísimo mal. Mmm ok. De que entráis? Bón, ahí, ahí me resuelve. Excelente. Há Armed to flight! Becrafttos, Stanishter. 버ac seco. De mi buna una cosa de Sound. Se acud kem merece la Pistar. Qué despiche de lugar, man. Vamos. Te he cansado ahora si me putas flasheazos en blanco. Playa, sí. Hoy sí que han puesto un montón de flasheazos en blanco a lo largo del juego, man. Bueno, lo que he jugado hoy. ¿Qué les costará hacerlo de otro color, ah, man? Otra estatua. Vámonos prisa y destruyámosla. Hay otro enemigo acá. Vamos con él como sea. Qué madre que habla de mierda siempre que se encuentran un bicho, man. Miren pichazos, a ver qué. Ok, pichazo. Bueno, pichazo no. Ocuparía para poner a... ¿Cómo se llamaba la madre? No me acuerdo. Hulkenberg. Y piercing franja no tengo ahorita. No tengo equipado. En negro y ya no es tan complicado, quiero creer. No, no lo es, pero hey, man, qué sé yo. Así son a veces y eso se ve putas flasheazos, man. Ay, se me duele un montón de cochinada de... ¿Cómo se llama? De atributo. Qué pichazo de puro iiiiis. Puta, le gustó morirse, man. Vale, leí vara del coito Vara del cosito O del cosito Creo que se lee, no soy seguro Hemos hecho limpieza Siempre hay un monstruo que protege a la estatua Como con los cristales de melancolía Luis envía a los monstruos para entretenernos Eso no significaría Que Luis no quiere que toquemos esta artilugia No es de los que temen No es de los que temen una batalla decisiva No necesita ganar tiempo Pero si sitúa a un guardián junto a cada estatua Esos artilugios deben de ser importantes para él No sé si es para que la gente pierda la cabeza O si tiene otros motivos Pero seguro que Luis no quiere que destruyamos las estatus Solo podemos hacer una cosa Hay que destruirlo ahora mismo Ok Volven a oír voces A ver Oh pero chismoso Y esa multitud Espera los del medio No son los antiguos candidatos Lina, Roger y también Como era Goddard Parece que están discutiendo A ver que se puede hacer ¿Qué pasa si elegimos apoyar al conde Luis? Es la única forma de que sobrevivan los perdedores del torneo En cuanto a nuestros partidarios que depositan su lealtad en alguien cuyos ideas les compartan El conde Luis nos traerá la libertad de una revolución Una revolución Lo que está pasando en la ciudad es una simple revuelta Mis partidarios y yo detestamos a Luis Joder, te sugiero que estudies un poco la historia Ese cielo extraño Los mares teñidos de rojo ¿Acaso no pasó durante la guerra de anexión? Al final la batalla naval de Oceana Cuando el mar estaba regado de sangre Los de la generación posterior a la guerra Nos esforzamos por recuperarnos tras aquel infierno Pisotear la historia no trae libertad, sino anarquía Solo he elegido la opción más realista ¿Crees que ese príncipe vencerá al conde Luis? Ojalá Estoy de acuerdo con el señor Goddard Crecí en un taller de surcadores acorazados No aceptaría a nadie que destruya Que destruya como si tal cosa Aquello que construyó la gente con sus propias manos ¿Qué piensas? Prefiero un rey que construya un futuro Del mismo modo que sus seguidores construyeron un surcador que vuela por el cielo Prefiero pasar por un sueño y no una pesadilla Querías ser rey porque tenías un sueño que cumplir, ¿no? Meros cuernos, ¿sí? Si Luis se ha apoderado de tu corazón solo por miedo No temas, estamos a tu lado Valientes hasta el final, por lo que veo muy bien Eso me tranquiliza un poco Pero no es miedo lo que me hace sentir Luis Como ex candidato al menos debo pronunciarme para no traicionarme a mí mismo Eran las voces de otros candidatos del torneo, ¿verdad? Parecía que estaban animando Que nos estaban animando Es bueno, ¿no? Imagino que por fin han visto la luz Eran emociones fuertes que viajaban a través de la mag La verdad, están depositando su confianza en el príncipe En nosotros La gente espera grandes cosas de ti, mi tromba Pero el bien de quienes creen en nosotros Debemos ganar Octavo Ya hemos derrotado a dos siervos del rey que ven en esa planta Queda uno, nada más Queda un siervo del rey, teóricamente Mi misterio está me sumo aquí, güey ¿Sí? Ah, no, era Presta atención, oigo sus voces Vaya, habéis conseguido más partidarios Me sorprende lo bien que avanzáis Tendrías que haber oído a los vitores al príncipe Tu plan empieza a flaquear, Luis A flaquear, la culpa no es mía, sino de este país ¿Qué quieres decir con eso? Creo haber dicho que para obtener respuestas tendríais que demostrar vuestra fuerza ¿Por qué no forcejáis un poco más? Da gusto observaros En fin, no hay que eso espero Como siempre, Luis es la bella imagen de la calma ¿Cuánto tiempo piensa mantener esa apariencia? No creo que en el fondo sea tan impasible No nos quita a ojo, ¿verdad? Pues eso es el mestre que nos considera peligrosos Poco a poco nos vamos acercando Ok, vámonos Quédame último, Ciervo del Veid ¿Tienes un momento? Tengo unas sensaciones extrañas Como se me inundaron los recuerdos Tengo unas sensaciones extrañas Hmm ¿Qué? ¿Por qué cerrar la Academia? Los puestos están en peligro, me miedo. Están estudiando a los dragones y otras fuerzas profanas en las montañas. Las personas no se abrieron. Con la popularización de los magicos, todo este estudiante teórico de la magia será pronto obsesionado. Si tienes alguna opción, mi hija. No, no objeciones. Eso es lo que decimos. Gracias por tu esfuerzo. Era un miedo, también decía que venía perdiendo al hijo. ¿Una otra visión detrás de nosotros? Yo... Yo... Yo vi algo diferente de antes. Su majestad estaba exaustada, entonces. Su asistente mencionó que no tenía ninguna autoridad real. Parece que no tenía nadie para apoyar sus espíritas. Yo admito, lo pido a él allí. Pero, además, ¿sabes que él quiere verlos? Si estas memorias son handpicked, ¿es que no se ven como excusas? Un malo... Un malo... Es sólo... Su propio... Ya sé que no le sabe, pero necesitaba sacar el coraje de sí. Y yo me quedo como quien putas es del Micro T.H, güey. Ni puta idea En ese lore Pero No sé Es que son estúpidos Están con un angüilote Y deciden irse con una Que parece La belleza es subjetiva Y lo que uno quiera Es que hay varas que no Esa sensación Parece que la distorsión de la siguiente estancia También ha desaparecido Todo gracias al siervo del rey que ya no interfiere Hay que seguir así Pero voy a hacer algo Objetos Que tengo un vargaso de esta mierda Voy a aprovechar Para subir todo esto Daño físico Impredecible Muy impredecible Nuevas habilidades Nuevas posibilidades Buenas Pero cuántos niveles subió De pichazo esta Eran solo 3.000 Bueno Estoy aún más fuerte Nuevas habilidades Nuevas posibilidades ¿De qué hablas? Solo pones el cuerno a todas tus viejas Ya pero yo soy choc A mí que me importa Digamos ¿Me entiendes? Pero no estamos hablando de mí Usted es el que tiene una obsesión con hacerlo todo acerca de mí Por algún motivo ¿Algo que quiera decir Jacob? Es que llega una barbarita Y me hace caso Y le agradezco diario Todos los dioses sabidos Y por haber Puta verga Ya me envergueo Ojalá Jacobo Se le caiga el pito Es que eres mi némesis Se imagina Se imagina Teniar ese don Qué curioso sería No de ser su némesis Perdón Me refiero De saber hablarle a las mujeres Que se me caigan Y la uso Al final parece que si voy a poder maxearlo todo Tiene pinta Ya digan Eso creo que lo que decía Lo que decía pinche O todo O todo Me ha sentado Esto ahorita si yo cuento Por algo Se le diseñó todo Me queda alguno Que desbloqueara Además de estos Que están acá No soy tan asertivo Ya me doy cuenta Ahí se ve Me hacen falta dos Por desbloquear Tres Perdón La puta madre Una encarnación De élite Nada No me va a dar tiempo El de Pain Olympics Madre Yo no le sé Esas mierdas Ustedes sacan Cada vara tan rara Ni puta De que me están hablando Madre Ustedes son Para lastimarse Por gusto Madre Cada quien Supongo Así hay gente Rara Madre Por algún motivo Veo un cabrón Que se la cortaba Ah Creo que sé Cuál es Me dio un arma Que se llamaba Rey de Reyes Maestría de arquetipos Al 100% Bueno Ustedes No están todos Al máximo Pero están todos Desbloqueados Oh Y ves Mejor Evita la inquietud Para todos Los aliados Ese 500 De año Esta arma Solo Puta Pero es que Esta es Todo poderoso Y todos los atributos Más 5 Dale picha Émosle Encima A más Veo a las olimpiadas Del dolor Haga su favor No Yo creo que De las olimpiadas No hice Pero creo que Hay unos peor Honestamente No quiero Describir el video Pero peor Probablemente Tipo No sé Que habrá hecho El de las olimpiadas Pero Hay gente Que está muy enferma Mami Mami ¿Por qué? ¿Por qué será Que lo hacen? Tipo ¿Sabes el típico Video a 240p Que nada más Escucha a un ruso Hablando? Creo que con eso Dejo claro Más o menos El tono Que tiene el video Hoy conocí La próxima La próxima culera Que me va a dar Desarrollo De personaje Yo le aviso Que pedo Se llama Elizabeth Por cualquier cosa Como que por cualquier cosa Lo van a matar Como que Que verga habla Que me va a dar Pero voy a cortar otra vez. Me meto a jugar Black Ops 6 y me da un error en los servidores y ya no deja jugar. Es que yo no sé si usted sabía, pero Black Ops 6 es full online. Todo es online. Usted se mete a jugar zombies y esa vara lo conecta a un servidor de ellos. Es una estupidez. Hasta la campaña es completamente online. Usted no puede jugar nada del juego offline. Por eso es que usted se mete a jugar zombies y pongale... Digamos que jugamos Andreu, usted, Uma de Estados y yo. La vara va a encontrar un servidor que nos quede medio bien a todos. Por eso la otra vez que estábamos jugando con Steven, nos tiraba 140 de ping. Cuando teóricamente hablando yo era el host, se suponía. También usted no puede pausar una partida de solo por más de 15 minutos. En solo. Usted se mete a jugar... Vea, métase a zombies un día que pueda, ma. Métase a jugar zombies en solo un día. Póngale pausa y le va a salir temporizador. Tiene 15 minutos de pausas en una partida en solo. Nunca es suficiente desarrollo de personaje. Es que Jacobo no le sabe, ma. Hombre, niña preciosa que está más dañada que nada. ¿Cómo se llamaba la mamá soltera? ¿No? Elizabeth, por desgracia. Aparte, ella no sabe si eso se lo tenía en culote. Ah, bueno. Más adelante es... ¿Qué ocurre? No te quedes ahí parado. El último ciervo del rey está ahí. Vámonos. A Koba. Fue donde él se lo quebraron. Fue donde él se lo quebraron. Ahora sabemos que Forden manipuló a Rella para atacar al príncipe. Y luego intentó cambiar la culpa a Luis para que lo pusiera fuera de su estación. No hay duda que Forden desestimó a Luis como un niño solo. Y cuando regañó su grasp en el militar, el rey estándar, el rey estándar con el rey estándar. No hay duda, no hay duda, no hay duda. Pero ahora todo es claro. El rey estándar. Alcés me dejó para proteger a mí. Pero el rey estándar. Él ha llegado a lo largo de lo que ha hecho. Él ha llegado a lo largo de lo que ha hecho. Él ha llegado a lo largo de lo que ha hecho. Gracias. El rey estándar en misión en ese día. Pero no me ha llegado a la segunda vez. ¡Hm! ¡Hm! No estaba esperando algo tan profundo de ti ¡Ha! ¿Quieres llevarlo fuera, viejo chico? ¡Espera, algo está llegando! ¡Ese maldito maldito! ¿Es este...? ¡Este hijo de puta otra vez! ¡Qué maldito maldito! Se fusionó como humano ¿Qué has hecho con ti mismo? ¡Ah, por supuesto! ¡Esta es tu primera vez viendo a mí así! ¡Mirad cómo he ascendido hasta más altas alturas! ¡Mirad bien, ¿no? ¡Lor Luis puede tomar un maldito como yo! ¡Alguien con un maldito maldito! ¡Y convertirme en un hombre de poder! ¡Zobr! ¡Y tú! ¿Y tú? ¿Puedes disfrutar Luis? ¿Puedes dejarlo romper tu forma? Entonces, es cierto. No importa que alguien es sube, puede convertirlos humanos y hacerlos un monstruo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vas llamas esto un hombre de poder? ¡Luis te ha convertido en un abominación! ¡Vas llamas lo que quieras! ¡Esta es la forma que yo deseo! Si Magla es una persona de la ansiedad, ¿por qué resiste? Si deseas ser liberado, solo necesitas descargarlo. En el mundo de Luis, ¡Esta es la fuerza de losolanos! ¡Vas llamas! ¡Vas llamas! ¡Vas llamas! ¡Vas llamas! de la primavera de un mundo perfecto perfecto ¿Y cuántos sacrificios crees que va a costar? ¿Qué importa? ¿Qué mundo fue ever won sin sacrificio? No, para ser creado en un altar tan fair y justa, es una noble y hermosa cosa. Lord Luis strives para construirnos una utopia y yo, ni tú, seré primero para hacerla mi vida. Yo creo que esta gente no entiende el significado de una utopia, pero bueno. ¿Por qué? ¡Por sheer chance! ¡Tienes todo lo que nunca lo haré! No te dejaré despedir a nuestro nuevo mundo. ¡Mirás antes de que nunca te metas en la tierra liberada! Con este poder ¡Suscríbete al Señor Luis! ¡Deniré a ti todo! ¡Deniré a ti todo! Ahora maten. Todos maten. No hay lugar para parasitas como tú en nuestro mundo nuevo. ¿Qué punto hay en un mundo nuevo, si costa vida inocente para hacerlo? Seguir a tu respiración, él es sin razón. Tú quieres hablar de razón, tú imbécil. No estoy aquí para conversar, estoy aquí para anihilar a ti. Esto es por lo que él mató a Luis tan desesperadamente. Hoy mandé a la verga uno de mis jefes en la peda. ¿Quién lo manda a llamarse como yo o qué? Me despedí de todos y dice el pendejo, este cabrón es el único que saludo con gusto. Y le dije, pues sí pendejo, me llame igual, como no. Aquí el vato me miró raro como dos segundos, luego se río. Si me despiden le aviso. Madre, si lo despiden esperaría que done una cierta cantidad de... del porcentaje, ¿no? Digo yo. Esa gráfica no se compra sola. No es buena, pero Madre... Como que no le cayó bien la broma al Madre. Siempre interesado. No le cayó bien la broma al Madre, por lo que entiendo, ¿no? No, no, no. No, no, no. ¡Joder! 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 Que mierda que no me quedara que me toque el malo que me ataqueme Creo que se lo puede bajar un vergo de bien Que putas Le hagamos algo, grito heroico Como que repelido Hijo de las mil putas, como que repelido Ay man, ya le dio por quitarme las bonificaciones Ay hue puta, y se las pone usted según usted ¿Y cómo hago? ¿Qué hago? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Aguantar en este momento? Creo que el todo poderoso capaz y se lo puedo mandar No tengo ni puta idea Veremos como me mira el miércoles porque tengo vacaciones lunes y martes Dejemos que su coraje se cocine de fuego lento O que se me olvide una de dos Este es un 50% Este es un 50% No tengo menos que ponerlo en el tuyo Le puedo poner una chichona ¿Para qué? Ay mae, que puta man necio mejorándose toda la mierda Ay, espérese un toque que salga El gato peleón otra vez allá afuera En un momento ¿Cuál sala de hermano? No era el gato peleón Era Gary que estaba llorando por atención en media sala Nada más No era el gato ese Písico no lo voy a poder hacer daño El gato menos dramas El famoso No, no se El gato menos El gato menos El gato menos Dejame El gato menos El gato menos El gato menos Quiero No tiene que ser No sé si El gato menos ¿Dejame más? No hay verdad Es como si Parece que no podemos brotar la fuerza a través de esto Oh, hermosos increíbles, haz tu cosa No te preocupes Oh, no, ya cambié a voz en otra vez No me esperaba meterle tal pichazo No me esperaba meterle tal pichazo Ok Y 16 de las mierdas esas, a ver, suba mi full magia, creo yo Sí, eso se siente bien ¡Doder! ¿Por qué? ¿Por qué me sigue rejeciendo? ¿Cómo podrías poner tu cuerpo tan cerca? Tus actividades hablan un corazón de increíble loyalties ¿Por qué, Zorba? Just a tragedy that you have pledged it to the wrong man You're the ones who've got it wrong This world doesn't have much longer I know you feel it too, deep down, don't ya? Nobody has any choice in how they live their lives They don't even realize it should be their decision You can't change that world without destroying it The only man willing to fight for a better world is Lord Luis Why can't you see that? I get it now Zorba You're the only one who understood everything Luis wanted And fought for it anyway I don't care if I'm just a stepping stone Lord Luis can build his world on my corpse A world of beautiful equality Where only the chosen may live Un momento Es una paradoja, ¿no? Esto es lo que ya no se... Lo que estaba en la... En la novela No me equivoco Según recuerdo es lo que estaba en la novela Que estaba leyendo el mal En el mundo pichudo Se terminan peleando entre todos Revienta toda la mierda Eso es lo que quiere lograr Luis Agarró mal el mensaje de la utopía, básicamente Qué chido palacio Está pichudo, ¿no? Esa es la versión cognitiva de Zorbas Que se acaba de suicidar Luego de que yo me lo quebrara Zorba Zorba There was nought to be done He chose his path Telling I never knew how to deal with him Always gloomy and moping about Then he burst with this sudden anger Shouting and lashing out like Thinking back on it now Makes me wonder if the outburst were all cries for help Hmm Was it really Luis who did this to Zorba? Oh We can't waver now I'll not deny Luis's words ring true in some ways But he turned Zorba into a monster And not with words alone However badly Zorba wished for it If Luis really cared to protect him Would he have pushed him to such horrors? It's all a fallacy in the end A fallacy, eh? You suppose all that business about equality is just a smokescreen? His ambitions are just dead selfish? I don't know if I buy it myself Would Luis tell such a shallow lie? I don't know if there is anything else I don't know if there is anything else Maybe there is something else to this But Zorba never turned against him Indeed or in heart And he still twisted him like that It wasn't for his protection Speaking of which He mentioned something curious at the end He spoke of a new world of beautiful equality Where only the chosen may live In other words Only those who obey will survive That's the deal Luis has been spouting since the start I get the feeling that it's too simple Remember Rella's vision A land full of feral humans With people either running or going mad I just doubt we can take Luis's speeches at face value If his true intentions were as simple as that Rella wouldn't have left us with that image You think Luis still has a real purpose we're not aware of? No point in pondering it here No point in pondering it eventually So we can question him there The last statue is close by as well Let us move onward That we may do what must be done Ok Is Kilisho el de Zorba O el de Zorba Percibo la presencia del último siervo del rey cerca Vamonos Y no hay bicho Bueno el boss era Zorba La última sato ¿no? Es la última sato de ciervo del rey que queda Se supone que al destruirlo acabarán estas anomalías Pero... Pero aquí vienen tantas estatos de dragones Porque hay... Porque hay en el palacio real artilugios para volver loca a la gente Mesa para que servían cuando las construyeron Esto es... Es más posible que Luis les esté dando un uso muy diferente Lo que está claro es que Luis considera... Luis las considera importantes De lo contrario no las protegería como monstruos Estos artilugios deben ser esenciales para sus objetivos Sus objetivos... Estas estatos tienen relación con la magia real No tienes tanto sonido Person 0 Los conozos y lo que sirven también Y de éstos Meca frappuccino Pero es que me diré como... Oh, Ohm, no Espero que se devuelva la calma de la capital, me vuelvo a oír esas voces. Estas son de la... sí, de la capital real, eso es lo que iba a decir. El Zorba, puta que ha sido eso, Javi. Van a ver que es otro candidato. El cuerpo se cae de la palestra royal. ¿Qué pasa? Sé esta cara. Se le calla la mentira a él. Podría ser. Si ese es el hombre que trabajaba por Luis, estaría mucho muerto. Espera. Ha sido vivo toda la vez? Ha convertido en un monstruo? Te lo dije, ¿no? Es como lo que sucedió a la princesa. Luis está detrás del todo. Finalmente listos para hablar, ¿no? Escucha, buen gente. Luis ha mentido a todos ustedes. Entonces, todo eso sobre el princesa falsa, ser un monstruo... ¿Era mentira? ¿Era realmente su padre? ¿Era mentira a todos ustedes? Pero... Pero, pero... Pero, pero... ...as longa vez nos oberíamos, el Count Luis nos protegería. Oh, ¡váganlo! No puedes simplemente coger Luis a su mano, gente. Este Zorba, el hombre que justo se cae de desvado, era uno de los Countes más loyales. Esto es lo que Luis está haciendo. Si eso es el caso, incluso si nos obedecemos, no sabemos lo que nos hará. Esto es lo que te digo. Luis no está limpiando estos monstruos. Él los mas produciendo. Incluso hay evidencia que él les da orden de atacar. Mira, estamos hablando de un hombre que se declara abiertamente que va a ejecutar a cualquier persona que se sienta como los ciudadanos, si no se caen en línea. ¿Es ese el rey que quieres? No, mentes. No me confío en ti. Count Luis es nuestro salvador. Él debería salvar el mundo. Pero ¿qué si nos transforma a todos los monstruos? Tengo tiempo. ¿Es este el momento en que la capital de la Reina se levanta a la verdad? ¿Es eso? Bueno, bueno. ¿Cuál es la situación? ¿Estamos teniendo la esperanza de dictar Luis? Hace mucho tiempo, mi señor. Siempre tuviste un ojo para leer la situación. Bueno, el viento está cambiando. Ahora es solo un tema de lo que elegís creer en. ¿Puedes sentirlo? Hay un cambio en el aire. Las cosas finalmente se encuentran interesantes. El combate de mi tromba. El combate de mi tromba. Todo Luis tiene que ofrecerles es la insanidad. Parece que la gente ha recuperado la cordura. Top 2 otra vez. Entonces, no hay ni de los héroes de los reyes. Entonces, ¿cuál es la gente? A la gente se acercó a la mente. Tu magia malas no les va a culpar. Algo que no les va a culpar. Es un problema, ¿no? No, no. ¿Qué tal? ¿Tú era responsable por todo este caos? No hay que... No hay que malas. El combate de mi tromba. Pero no hay que malas. No hay que malas. Y nosotros tenemos el poder prohibido también que se supone. Y como podemos ahora hablar pleno, te diré la verdad de tanto el scepter royal y este mismo país. Yo estaré esperando. Ok, su voz se ha callado. Hola, dale, ¿cómo lo tienes? Lo que sé, ¿qué significa eso? Que nos va a decir la verdad. Incluso si ganamos la mayoría de votos, no importa quién es el nuevo rey. Luis solo tendría el poder de destruir toda la nación. Sí, un momento. Ya vuelve. Un momento rápido. Un momento rápido. La verdad es que hay un momento de hacerlo. Webres la renuncia en los ojos y si no he wonders. Ya luchas y al Colombián estás sin. No, espero pues. Los amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Luis now wheels the royal magic to his own dark ends. Luis was one step ahead of us. We did not expect him to seize and use the sceptre before the final deadline. His magic will be set in motion on the very day that the new king is to be decided. Such is the decree. So it's just as Luis said. He won't let this campaign end any way but his. A bastard always loved making a spectacle of this. Your majesty. You were killed by Luis yourself. Doesn't it matter to you that he may succeed as king? I had sought death long before he granted it. You wished for your own death? But why? The ideals I once believed in. I no longer had the power within me to fulfill them. Thus I ensured my very life would serve as key to activate the royal magic. Should revolutionary fervor seek to destroy my regime, should Luis or any other malcontent take my life, therein would lie the catalyst. Thus would I appear, on a day so appointed, with form and voice, given life by royal magic. I see. No wonder the magic survived even the prince's reawakening. It was never a matter of retaliation against the church or anything of the sort. You truly wished to pass the crown to whoever the people elected of their own will. Oh, Prut. My son. If thou wouldst inherit the kingdom, thou must stop Luis. That is a trial, a fitting one who would take the throne. His master of the land has been asleep. I guess that's it. It really is up to us to save this land's future. Luis is just ahead. We have to find a way to get beyond this storm, reckless or not. Let's fall back to the royal capital for now. So we can come up with the strategy. Okay. Okay. Todavía quedan varios días. Creo que quedan como nueve o ocho días. Todavía se expone. A la puta. Od addressed it. but it's still too. Is a battlefield out here. They know nothing of their saviors' true intent. Yet the streets are teaming with self-declared military police. What do you guys say, when they run around screaming about justice with bloodshot eyes? And it's a crime to even disagree now. He said this was just their nature. I hope I can see where his disappointment springs from. But your allies are working hard, too. No es tan malo como se ve. Estamos agradecidos. Crearemos en su apoyo como ellos creen en nosotros. Por cierto, hablé con Nuris sobre cómo llegar a Luis. Y, por supuesto, él dijo que solo hay una cosa para ello. Arriba a la Skyrunner y volvemos. ¿Esa es tu estrategia? Vuelve, mi chica. Es nuestra mejor jugada. Pero no hay tiempo para modificaciones. No puedo decir cuánto tiempo va a durar. Quiero decir que tenemos un disparo para armar. Es una lucha muy dramática. El camino que vas a durar es peligroso. Si tuvimos solo una oportunidad, diría que el día final es cuando tendremos incluso la probabilidad de ganar. Exacto. Este lugar está llorando con los scepteres que se reunen, Magla. Pero si el castillo se descarga lentamente, entonces mucho del ambiente, Magla, debería ir por el último día. Es una lucha muy dramática. La lucha muy dramática de hacer o morir. ¡En el último minuto! Podríamos caminar una lucha muy dramática hasta el final. Pero nunca hemos hecho cosas de otra manera. No podemos agarrar ahora. Las ambiciones de Luis deben ser paradas, incluso al costo de nuestras vidas. Por un país con futuro. El 26 de octubre. Rango... Todo, básicamente. Debo derrotar a Luis y salvar el país. Pero antes debo cruzar la tormenta de Magla para llegar hasta él. Debo prepararme a conciencia y esperar el día de nuestra partida. Ya. Ya. Luis es Elden. Luis es Elden. Y la responsabilidad de sus ansiedades. Todo este caos. Tienes de esa esencia. Tienes de esa esencia. Tienes que necesitarle un poco. Tienes que agarrar un poco. Esa es su objetivo. Luis quiere hacer esto un país de humanos. Es un remedio. Es un remedio. Para despertar a la gente desplazada por el poder del scepter. Y su transformación horrible es solo el fin de su propiedad. Pero yo sentí algún otro motivo para ir a este atroceso. Él busca algún otro propósito. Bueno. Si es Elden. Entonces Luis debería haber estado allí cuando la iglesia de Sancto hizo un inferno de su hogar. Entonces... ¿Puedes decir que es para la salvación? No puedo decir. Él también ha pedido a Zorba para atacar directamente al Sancto, después de todo. Algo que dijo que me dijo. En la forma que él tenía sueños. Sueños muy muertos. Creo que él no confía los sueños. Como... Él no crea nada de creer en cualquier cosa que realmente toma un riesgo. Como... Conocer con personas. O... 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 Si. Si. Mira lo que Luis ha hecho allí. Increíble. Estamos a entrar allí y vamos a la desplazarlo. ¿Qué es eso? Saben que maten a Luis, pero no por lo que cree o lo que quiere imponer, sino por qué celda. Qué asco los celdas, son como inferiores. Eso me gusta del juego, nos enseña que hay razas inferiores, y que lo diga usted que forma parte de ellas, ah. ¿Cuál Viper? Toma y dime, patrón. ¿Patrón de qué hijo de puta? Usted no manda ni en su choza, güey. No manda ni en sus emociones, caripicha, y me dice que le diga patrón, jodas, parece que va a dar tu mano. Falta poco para el día del héroe, debemos estar en plena forma para atravesar la masa de Magla y abrirle a Luis su merecido, no olvides que Luis porta el cetro real. Necesitaremos exprimir al máximo nuestra fuerza y nuestra habilidad para ganar, lo que significa que hace falta una buena apuesta, punto. Asegurémonos de que no nos dejamos nada en el tintero. Debemos, después de todo lo que ha pasado, no podemos permitir que Luis se convierta en rey, hay que asegurarse de estar bien preparados y no dejar ningún asunto a medias. Literalmente ya lo hice todo. Ya toca que me tengan respeto. ¿Para qué, güey? Como si usted no hiciera respeto a nosotros. La batalla final y decisiva tendrá lugar el 26 de octubre, la víspera del día del héroe, que es cuando se coronará el nuevo rey. Necesitarás un gran poder y mucha fuerza para derrotar a Luis. Pasa tiempo con tus seguidores y recorre el mundo para preparar a tu grupo. Queda poco, pero lo veo suficiente como para mejorar nuestras habilidades. No, no voy a ir al coliseo. Como que me parece buena idea a su madre, hijueputa. Le voy a dar los dibujos a esta madre, supongo, ¿no? Creo que tengo uno o dos. Creo que era el último. Este es el último batalla, la verdad, me lo ha dicho la tía Fabián. Por favor, esfuérzate. Seguro que papá te mira desde el cielo, perdón. Y yo también te estaré animando. ¿Qué me da usted si no se lo pasa? Ni picha, que le voy a dar. Según usted, hijueputa. Picha, vamos. El día que elimines a Zulco. ¿Puede perdón? Bien, entonces. Todo esto es al máximo, toda esta vara al máximo. Aquí. 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 No, no sé qué más hacer. Creo que ya nada más es como pasar el día, ¿no? Porque me queda total hasta la pelea contra este madre. Buenas noches. Buenas noches. Va a caer en coma una semana, este hijo de puta. ¿Qué debería hacer? Buenas noches. Nadie quiere su respeto a Tobonaco. Nadie quiere su respeto a Tobonaco. Esta semana solo subió como 20.000 puntos. Dice, se pasa como 5 minutos. ¿Qué espera, güey? ¿Qué debería hacer? Buenas noches. Ay, p***. Tienes que hablar para farmear. Eso no es mi culpa, así que es su culpa. Sí que su culpa, no es que, madre, estoy seguro que se abre como 78 pestañas de Twitch. Tipo no La vara esa se buguea Si se lo acaba hoy No tengo idea No tengo ni puta idea Cuanto queda El juego lleva diciendo que es la pelea final Como tres peleas Entonces no sé No sé si esta es la final de verdad Porque puso decisiva Decía pelea decisiva Así que a saber wey Si jala las cuatro Si liberemos Yo no hablo porque me caigan Menos pendejos Me dijeron estos pidos aquí Si no por los puntos Claro O las otras doscientos de pelos Doscientos que de que está hablando Un bot que hable cada cinco minutos Man es súper sencillo hacer eso Ah la decisiva Luego la decisiva plus Luego la decisiva plus Más exacto Poco a poco Eventualmente va a ser la de verdad Tardo temprano Tiene que ser El día del héroe El día del héroe trae cerca El día del héroe El día del héroe El día del héroe Cuatro rato Más del que debería A ver cuánto tardas Jacob en poner No yo hace poquito Estuve treinta y pico Ahora despierto De fijo ya lo estaba escribiendo Hasta que lo termine Hasta que lo dije Realmente no le iba a hacer caso Estoy ebrio Perfecto Yo qué Nada 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 Voy a ir nada más rápido A la tienda ¿Dónde están? Vamos a ir ahí Y los votos Están apareciendo ¿Qué puedo comprar Que no tenga O que tenga poquito Eso no sé ni qué es Pura congelación Decía Mierdón 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 Ok Que vergazo de ¿Cómo se llama? De vida y de magia Mencioné que en los demás juegos Persona 3 o Persona 5 ¿Qué debería hacer? No terminé con tanta vida O con tanta magia Creo, pero no me acuerdo Ahí las stats de Twitch Y Persona es mi juego mal visto Joder, puta Pero como que las stats de Twitch ¿Ya mandaron stats del recap este? ¿Qué mandan? ¿No era hasta diciembre? Entonces Finalmente es hora No queda nada para el día del héroe Nos puede dar más o menos miedo Pero estas son las últimas horas Que tenemos para prepararnos Mañana nos enfrentaremos a Luis Y pasado se nombrará el nuevo rey Lo único que tengo claro Es que el mundo que anhela No puede hacerse realidad Venceremos, no cabe duda Nosotros nos tenemos los unos a los otros Pero Luis está solo Ah, stats individuales de cada canal O sea, tipo De este canal Su juego más visto es Persona Normal, digamos O a qué se refiere Disfrutemos de estas últimas horas Para despertar con una sonrisa en el rostro Pase lo que pase En el nombramiento del nuevo rey Tiene alguna solicitud Completada de la que no hayas informado No, no, ya todo está Si no Si no Ni de los que besó en esa fiesta Año nuevo Ojo Por fin tenemos a los señores de Oceana y Montario De nuestro lado Son corruptos hasta la medora Pero siguen siendo los gobernantes De los principados No tenemos mucho tiempo Así que sus contactos Suelen resultar útiles Haremos que sofoquen los altercados De las ciudades Así podremos mantener la situación a raya en tiempo Perfecto No es la primera vez Que esta idea se me pasa por la cabeza Me alegro de haberte conocido Y sobre todo de apoyarte Hace tiempo Era un rebelde sin causa Me dedicaba a criticar constantemente Los métodos de la iglesia Pero no entendía del todo Cuál era mi ordenera motivación Solo estaba evitando el conflicto Puede que debido a esa inquietud Haya aprendido demasiado tarde Que no he llevado mi vida como debía Ahora has conseguido tomar las riendas Cuando los conocí Me di cuenta de que De que quería en realidad Quiero que la gente que sufre Sepa la verdad Ofrecerles información veraz Sin sesgos ni prejuicios La inquietud provoca Que la magla emerge desde el corazón Y afrontar estas emociones Convierte dicha magla en magia Ojalá llegue un día En el que todo el mundo Se dé cuenta De que es natural sentir angustia De que no hay nada que temer Si se diera la remota posibilidad De que Luis usase Sus poderes secretos O lo que sea Para convertirnos en un humano Me arrancaría el corazón En ese mismo instante Le demostraría Que prefiero murir A convertirme en un monstruo En el que el tramo Lo hable ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me entendería? Si te soy sincero No me interesa en absoluto Ver de qué color tengo el corazón La flaca vio La flaca vio La flaca mostró señales de vida Vio mi perfil de TikTok A la puta madre A la puta madre Vio 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 mostró El que quíteme la cerveza A la puta Playa Y por qué eso es bueno Adrián Pregunto Mañana es el día Si queréis decirle Unas últimas palabras A alguien Será mejor que lo hagáis ahora Puede que no haya otra oportunidad ¿Por qué no aprovechas Y pasas un rato con alguien? Vamos a ver Esta es la última vez que podemos relajarnos Ve a hablar con los demás Para no dejar nada pendiente Si hay alguna solicitud Completada De la que no hayas informado aún Esta vara De ponernos a hablar con la gente La última vez que esto pasó Al final del día Alguien murió Así que Vamos a ver Mañana no tienes una tela importante Siento que no tienes el mismo Siento que tienes el mismo objetivo Que papá Aquel día Por eso quería hablar contigo hoy No te estoy incordeando No sé que estás súper ocupado Tengo muchas cosas que contarte El otro día fui a jugar con mis amigos E hicimos dibujos con Tiza En el callejón Dibujamos flores Casas Un señor muy amable Vino a comer Dijo que había encontrado trabajo Ahora fabrica platos Después He pedido muchas aventuras Pues sí Me lo he pasado genial Pero la gente de la ciudad Está un poco asustada Todo el mundo anda muy nervioso Y hay quien dice Que mañana morirá mucha gente Pero estoy tranquila Sé que si te conviertes En un nuevo rey Todo el mundo volverá a ser feliz No puedo repetírselo Pero no me hacen caso Y me dicen que las cosas van a empeorar Que qué pinta un crío en el trono Que en el trono Cuando no va a poder hacer nada Miente ¿Verdad? ¿Verdad? Todos saldrán bien Pero todos me apoyen Pues yo también tendré que ayudarte ¿Qué puedo hacer? Yo sé Hablaré con la gente Les contaré Que habrá un lugar En el que todos seremos bienvenidos Quizá la gente se siente igual Que yo hace un tiempo Como que no tienen A dónde ir Y que los demás Solo van a juzgarlos O hacerle daño Pero tú dijiste Que creerías Que querías crear Un país libre De todo eso Donde reina la paz Y la amabilidad Y nadie llore O sea Un lugar para todos ¿Crees que se sentirán Mejor si les digo eso? Sí Iré a contárselo a todos Mañana por la mañana Y quiero esforzarme El máximo Y ayudar a la gente María Te voy muy contenta No te olvides De lo que querías darle Es verdad Ah Los ítems De New Game Plus Amuleta artesanal Me ha ayudado La tía Fabián Así todo el mundo Volverá sano y salvo Cuando vuelva Seré rey Lo he cosido De puntada a puntada He quedado un poco Chapuza Pero me he esforzado Un montón Ni si te ocurra Mirar dentro Creo que me da vergüenza Ok No dije que fuera bueno Solo mostrar señales De vida Que de hecho Creo que es algo malo Porque quería que supiera Que sigue existiendo Si no es para entrar a la madre Es que usted lo puso Con un emote Que ese emote Es que di Que a usted le pareció Pichudo Básicamente O al menos así Lo entendí yo Mañana le pondremos Punto final a este asunto Hay un asunto Que me gustaría Tratar contigo A las circunstancias A ver Ya estuvimos aquí En una ocasión ¿Te acuerdas? Sí Cuando se enfrentó Al rodante Tras el combate Lo encarcelaron Me duele pensar Que los saqueadores Y los ladrones Aún campan A sus anchas Por gran trata Diría que la situación Ha ido a peor Desde que se fue Rodante Todo se debe Al cielo carmesí La gente está aterrada Y hasta los más civilizados Han perdido el juicio El miedo El miedo de una bestia Temible Crece dentro de ti Se alimenta De tus inseguridades Y te clava Los colmillos Cuando más vulnerable Eres Todas hemos sido Surpresas Muchas fieras Han sucumbido A mi espada Más aún Más aún Se me escapa El modo de dar muerte A la bestia A la que llamamos Miedo Conviviendo Con ella Convivir con el miedo En vez de dejar Que te atenace Para eso Hace falta Una fortaleza Muy difícil De alcanzar En el pasado Hubo noches En las que creía Que la bestia Que moraba En el interior Iba a devorarme Pero la culpa es mía A veces cerraba los ojos Me aislaba del mundo Y caía presa De los engaños De mi mente Así es como Vivía día a día Convencida De que era De que era fuerte Hasta que desconocí A ti Y a tantos otros Compañeros de travesía Solo entonces Comprendí Que no estaba sola He aprendido A delegar Y esperar Grandes cosas De todos vosotros Me creería Si te dijera Que hasta cierto punto Esto me avergüenza Yo creo que te sientes Sorrugiosa No te hace falta razón Tener a mi lado A alguien Tener a mi lado A quien proteger Y en quien confiar Y que el sentimiento Esa mutuo Gracias a eso Vi que no podía Alcanzar Mis metas Sin ayuda Aquellos que solo buscan Ser receptáculos De poder Como Luis Y Rodante Es cierto que su soledad Los hace fuertes Pero también Mucho más vulnerables Tú me has salvado La vida muchas veces Cuando pensaba Que era yo Quien debía Protegerte Cuando pensaba Que era yo Que debía Protegerte Estoy sumamente Agradecida Sin ti No podré Luchar Como oro Después de todo Este tiempo juntos He tenido una epifanía No puedo ser La única que sirva Como caballera Quiero servir A un rey Que tenga Tanta fe En mí Como yo En él Cuanto contigo Te lo agradezco A partir de mañana Te apoyaré Como verdadera Caballera del rey Como juramento Y como testamento De nuestro vínculo Tendrá que entrega De esto Código de la caballería Me lo otorgó Alces cuando me Nombraron caballera En su interior Recibe la voluntad De un caballero Su alma Tu reinado No va a ser Un camino de rosa Soportarás mucho peso Sobre tus hombros Y en tu camino Te encontrarás En enemigos Tan directos Como Luis Te queda claro Te enfrentarás A todos Y cada uno De los individuos De este país Que volcaran Su inquietud Y sus miedos En el difunto rey Luis Sé que No intentarán Lidiar Con su propia Inquietud Seguirán fingiendo No darse cuenta Mientras la descargan En quien quiera Que se Crucen en su camino Como tú Pero me tendrás A tu lado Y a los camaradas Que te ayudarán A afrontar los problemas Ok Kildofrid Gracias por el retiro Los fantasmas Los fantasmas del pasado Vuelven Tardo o temprano Tardo o temprano Siempre vuelven Solo cuestión de tiempo Tardo o temprano De los 40 que tenían, 20. De una red de Redemption referencia. A San Parce ha dicho, le he pedido a Fabián que no se corte y que nos prepare sus mejores platos. Sí. Una gran nación. Un país en paz. Ahí le has dado, más te vale animarlos. Pues claro, os voy a animar un montón, igual que la tía Fabián, que sí. Por supuesto, aguardaremos con ansias vuestro triunfal retorno. 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 Faltaría más. Gran nación, por cierto, Metro Bomba apoyaría a Luis si supiera que su ideología puede hacer feliz a todo el mundo. ¿Qué? Aunque eso es imposible. Vivimos en un país donde muchos débiles e indefensos acaban en el patíbulo y nadie mueve un dedo para cambiar las cosas. Porque salvar a la gente, puta, porque salvar a esa gente no aportaría ningún beneficio. Y aún así el pueblo apoya a Luis. Dime, ¿desde cuándo es así nuestro país? Ayudaremos a quien lo necesite. Nos lo inventamos para nuestra campaña, pero ahora que la vi vuelta siempre hemos querido ayudar de verdad. Aunque del dicho al hecho hay entre hecho y también se aplica a los reyes. No pienso abandonar mis ideales. No esperaba menos de ti. En lugar de la herencia que me dejaron mis padres fue del pueblo de Alia. Nuestras gentes son nuestro mayor tesoro, jamás lo olvidaré. Mis padres eran grandes señores y por eso eran muy queridos por los vecinos de Alia. Espero de corazón que el país se convierta en un lugar semejante o por eso mejor. Por eso quiero entregarte esto. Esta suada corta es una herencia de mi familia, se dice que proteja a su dueño. Y la prueba está en que día a día... En que a día de hoy sigo con vida, perdón. Por red de Redemption referencia me de tuberculosis. Ya, pero hoy en día se puede curar. Pase lo que pase no hay cabida para la derrota. En aras de este país debes luchar y vencer. Sé que saldremos de esta, no pienso despegarme de ti. Ok. ¿Por qué me salen como dos marcas? Ah bueno, dos caminos son los que puedo llegar. Estoy contando a ti. Estoy hablando de maldito que tú eres. Es finalmente aquí. ¡Edeni! ¡Edeni! ¿Qué? ¡Oh! No te preocupes hermano, estamos con metro bomba. Por muy largo y torturoso que sea el camino que nos aguarda permaneceremos a su lado. Ya he sumado una decisión, no tengo más que decir. Pero eso para que cada paso que debe sea fructífero. Seguro que mañana oirás hablar de nuestra victoria. Sobreviviremos y regresaremos a la isla. Ahora que lo mencionas. Espera, quiero verte una cosa. Voy corriendo casi por ahí ya. Ese Agatha siempre va con prisa. Nunca cambiará. Hace mucho tiempo que cuido de ella, pero es hora de que otro recoja el testigo. Salta conmigo. Gracias. Es un alivio. Agatha confía ciegamente en ti. Bueno, salta a la vista que lo que siente va más allá. No obstante, si descubro que le ha dado falsas esperanzas, no me quedará... No me quedaría brazos cruzados, que era claro. Percibo hostilidades en Eden y su sonrisa falsa. Se os ve muy animados de qué hablabais. De los tiburones sedientos de sangre que pululan de noche en el océano. Le comentaba que si alguien se amullara en esas aguas, moriría al instante. Ah, bueno. Cuando era pequeña, los adultos no hacían más que repetir que si me portaba mal o decía mentiras, me arrojarían al mar de noche. Tiene mala cara, ¿qué te pasa? A veces es que quería darle algo. Toma, a ver. Caracola ondulada. Parece mierdón. Es la concha de un caracol espiralado. Un amuleto típico de la isla que trae buena suerte. Si te la acercas al oído, se oye el murmullo del océano. No, perdón. Alberga una plegaria para que el portador regrese salvo a su hogar. O a Lola a la orilla. Es tradición que las mujeres se las den a sus esposos cuando se hacen a la mar. ¿Qué quiere decir? Qué regalo tan bonito. He dicho a sus esposos. Pongámonos en marcha, que nos espera un día complicado. Ok. ¿Alguien? Que piedra está mal que Metrobomba no puede ponerla aunque él quisiera. La brillita está acá también. No salva tu visita a estas horas. Ya que has venido, charleamos. Esos chiquillos suquíes a los que cogí por fin van recuperando el ánimo poco a poco. Está claro que el dolor de perder a sus padres de su pueblo natal no desaparecerá fácilmente, pero los he contratado como ayudantes para que se distraigan fácil. O ayudantes. No pienso poner el peligro a unos niños tan pequeños. Para eso yo te tengo a ti. Ah, bueno. Me estaba devanando los sesos pensando en un diseño de detonador que no sirva como arma. Ante mi falta de inspiración les pregunté a los chiquillos. Fue como abrir una presa de torrente de ideas. Calzado volador que funciona a propulsión. Con super escobas que barran el suelo con magia de agua y viento. Desde luego los sueños no les faltan. Y lo mejor es que con los ajustes necesarios todas las sociedades pueden contribuir a mejorar la vida de la gente. También propusieron un bolígrafo que escribiese con letras brillantes y un instrumento que se tocase solo. ¿Cómo no? Les pregunté... Les pregunté el propósito de tales artefactos. ¿Cuál es su respuesta? Serían divertidos. Es decir, que eran juguete. La idea me pilló desprevenida. Sus sugerencias no servían como armas. Ni siquiera parecían útiles. Pero reconozco que podrían hacer feliz a más de un niño. Quizás sea justo eso, lo que este país necesita. Un trasto inútil capaz de arrancar una sonrisa de vez en cuando. Creo que estaba en el clavo. Podría ir bien, pero tengo una idea más ambiciosa. Algo que no se limita únicamente a los detonadores. La nación sigue bajo el mandato del santismo. Las armas mágicas se distribuyen sin problemas, pero el ocio y las herramientas más prácticas se ven limitados. Y yo pienso cambiar eso. Haré que este país sea famoso por un producto mejor. Por sus herramientas construidas para hacer feliz a la gente, no para herirla. El país que ansías erigir traerá consigo un sinfín de posibilidades que no eres capaz de imaginar. Algunos pensarán que no merece la pena luchar en él, pero yo te apoyo. Puedo contar contigo. Entre mis contactos, mi tecnología y mi olfato comercial será coser y cantar. Dame la mano, metrobomba. No me he abierto con nadie tan desinteresado como tú desde que era pequeña. Es algo que me daba muchísimo miedo. No obstante, tú puedes hacer realidad mis sueños y aspiraciones. Con ese apretón de manos te hago entrega de todos ellos. Le atraveso el pulgar, por cierto. Me han colocado un pequeño objeto en la palma de la mano. Proche de brillita. Lo he tallado y pulido yo misma. Busqué un cristal de magla que brillase con la misma pureza que de tu mirada. Aunque sea un detalle nimio, espero que sientas el peso que le confieren mis deseos. Que la fortuna te acompañe. Un condón. No te mueras, metrobomba. Es nuestra esperanza. La mía y la de los niños. Y la esperanza no es algo que pueda reemplazarse fácilmente. Ok. Aquí. Ya estaban acá. Ya no lo vi. Ah, el Basilio seguro, ¿no? Dice ahí. Ya. ¡Esto es suficiente de ti! Oh, no. Finalmente. Bien. Cuando vio el mal por... El mal. El mal por primera vez. ¿Sabes lo que solté? Ostras, qué pedazo de estanque. Y Delio casi se me da la risa. Delio, Santa Rela, Vinca. Creía que íbamos a estar juntos para siempre. Pensaba que ya había cumplido mi cometido en la vida. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que hay muchísimas cosas que me quedan por hacer. Nunca me había planteado que podría morir en cualquier momento. Y que todo podría acabarse en un pispazo. Y eso que de pequeño estuve a punto de palmarla. Qué tonto, ¿verdad? No mandamos del mundo. Supongo. A Delio le habría encantado pasar el resto de sus días con Yuna. Nunca lo dijo, pero se lo anotaba en los ojos cuando la miraba. Y nunca volveré a verla. Y yo jamás volveré a ver a Santa Rela. No llegué a decirle que me salvó, que la admiraba, ni lo que sentía por ella. Ya no podré hacerlo. En su día te juré que haría de este mundo un lugar en el que todos pudiesen sonreír. Santa Rela, Vinca y Delio, todos se vieron enredados en este lugar cruel y retorcido. Y pagaron las consecuencias. Esta tierra se sostiene gracias al sufrimiento. Los débiles y mansos acaban sirviendo de leña para el fuego. No va a ser fácil cambiarlo, ni siquiera cuando estés de rey. Cuando sea el rey. Me aseguraré de que cambie. Claro que sí. No quiero que se nos menosprecie. Es imposible que todo cambie de golpe y mucha gente se pondrá. Al fin y al cabo los cambios dan miedo. Dicho esto, aunque tengamos miedo, el deseo colectivo engendra una fuerza asombrosa. Puede que tarde, pero este mundo de mierda cambiará. Empecé a pensar así después de conocerte. Pase lo que pase, mañana me aseguraré de que la corona sea tuya. Ok. La cosa es que quería decirte algo más. Decirte o darte, no sé eso. Quería decirte algo más, sí. Toma, para ti lo acabo de comprar. Crema de perfume dorado. Al parecer está hecho de una cera de abeja muy escasa. Según dicen, su olor atrae la buena suerte. Santa Ruela montó una pizca en las mejillas cuando terminó de curarme. Me dijo que... Me dijo que ojalá... Volviera a sonreír y mi suerte cambiara. A un mindundi como yo. Quiero que... Quiero que lo tengas tú, Metrobomba. Quiero que la suerte te sonría mañana. Será mejor que volvamos. Quiero que no queda nadie en... En Gran Trat, creo. Que putas de esa risa, güeyon. Me cagué todo por un momento, güeyon. Si no, no hay nadie acá. Si no, no hay nadie acá. Vamos. Ahí está el bardon. Ustedes vinieron. La verdad es... Desde el ataque de aquel humano a la gente del pueblo se va involucrando poco a poco en labores de seguridad de la ciudad. Es un cambio que se agradece, pero... ¿Qué pasó? Hmm... Se ha angustiado. La política de seguridad del autogobierno, cuanta más gente se implica, más opiniones debemos abordar. Espero que podamos llegar a un consenso entre todos los interesados y llevar a cabo cambios palpables. Te diré que no es nada fácil ser el líder de algo así. Te puedes. Gracias por tus palabras. No tengo una opción. Hasta ahora nunca habíamos tenido un rey elegido por el pueblo. La nación espera muchísimo de ti y tu responsabilidad es estar a la altura. Este país está compuesto de estados aliados, las ciudades más importantes con las capitales de dichos estados, pero todos coexisten bajo una bandera. Cada región tiene su propia historia, cultura y todas ellas ricas y complejas. Los deseos de sus gentes son muy distintos. Sí. Y tú serás el rey de todo eso. ¿Cómo piensas escuchar las opiniones de tantas personas? Te preguntaré directamente. Mmm... Tu intención es buena, pero teniendo en cuenta tu posición y el número de súbditos, dudo que sea lo más práctico. En mi opinión, un rey no puede escuchar todas las peticiones de todos y cada uno de sus súbditos. Sin embargo, encontrará gente como yo si buscas por cada región y ciudad del país. Gobernaré esta ciudad de acuerdo con tus reales designios. Puedo recabar las opiniones de mis conciudadanos y hacértelas llegar. De este modo, el rey y sus súbditos podrán mantener una comunicación directa. Solo hace falta que los demás líderes hagan lo propio. Creo que serás un rey justo. Cuentas con muchos apoyos. Habrá quien se limite a seguir al más fuerte y te apoye por miedo, igual que pasaba con Luis. Con esa gente tienes un compromiso. Habrá momentos en los que te apetezca mandarlo todo a tomar bien. Pero recuerda que, de entre tus seguidores, algunos te apoyarán en las duras y las nuevas. Estarán a tu lado cuando cometas un error y todo porque creen en ti. Ya verás cuando poco a poco irás consiguiendo más aliados que merezcan la pena. Ahora que caigo, los ciudadanos me han pedido que te dé una cosa. Parol de cristal desértico. Han creado esto mezclando vidrio y restos de gusano de arena. Es un objeto típico de Martira. Hay uno en cada casa. De hecho, nunca esperan que se convierta en la mayor industria de la ciudad. Nuestros artesanos llevan tiempo practicando día y noche. Espera y verás. Martira florecerá abajo de tu gobierno. Ok. Yo no creo que haya nadie más, ¿no? No. En Redhaven... Aquí tiene que estar Alonso. Supongo, manda hueva. Alonso y Yuna. A ver, fijaos que están acá. Joder puta flechazo, man. Si me dejas ciego esa mierda. Luis, puedo verlo. Hola. ¡Está con Luis! ¡Un monstruo! ¡Bienvenido! Oh? Esta sí que es buena. Te has mantenido como candidata hasta el mismísimo final. Debo admitir que ha merecido la pena dar la vida por ti. Te lo agradezco. Jajaja. Me pregunto si yo era el 12 para tanto. En fin. No hay nada que agradecer. Yo lo aposé todo por ti. Estoy pensando en qué hacer ahora que eres rey. Lo más probable es que el país pase un tiempo sumido en el caos. Primero tenemos esa panda de bocasas arrangando a la gente. Bellacos que zarandean libros dudosos y engañan a nuestros confusos ciudadanos para asegurarse el poder. Como no puede ser de otra forma, estos rufianes tienen grandes ambiciones políticas y económicas. Todo por parte... O sea, por todas partes se esconden buitres al acecho de una oportunidad. Lo sé. Aunque confío plenamente en ti, dudo que nuestra utopía se haga realidad de la noche a la mañana. Me alegra saber que tienes dos pies en la tierra. Me sentiría mal dejándote solo en la estancada. Así que me introduciré en el mundo de la política y deberé que me llame el representante. Bueno... En los años venideros te enfrentarás a un auténtico desfile de rivales políticos. Socavarán tus ideales e intentarán derrocarte y de paso se llenarán los bolsillos. Podría aprovechar mi labia para desbaratar sus argucias y hundirlos en la miseria. Caribe. Los tengo calcados... Son calados, perdón. Una mentira por una mentira. La gentosa se la combate siendo más gentosa que ellos. Mi naturaleza no ha cambiado ni un ápice. Sigo siendo un mentiroso retorcido que se dedica a fraguar supercherías y engañar a otros. Pero ni siquiera estoy tan ciego como para no ver un rayo de esperanza en la nación que quieres forjar. Así que usaré mis mentiras para apoyarte hasta el final. Yo creo que mi madre no me lo tendría en cuenta que no. Me alegro mucho de haberte conocido. Me gustaría darte un último consejo antes de despedirnos. Si alguna vez enfrentas a un enemigo en apariencia imbatible, repítete esto. Mi rival es fuerte, más eso es lo único que tiene. Es normal que el poder de un oponente te amilani, lo que sea que significa eso. Pero no dejes que el miedo te consuma. Recomponte y piensa. El enemigo es fuerte, más yo prevaleceré. Tu determinación será tu fuerza. Es lo único que necesitas para salir adelante. Será el arma con la que te apoderas del mañana. Con eso me despido. Te dejo en compañía de mis elogios de despedida y de un pago a modo de penitencia. He visto la cinemática de términos. A ver cómo ha llegado en la historia. Se ve... Ni siquiera la he visto, madre. La inicial. Ah, ok. Donde sale lo de Richthofen y toda esa mierda. Hay un sobre... Ah, no. ¿Cuál es la de términos? Esa es Divertifals. ¿Cuál es la de términos? Hay un sobre abajo de mi bolsa. Contiene una moneda de plata que nunca había visto. Tiene el mismo diseño de ambas caras. Ok. La de Lonzo. ¿Cuál es la de términos? Ah, yo creo que términos yo no la he visto, la cinemática inicial. Grupo de gente que como misión tiene matar a Richthofen. Sí, eso lo pasan... No, mentira. ¿Dónde estaba yo? Debe decir, lo pasan diciendo, pero no. Es que se menciona a Richthofen, pero no me acuerdo. ¿Puedes mirar esto? Una fórmula mágica que parece escrita por un rey. Se titula La Magia Real. Está escrita en una lengua del antiguo mundo que apenas entiendo. Finalmente aparece un nombre. El Gran Explorador Sulco. Me recuerda. No he descubierto que los fragmentos elegibles están escritos en una lengua del mundo antiguo. ¿Has conseguido descifrar algo más? En cierto modo, sí. Sin embargo, surgen más preguntas que respuestas. ¿A qué te refieres? Son todo nombres. Los fragmentos en la lengua del mundo antiguo no forman parte del hechizo. Es una lista interminable de nombres de personas. O quizás sea ese el tipo de hechizo. ¿Cómo dices? ¿Qué miedo? Los nombres de quién? ¿Y de qué va todo eso del explorador y la magia real? Puede que la magia real no sea el hechizo que creemos que es. El palacio que flota en el cielo. Conocer el corazón de la gente. Evitar que maten a los candidatos. Puede que esos fenómenos no sean la verdadera esencia de la magia. El rey interior se anunciaba a liderar la reforma del reino. Es posible que esa fórmula fuera la piedra angular de dicha empresa. No me veo capaz de desentrañar su verdadero significado. Si recuerdas algo, te agradecería que le echaras otro ojo al pergamino. ¿Y si me dejara ver el estúpido pergamino? Tipo, me dice que es lo que hay en el pergamino, pero no me dejaba verlo. No hay nada en estos estantes tampoco. El apocalipsis sigue cerrado. Eso de que hayan armas en el piso está interesante. Armas en el piso. Lo peor es que creo que son varias que he visto cuando estoy jugando, pero no me acuerdo. Le he hablado, amor, de mi batalla final contra Luis mañana. Ya sé que la batalla final por el trono. Luis es muy fuerte. ¿Confías en tu victoria? Ganaré sin duda. Esa es la actitud. Tú que aspiras a dominar los arquetipos deberías estar cualificado para convertirte en un rey. Si te conviertes en rey, quizá termine el encarcelamiento que me impuso el monarca anterior. Sé que es un objetivo de lo más egoísta. Más confío en que ganarás y obtendré libertad. No hace falta que sea yo, ¿no? Aunque si fuese mis ideales, volverían a valerme el cautiverio si alguien que no fuese tu o acabase coronándose como rey, ¿no crees? ¡Qué delicioso! Y pensar que podré volver al mundo exterior que tanto he anhelado. Y lo que es mejor, dicho mundo será un nuevo reino erigido por ti. Habrás visto fantasmas parecidos a mí por las tierras que has recorrido, pero no eran más que eso. En realidad yo estaba atrapado aquí. Espero poder viajar a lo largo y ancho del mundo como antaño. Sería extraordinario. Primero acudiría a Gran Tras, la capital real, y observaría la vida de sus habitantes. Luego pararía en Martira de camino a Aurelhaven. Se recorría una suena. Ten razón, diría que lo he sacado de tus aventuras. Si tuviese la posibilidad, me gustaría viajar contigo, aunque me temo que es una proposición algo insolente y respetuosa para el futuro rey. A ver si permíteme acompañarte si decides viajar por el país cuando seas rey. Será un placer. Te agradezco. Si recorrer un país recién formado en compañía de su nuevo rey, será un sueño hecho realidad. Mi corazón arde en deseos. Espera, quizás sea un poco pronto, pero déjame darte esto de cara al viaje. Pluma de cuerpo blando. Digo tú. Tengo entrega, perdón, de un diploma por haber terminado tus estudios en la academia. Las alas blancas se representan a ti. A ti abandonando el nido que es esta escuela. Cuando abandones este lugar, nos separaremos durante una temporada. Aguardaré con ansios nuestro próximo reencuentro. Algo que me gustaría contarte. Has despertado el arquetipo del príncipe, tu estilo de vida ha influido en... Sí, eso ya lo sé. Este es un arquetipo real. Arquetipos reales desbloqueados. Lo desbloqueé fácil, hace unas 15 horas de juego, man. Relajado. Vamos. Quiero guardar otra vez. Ya estamos aquí. Mañana es la batalla decisiva por la que nos... Por la que nos hemos jugado a la vida. Y no quedaría... O sea, y no quería dejar a Rela y Fidelio al margen. ¿Te trae recuerdos? Hola, Kenny. Buenas. ¿Ese lugar te trae recuerdos? Aquí es donde vivía mi hermana y trataba a los enfermos. Aunque consideraba ese trabajo como una mera forma de expiación, lo cierto es que me salvó muchas vidas. Fidelio y Basilio estaban entre ellos y Rela los salvó de la muerte. Ahora parece que pasó hace una eternidad. Rela y Fidelio ocultaban sus sentimientos. Al chile sí se gustaban. Pero creo que les encantaba oírme cantar. No, oírme... No eran solo las canciones. ¿Tú crees? No me refería a lo que usted pensó, pero bueno. A veces pienso que cantar es lo único que tengo. Estoy orgulloso de poder valerme por mí mismo, pero es una vida muy solitaria. Supongo que a veces solo quiero que me acepten como soy, no solo por mi voz. ¿Por qué demonios te estoy contando todo esto? Yo te acepto, supongo. ¡Quieto parado! ¿Cómo puedes decirme algo así con esa cara de póker? ¡Qué putas! ¡Cara de póker, güey! Eso sí que no. Por cierto, me hiciste una promesa. Recuerda, me prometiste que crearíamos un mundo en el que la gente pudiese escuchar mis canciones en paz. Pero me di cuenta de algo mientras reflexionaba sobre el tema. ¿Dónde estarás tú entonces? ¿Estarás escuchándome desde lo lejos? ¿En el trono? ¿O estarás a mi lado? Llevo tiempo queriendo preguntártelo, pero he postergado el momento. Siento que tu respuesta supondrá el fin de nuestra historia, y no estoy preparada. Sí. Así que te lo preguntaré cuando todo termine. Cuando pase el día del Herbie y te nombren Rey, ya me responderás. Lato hecho. ¡Gracias! Ok. Lo de mañana será mi mayor actuación hasta la fecha, Rey de la Fidel, y espero que estéis entre el público. Va a estar en la banca esta madre. Esa quiere pinga, pero desde el primer momento, Playa. ¿No se acuerda que lo arrinconó en la biblioteca aquella? Olvamos esto. Olvamos antes de que se haga tarde. Ok. Marcapáginas de Erika. Para mí esta flor encarnaba la humillación y el miedo, pero cuando sea el rey será un símbolo de liberación. Algún día no habrá más niños inocentes condenados a una vida de esclavitud. Sé que no será fácil y que muchos se oponían, pero aún así hay que cumplir con ese cometido. Debemos de creer en nuestros ideales y seguir adelante. Esto bien es lo mismo, ¿verdad? Ok. Bueno, no quedan muchos, quedan tres. Entonces... Voy a ir por agua, madre. Me estoy muriendo, güey. Bueno, no. No, no. Ahorita, ahorita voy. Cuando termine de leerlos ya voy a ir por agua. Vale picha. Todavía me queda un poquitillo. Finalmente. Lo baiteé de playa por allá. No, ahora vaya. No me da la gana. Me voy a un cantonés con puro aire. Mmm. El bar a playa. El barísimo, madre. Bueno, a ver. A veces traen tanta grasa que es más... Es más eso. Me dio codo comprarme una coca. Este hijo de puta, madre. Y en la botella en Prodo. Este madre. Bueno, la vara está, madre. Playa. No le da codo mandarme para la 3080. Ah, eso no. Madre, no. Pero vio que estúpido es lo barata que estás a 3080. Hablando de todo un poco. El alcohol me sabe a Gloria esta noche. Me vendría bien una copa. Ya lo mandé para la 3080. Picha mamá. Lamento decirte que no eres muy joven. Aguardo con ganas el momento en el que tú y yo podamos disfrutar bebiendo juntos. Ha sido un viaje largo, ¿verdad? Pero mañana lucharemos para decidir el rumbo que toma el país. ¿Quién me lo iba a decir? Antes ahogaba mis penas en alcohol. No que va. Más bien era un veneno con el que... Con el que celebrar mi salida de este mundo. Pero esta noche siento que el sabor ha cambiado por completo. ¿Te sabe mejor? Sí. Gracias. Y tanto. Si me paro a pensar en que este alcohol pasará a formar parte de mi carne y mi sangre, me entra muchísimo mejor. Antes me daba igual morir. Ahora... Pero ahora que he decidido vivir por mi hijo, no tengo prisa por marcharme al otro barrio. No pienso tirar mi vida por la guarda. Mañana me aferraré a lo que me queda de él con la esperanza de presenciar el amanecer de un nuevo futuro para este país. Esa es la razón por la que me levanto cada mañana. Así pues, esta noche alzó mi copa y brindó por mi estrella de la esperanza. ¿Te refieres a mí? Cuando me resigné a vivir en aquella cueva, quien apareció y me devolvió la esperanza, pues tú. Y no solo me has inspirado a mí. También, además de mis vecinos, mucha gente ahora cree en un futuro mejor. Y el único lazo de unión entre ellos eres tú. Por mucha oscuridad que no se aguarde, considero que los ideales de los... Que los ideales que pregoneas prevalecerán. Para quienes viven sumidos en el sufrimiento, vagan sin rumbo y encuentran la salida a llegar al día. Y no encuentran la salida, perdón. Llegará el día en que puedan continuar con su camino gracias a esa luz. Ahora, entonces. Antes de que volvamos dentro de algo que me gustaría darte. Brazalete de meteorito. Un amuleto de mi ciudad natal. Está fabricado como una roca que brilla incluso en la más absoluta oscuridad. Por lo que es perfecta para ubicarse. Hay muchos padres que... O sea, hay muchos padres que se los entregan a sus hijos con la esperanza de que los protejan cuando ellos no puedan. Me he adecuado para la ocasión, ¿no crees? Hasta le sobraban cinco para la coca, mentira. Bueno, ahorita sería preocuparme por pagar el marchamo y no por... ¿Qué hijo de puta precio va a tener el malparido Uber mañana? ¿Quién lo manda a tener que irse en Uber Playa? Nadie, nadie lo mandó. Usted escogió eso usted solo, mentira. Fue su decisión, mentira. Ahora, entonces. Pues eso, ahora está la coca, ¿qué prefiere? Playa, usted sabe que yo, tipo, con tal de no pagar como dos rojos, un rojo de Uber, caminaba como media hora hasta la universidad de la parada de Uber, tipo, de la parada de Uber, del bus a la universidad, ¿verdad? Tipo, con tal de no pagar un rojo o dos rojos. Así que eso le deja clara su pregunta. ¿De qué prefiero? Que de mi chanta al brete no hay forma humana posible de ir caminando. ¿Y en bus? ¿No hay ningún bus? Cuando va, cuando vuelve, entiendo que hay buseta o algo, ¿no? Menuda lluvia de estrellas. Parece que el cielo te está deseando suerte con un baile de estrellas. Esa es suerte también te daña a ti. Sin duda, al fin y al cabo el cielo me da hora. Tengo muchísimas ganas de que lleguen mañana, pero ojalá lluvieran cristales dracónicos. Ya te he hablado de los cristales dracónicos, ¿verdad? Son los restos de una criatura mágica colosal que flotan imponentes en el cielo. A veces aparecen en las montañas. Los cogemos y los procesamos para construir cercadores acorazados. Conforman la parte semi-biológica. Mi sueño era volar hasta lo más alto y coger uno con mis propias manos. Agarrar bus de estrellas de San José. De San José vas a la coca y agarrar bus de Paz. Y playa, a veces eso es lo que hay que hacer con tal de no agarrar Uber. Porque la interlinea o brucas causó que pasa por Paz. Paran en el hotel Irasú y no en el plantel de Fuerza y Luz de la Bruca. Y playa, a veces eso es lo que hay que hacer, man. A veces no queda de otra, man. Si yo empecé a caminar ese... Esa media hora, man, porque había un... ¿Cómo se llama? Hay un bus que para el puro frente de mi universidad. Pero, man, el puro frente, tipo... Nada más hay que cruzar la calle y ya uno llega. Madre, lo dejé agarrar porque una vez casi... Madre, hay cada piedrero donde uno tiene que agarrar ese bus, man. Pero cada piedrero que yo creo que usted no se hace una idea. Tipo, eso es que en vez de pedir la teja, la hacen sacada, ¿no entienden? Entonces, bueno, y no sé qué viene de esto, pero bueno. Y sí, igual que en la coca. A veces toca, man. A veces es lo que... Vecinos del norte, colectivos. Toda la escoria que pueda haber, man. Pues si yo he sobrepasado el límite del horizonte, he volado y si sigo así, un día tendré los cristales a mi alcance. Pero me planteo por qué... O sea, pero me planteo por qué si me he pasado la vida perfeccionando mis habilidades, aprendiendo, no me contento solo con volar. Hasta ahora he investigado y desarrollado mis proyectos para cumplir con un sueño. No por altruismo ni por el bien común. Menuda chorrada, a mí eso no me mola. Pero... pero veros esforzándoos por ayudar a la gente y por construir un mundo mejor me ha calado. Y ahora actúo con la misma pasión con la que abordo mis proyectos más ambiciosos. Si mis inventos ayudan a alguien, ayudan o hacen feliz a alguien, estoy contribuyendo a cambiar el país, ¿no? Igual que tú y los demás que habéis por ahí ayudando a Tokis, que los cambios se producen poco a poco, ciudad a ciudad, y no por orden de ningún gobernante. El mundo está repleto de problemas y sin sentidos, ¿no? Pues me tendrás a mí, muchacho, cambiando todo eso con mis inventos. Aunque no tengo ni pa' jolera idea de qué voy a inventar. Tu coronación marcará el final de esta larga travesía, aunque luego te aguardan un sinfín de complicaciones. Ostentar un título de tal envergadura al final te marca, pero seguro que lo estás deseando. Ahora que caigo, tengo algo para ti. ¡Cristal dracónico! Es el cristal dracónico que encontré. Bueno, un fragmento. Alberga un... Alberga muy poco poder mágico y no sirve para gran cosa. Pero cuando lo cogí me di cuenta de que mi sueño era surcar los cielos y aquí estamos. Pase lo que pase, mañana llevaré hasta Luis. Haremos lo que sea... Haremos que lo imposible sea posible. Todo lo malo de Costa Rica no está en limón, está en la coca. Por fin no aceptan, limón es bueno. Nadie aceptó que limón es bueno. Literalmente no se dijo eso, ma. Cero de comprensión lectora, ma. Lo que hay que hacer con usted, ma, muy honestamente, es ejecución pública, ma. Tipo... Me parece lo más racional. Cédula pobre. Sí, eso lo hice. Mejor no repito, se imaginan que nos mandan a matar a todos por un comentario de Staefer. Se imaginan que ahora más loca. Así, madre, por la casualidad del destino, madre. Había un narco viendo el directo. O una vara así, madre. Y no le cuadro el comentario. Y, madre, nos doxean y nos mandan a matar. De hecho, cuando me trobó un base de rey, creo que legalicen la crucifixión de nuevo. Ojalá, madre. No me asuste. El hijo de puta, todo paranoico, madre. No, espérese a que se den cuenta de los comentarios acerca de las minorías que usted conoce como conductores de Uber. Tipo playo. Espérese a que se den el despiche allá afuera. ¿Recuerdas que te dije que tenía algo que contarte? El programa educativo que hemos creado marcha a las mil maravillas. Todo gracias a ti. Bueno, no, 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 no sé cómo. Los conductores de Uber no valen ver acá. Ahí sí es diferente. No, pero es que playo hay. Meritante. Esquema de... Esquema del clasismo. Los comentarios de clasista que ha soltado Staefer cuando es un ma' embiscil que le tiene que ir a dejar la comida a playo. Staefer cree que los conductores de Uber es porque no ha prestado suficiente atención a los de Uber Eats y sus nombres. No, no. Está hablando de los de Uber Eats. Madre, no había uno que tenía un nombre rarísimo, madre. Y tenía una descripción y se puso, madre. Y le pegó el bajón por estarse burlando, pero para verlo. Indalesio. Me acuerdo que el ma' estaba jode y jode con el nombre del ma' y se metió a abrir la vara. Y... Y la descripción de la vara de por qué... Ustedes dicen que pone como, ¿por qué estoy trabajando de esto? El ma' le pone, no me dan empleo por viejo y por enfermo. Bueno, que por viejo y enfermo. Y el ma' le pegó el bajón, madre. Le pegó fuerte a Staefer. Eso está feo. Estufa cree que sufre en su casa con la panzota de fuera esperando su comida. Imagina el ciclista dándolo todo porque quiere comer ese día. Madre, hijo de puta, este, madre. En un aguacero. Ustedes no han visto el video de este, madre. Vea, literalmente hay un... Hay una grabación del... Del conductor este. Vea, este es literalmente... El... El... Los que le van a dejar la comida está ahí, pero man. Literalmente. Mientras el ma' se queja, güey. ¡Joder, dejadán! Siempre está que me veho en mi barrio. Como, vea. ¡Gracias! ¡Oh, dios! ¡Tengo un galho en mi chope! ¡Da! El dinero es caerse por 6 escaleras. Literal esos... Madre, en esas condiciones. Es que le van a dejar la comida a este hijo de puta. Y este, madre, se queja, güey. Para colmo. Dame el favor, madre. A mí tú últimamente no paro Pero eso demuestra que podemos hacer unos huecos en el mundo sin robar ni engañar Tú me lo has enseñado Tú les has enseñado a mis amigos la oportunidad Tú les has dado la oportunidad Tú les has dado a mis amigos la oportunidad de ganarse la vida decentemente Algunos incluso se han mudado a la ciudad y abierto un negocio A ese paso yo también voy a tener que optar por algo nuevo ¿Te mudas? ¿Qué? ¡Bien, entonces! Buena pregunta, ¿puede que me marche al extranjero? He estado pensando en una cosa que te dije una vez Que somos aliados y luchamos por este país Nuestros caminos son diferentes pero tenemos un objetivo común Y se me ha ocurrido alguna que otra idea Si te conviertes en rey y gobiernas esta nación me iré al extranjero Aprenderé un montón y volveré cargada de nuevos conocimientos Seguro que muchos programas persistirán después de que te conviertas en rey Cuento contigo Averiguaré lo que es bueno y lo que es malo y lo que ocurre fuera Y te informaré al respecto Juntos resolveremos los problemas del mundo Ni se te ocurra permitir que el país se vaya al garete mientras yo no esté Como la gente no sea feliz se las verás conmigo Me da pena no ver tu carete durante una larga temporada pero me conviene ser útil Haré lo que esté en mi mano lo único que pido a cambio es que no me quites un ojo en encima Si mis palabras te intrigan dale al coco Tenga bobo me marcho Uno me marcho te traigo un regalo de parte de todo el mundo toma Muñeco de madera La idea era que se pareciera a ti No ha quedado nada mal a que no Todos han aportado su granito de arena Unos han tallado la madera otros le han dado color Estas figuras serían un recuerdo estupendo si pudiéramos producirlas en masa verdad Podríamos prenderlas como producto artesanal de Ucronia Hay que soñar a lo grande ¿no? Y la batalla de mañana es el primer paso hacia ese sueño Más se vale que lo de esto y tal si es con la victoria Este país será nuestro Estufa sufrió más Si un dedo se siente mal recuerda que estufa sufrió más Es que como se va a caer de las escaleras de la propia choza Es que si se pasó de picha A la vieja silenciosa señores No te fías de eso Llega la edad Este hijo de puta Me sorprende que no ¿Sabes? La cirugía esta que Que cada viejo que se cae le tienen que hacer Como que le cambian como que toda la cintura Una mierda rara No sé que es la manera Ya, ahora si voy a ir por agua Más es un momento Ha, ha, ha! ¡Nos vemos! ¡Has, ha! ¡Has, ha! ¡Gracias! 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 Hay dos motos parqueadas afuera! ¡Gracias! Debería alarmarme. ¡Gracias! Esos son los narcos que estábamos hablando ahorita llegó el narco ya me cayeron a mi que peicha me encuentro un chocolate que es buenísimo ven que lo acabo de abrir ni me acuerdo como se llama pero es buenísimo las versos unidas del índice y más a la pelea final o a la que dicen que es la pelea final sigue despierto está dándole vueltas a todo lo que hemos vivido y no puedo pegar ojo es increíble verdad cuando empezamos esta aventura solo me tenías a mi pero ahora estás rodeado de aliados de gente que te ha ayudado y he creído en ti porque se sentirán tan atraídos es un buen punto de partida pero independientemente de lo que creas tú estoy segura de que quienes te apoyan saben que pueden depositar sus deseos y sus ideales en ti igual eso es lo que hace falta para ser un buen rey buen rey alguien que siempre lucha por los deseos y los ideales de los demás al manejen de los suyos si lo piensas bien la magia real que obró el antiguo rey nos permitía elegir a nuestro sucesor favorito y así es como debe ser en su momento se comentó que la inquietud es el origen de la magia verdad pues es precisamente aquello que nos impulsa a desear algo cuando la gente piensa que quiere hacer algo desea que todo fuese de otra manera emerge un poder capaz de crear o cambiar las cosas ahí radica el poder de Luis nadie cree en su ideología con tanta pasión como el mismo pero tú tú luchas por los deseos de miles y miles de personas por muy simples o nimios que parezcan así que hazme caso algún día los deseos que albergas serán la fuente de tu poder estoy segura de que esa magia derrotará al mismísimo Luis sardísimo deberíamos dormir que mañana hay que verlo todo eso me olvida tengo algo que podría servirte bolsita calmante a que huele bien lo he imbudido de una magia que apacigua el alma tumba y cierra los ojos el miedo y la inquietud no son tus enemigos sino el pozo de donde reside tu fuerza ok el día del héroe se acercará el día que verá el crown de un nuevo rey un día permanece creo que esto es finalmente por el próximo de un nuevo rey quien tenga el mayor apoyo será el victor elegido por la magia a estas alturas nuestros intensos de aprobación deben estar a la par hemos集ado suficiente para ser un combate para el blagard pero podríamos ser deslizados por el menos cambio en los vientos quiero decir los rey los rey los rey están en las manos de Luisa ahora quien sea la magia todavía tiene que ir a detenerlo es un rey que solo nos podemos cumplir vamos a conseguir la magia y Della debes ir a mirar no importa lo que ocurra te voy a proteger es mi opinión te vuelvas ¿verdad? se siente como lo hizo en el día que papá dejó oh me lo siento sé que no debería llorar oh no te preocupes todo se va a quedar bien ¿verdad? tu heredas cuando vuelvas el rey otra vez nos vemos pronto María sin duda tu extra doble sue eso es una promesa Luis parecía honesto en sus deseos al menos nos hubiéramos equivocados como un villano de puro blanco y blanco pero sus motivos no cambia el hecho de que sus métodos suman a un masacre incluso si hay más a Luis que parecía todos mis amigos nos llegamos así juntos y siempre creer en tú sobre él sí sí concluido es un sentimiento que todos nos compartimos de que nos vanquish Luis y reconstruir país nos me feliz que nos viajamos como amigos yo pensé que la razón que nos menos susceptibles a Madla maddening poder es gracias a la arquitecta pero quizás es algo Nosotros necesitamos alguien con quien nos conectamos nuestros corazones. Alguien que es capaz de enfrentar la misma ansiedad con nosotros y avanzar. De hecho. Yo también fui un slave a mi desespero. Pero todos me ayudaron a encontrar mi camino de vuelta. Sabía que estaría perdido sin ti. ¿No todos vamos a algún momento? Esto está siendo un poco syrupy, incluso para mí. Vamos a asegurarnos de que sobrevivamos. Para que los pueblos de un nuevo rey puedan escuchar nuestras historias. Entonces mejoramos una verdadera basura. Cuando estemos seguros y sonidos. Dejamos a la buena señora Fabián saber que nos reservamos el lugar. ¿Eh? ¿María? Ok. Voy a pedirle a cocinar algo delicioso. No tiene sentido. No tiene sentido. Si uno se desconcentra un poquito no se lo entiende ni picha. ¡No hay vayas! ¡Ah! ¡Jajaja! 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 ¿De qué va la trama? Racismo. División de clases. Abuso de poder. De eso va la trama, más o menos, para que se den una idea. ¿Qué es lo que hacen? Nosotros, vea, al inicio del juego, este otro mal, Luis, mata al rey actual. También ya se había mandado a matar al príncipe. El príncipe ya estaba secuestrado y toda la mierda, matan al rey y toda la picha. Y, pues, el príncipe, metrobomba, queda como en coma. Y es más, es mucha fumada. Luego, tipo, resulta ser que el metrobomba que uno usa por la mayor parte del juego era simplemente como una representación física de la magia del príncipe de Spich. Y luego se unen, por eso le cambió el pelo a metrobomba. Ay, ya llegó este hijo de puta. Hijo de puta. Su madre. Un hijo de puta. O sea, que Luis nos espera ahí. Solo tenemos una oportunidad y no podemos dejarlo para mañana. Vámonos. ¿Para. Es una vortex de tratamiento de magia. El magdalero en el aire es tan grande que puedo ver�持erlo en las manos. No. No, tu eras. No hay un discurso. No hay un discurso. Smocha. Mucho para el armado. ¡Vamos, hombre! Tienes que encontrar un camino a través de esto. Bueno, las consecuencias pueden venir más tarde. Estoy tomando las limitaciones. ¡Vamos! ¡Vamos, chica, chica! ¡Nos somos partners! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si es el cielo que proclamó el día y la luna que cruzó la noche, entonces el Señor Celestial de estos cielos rojos, malo con ansiedad, es la estrella de la Tierra. Nos esperamos a los tiempos, sean favorables o ruidosos. El futuro del Reino será decidido por último. ¡Gah! ¡Claro, chica! ¡Más demasiado cerca! ¡Más demasiado cerca! ¡Más que nos hicimos! ¡Más que ese rato no parece demasiado lejos! Creo que esto es como la chica del viejo. ¿Está rompida? Pero... ¿Qué es el camino de atrás? ¡Vamos, chica! ¡Vamos a probar algunas reparaciones! ¡Pero que no he visto ella tan mal! ¡Es como esperábamos entonces! ¡No tenemos ruedas de escape! Bueno, si las cosas se arrastan ahí, puedes darme un saludo. Aún tengo los bancos, si necesitas un descanso para arreglarse juntos. ¡Claro! ¡Vamos! Ok. Vamos a guardar. ¿Dónde mierda se supone que está Luis? ¡Vamos! ¡Vamos! Para tomar una foto. ¡Pero qué zona más pichuda, hombre! ¡Todo listo! ¡Vámonos! Es la parte final de Control, pero despichada. ¡No! ¡Cuéntale más a Stafer Playa! ¡Aunque no! ¡Ya se lo termino! Este lugar es... Este lugar es más horrible de lo que había imaginado. Se parece el fin del mundo. Un lugar no puede convertirse en esto simplemente por la melancolía. Aquí no hay nada más que mal. ¡Sí! ¡Ah! ¡La puta! Ahí que el DLC del Alan Weke. ¿Cuándo lo juega? Con que este es el mundo ideal de Luis. Una nueva era en la que solo sobrevive a los humanos. Este es el mundo que Luis quería desde el principio. Un mundo en el que solo el poder importa. ¡Qué triste! Mucho cuidado. Noto una presencia muy poderosa. Percibo muchas cosas por la zona, pero ninguna en Luis. Imagino que todo será una trampa. Cuando os vale hacer algo pronto con lo que sea que estás notando. Vamos a tomar cartas en el asunto. Después del like es extraño, es entendible. Y eso me lo tengo que empezar, hermano. Apenas terminé así, hijo de puta, ya me empiezo eso. ¡No, no, no, no! ¡Pero, pero, pero! Ni le peguen, ni se le ocurra, hermano. Ni se le ocurra pegarle eso, hijo de puta. Es que ponen varios, hermano. Es que son unos malditos, hermano. ¡Made! Me estaba haciendo odio y bloque al hijo de puta y ni siquiera estaba ahí. Madre, es que déjenme quitar el hood, man. No está viendo esta mierda como para que no me dejen quitar el hood. No, y ojalá quitar a los personajes también. No, no hay modo foto, madre. Esos juegos nunca tienen un modo foto que ven. Es que también se meten todos los hijos de perros, ¿verdad? ¡Pey! ¡Hue puta! Creo que... No, no, sí salió bien, sí salió. Callejón sin salida. ¿Qué? Qué raro, ¿no? Aunque percibo algo. No parece un callejón sin salida. ¿Qué si...? ¿Se pudieran mover las piedras? ¿Cómo dices? Por lo que veo con mi tercer ojo, la magla que recubre estas piedras está conectada con la de un lugar remoto. Si nos subimos encima, nos trasladaremos a otro sitio. No sé yo si me entusiasma la idea. ¿Quieres subir a las rocas que...? Sí. Vámonos, ¿por qué no? No, 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 no. No, no lo puedo poner. ¿Lo escuchó? ¿Escuchó el for real de este madre? Se me ha hecho eterno. Parece que hemos llegado bastante lejos. ¡Ay, qué hijo de puta! Mira que el entorno ha cambiado. Esa luz parece ser el centro de todo esto. Ahí es donde está Luis. Vayamos hacia la luz. Aún percibo esas presencias tan poderosas por aquí. Hay que hacer algo al respecto. Nos convendría solucionarlo antes de enfrentarnos a Luis. Sigamos peinando la zona. Ok. Qué puto juego es esto. O sea, siempre empiezas de lo más simple y literalmente al final pelee contra dios otra vez. Con el otro que se pelea contra un dios, contra la luna y contra la muerte misma. ¿Qué? Qué puto juego. es que se ve picciudísimo hay otra se ven igual seguro pero vale piccia que loco que le pusieran en esa utilidad el alciero en PC está pichudo eso está mierda de verdad es un cristal de melancolía es el más grande que hemos visto nunca y su oro es apabullante además desprende la mayor cantidad de magla que hemos visto hasta la fecha pero seamos con cuidado me recuerda a los siervos del rey del palacio imagino que tendrá algún tipo de guardián aquí está anoto la presencia de un humano ese río es como una tempestad en el mar solo me viene a la cabeza un humano marino no me esperaban con de encontrármelo acá lo mismo esta vez lo aplaceré con mis propias manos ese es el que yo creo que es otra vez este hijo de puta pero bueno no lo habíamos quebrado no, aquí era el DLC ah no tenemos nada no te voy a ir ok que raro se ve este tanto que si yo cambiado pero playo déjalo parece una versión rara de mi mira no, pero me va a mandar esto se ha quedado sin patas así que no es barra creo que me lo quiero con este ataque 15500 chavalada hoy no me drogo mañana sí invite invite, invite a ver qué hay trofeo por subir todos los arquetipos al máximo por cierto es un monstruo romano que vivía cerca de la costa de la isla el mismo al que nos enfrentamos de camino a tu tierra lo derrotamos gracias al empeño de los hermanos ahí fue cuando hirieron a Elio pero no flaqueó ni un solo instante era demasiado terco para atender a razones ok la próxima onda yo te lo invito está bueno ahora las ahora hablo las cosas de otro modo y me di cuenta de que siempre fue así al fin y al cabo era el mayor pensaría que tenía que seguir aguantando cuando yo no podía Rela era igual asumía toda la responsabilidad pero supongo que los hermanos mayores son así imagino que se puede el melodio de Elio así siempre me acompaña y seguimos luchando juntos a ti te pasará a ti te pasará lo mismo ¿verdad Yuna? tú y Rela pensé que le iba a meter un pichazo por supuesto la llevo a ella la llevo a ella y a su voluntad conmigo por eso no puedo perder ahora no permitiré que me vuelva que vuelva a verme mal muy bien muy bien rompamos el cristal me han perdido chavales me han perdido ¿de qué? que vergable ya no percibo tanta magla creo que es el mismo mecanismo que usan las cuatro estatuas del palacio real similar a los siervos del rey ¿en qué sentido? un gran torrente de magla está corrompiendo esta tenebrosa inmensidad diría que los cristales de magla fueron creados para absorberlo y luego expulsarlo en otro lugar ¿qué? significa que estos cristales de melancolía alimentan el increíble poder del mágico de Luis si rompemos los cristales debilitaremos la magia de Luis ¿no? es muy posible seguro que por aquí hay más cristales vamos a buscarlos ok la zona donde estaba el cristal está brillando con fuerza yo también percibo que desprende un poder asombroso señalizador del rey heroico heroico perdón abanico del rey bailarín mascarado equipo proviene del cristal que hemos destruido la forma en que la magla fluye a través de ella no es equipo cualquiera supera con creces en calidad incluso a Dracodios ¿y qué pinta aquí? si hubiese estado en Reynald Valley pero este es el lugar este lugar lo ha creado Luis lo mejor yacía dentro del cetro real el escondido el ADE de la prueba del dragón mencionó algo similar que el cetro real se fabricó con las armas legendarias de los reyes heroicos me pregunto si ese cristal de melancolía sería tan fuerte porque contenía este equipo en su núcleo me damos un tiro dominamos el poder de Luis y ok que yo no tengo nada mejor creo que igual no se lo puedo poner a nadie a esas varas o no se lo ponen es así si es así Vámonos. En algún momento se dará cuenta. ¿Se anda en modo bautista o qué? Espera, a ver. Dos objetos. Que tengo un verganzo. No, eso no. Entonces, ¿quiere que me dé cuenta o qué? ¿Qué hizo? Maestro de Personas. Se llama este. Creo que me da chance a subirlo, ma. Por mi picha, no. No me dio, ma. Acabamos. Pensar que estos bichos a ningés eran durísimos. Ah, los cibeputas. Y ahora no hay. Ni un pichazo me aguantan, ma. Me dio un cuarto de teatro. Ay, ¿y usted sabe qué me salió a mí? ¿Usted sabe el ma este? De Dibután Batucán. Me salió el hijo de puta tocando una canción de Persona 3. No es vara. Madre, se lo juro. Yo lo vi. Jajaja. Es un punto video marcado, güey. Bueno. Bueno. Vamos. 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 Esto es lo más extraño. Ya sea, que se encuentra uno en Internet. Se me iba a mandar a Persona 3. A mí me salió, pero en Insta, ¿no? Vamos. Si. Se lo juro. Para la puta. El ma está ahí. Cochal. Pero, ¿hasta qué punto me conviene ir de una vez en lugar de buscar los otros cristales? Es que también, ¿dónde estarán los otros cristales? Bueno, hay una parte que va como así. Vale, pichamos por ahí. Así le van a hacer a Axia en los narcos. Deberían de hacerle, pero para ayer, digamos. Parece que podemos continuar desde aquí. Sospecho que tiene relación con esa luz extraña. Percibo su magla desde aquí. Luis nos está esperando al otro lado. Por fin ha llegado el momento de decidir quién es el verdadero vencedor. Esta será la última vez que luchamos contra Luis. No podemos permitir que use la magia real para destruir. De nosotros depende de tenerlo. Acabamos con esta farsa de una vez por todas. ¿Todavía noto una presencia? Sí, vámonos. No. 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 ¿Qué es lo que estás tratando de lograr? No podríamos impedirnos de llegar a ti. Puedo aceptar que te odias la injusticia. Tal vez nos compartimos eso. Pero tengo que preguntar, Luis, ¿por qué ir a este extremo? ¿Es porque eres el padre? ¿Viste que tu ciudad se destruyó por malos, malos, malos? ¿Es esto es la recompensa? ¿Revención? ¿Ludicoso? Eso no habría cumplido nada. Una toda tribuja no se convierte en el punto de un genocidio solo por figuras autoritarias, sino por el vice de la sociedad en la que esa ignorancia se basa. A ver, el maestro tiene un punto, pero fue puta. Me parece que lo llevo como... Como que lo lleva muy al extremo. Entiendo qué quiere decir, pero fue puta. El maestro es como Thanos, pero si fuera pichudo. No había tenido ninguna importancia por esa persona. Los maestro han mucho tiempo vivido en hiding, encargar las verdaderas del mundo a ellos mismos. Una tribu de puertas, cerrada y secretos encodadas. Quisiera cambiar esa isola. Y luego, a largo plazo, un hombre de fuera de la ciudad vino a visitar. Nada más que tu padre, el príncipe. Eso es... No, no, no lo vi. No, no, no lo vi. Y él rejecutó ninguna de nuestras historias de la ciudad, aunque inconveniente a su vista de la vida. Lo vi con los ojos de un niño. Y por la primera vez, sentí un sueño, un estor. Al final ven eco. ¿Eso más ideales como él en el mundo en el exterior? Fue mi vida de hiding en un fin. Under the canopy of that gloom thick forest. All I wanted was to leave. And live upon the open plains beneath a wider sky. That was all. As to what happened to the ancient sanctum afterwards. I was but a child trembling before a wall of fire. Yes, it was a massacre. Yes, it was to debilitate the magic of the man. It had nothing to do with the hatred of the side or retaliation for any perceived offense. It was only pure injustice. A selfish act of devastation. One thought alone burned in my mind. I would never let it happen again. And so did I walk on. It was tragic. Thus, I choose to make this a land of eternal, perfect equality. Even should it cost my life. I shall return the anxieties and doubt upon this scepter. And let it be heard. To burden others with your own fears and responsibilities is cowardice. My royal magic shall craft a world where that cannot be. In the world you dream of, there is no prosperity. Indeed, we all have our own burdens to bear. But that shouldn't mean it's wrong to help each other carry them. Luis, you're not describing a nation that condemns evil. You're describing a nation that's entirely blind to it. A land of amoral beasts, not people. In the end, I think you're still trapped. You've been stuck in that night of flames all your life. You don't trust anyone. That's why you can only imagine a world apart from you. Unless you can face that anxiety within yourself, then... You're no different from everyone you've rejected. So be it. From the beginning, I have championed world order determined by power. All that remains is for me to realize my truth by burying you beneath it. You are not the sole wielders of these lost archetypes. I am Luis, bearer of the royal scepter. With only a thought, the power of kings is mine to command. What? Behold, and I will reveal the secret still beyond you. Oye, shit. Oye, shit. We decide our world's future. Here. Mierda. Oye. La tierra está consumida con ansiedad, como nunca ha sido antes. Todo esto es la fundación para mi nuevo, mejor mundo. Tú eres solo una audiencia, sin poder para despedir en la escena de historia. Déjalo empezar. Nos peleamos por tu mundo ideal. El demonio de los carabrios. Qué divertido juego. Trae a los fans antiguos de CODES, incluye a los campers. Ay, Jacobo, playa. Usted supiera... Madre, cómo se nota que usted no lo pone contra la gente buena, playa. Espérese a que lo ponga contra el top 250 del hijo de puta que pasa más volando que otra vara. Y ojalá fuera volando como Black Ops 3, playa. Con el hijo de puta Dolphin. Daí ve ese hondo que parece que tienen... No sé, güey. El término está bueno. Madre, el Liberty Falls también está bueno, playa. Ambos mapas están... están bien. ¿Cómo que fallo, hijo de las tres minutas? A ese sí le pega y que puta, a ese sí. Creo que tengo un ataque para bajarle la... La... ¿Cómo se llama? No me sale la palabra, no. Es fan de los JRPG y Vanguard de los Final Fantasy. No. Sí, el de Liberty es rapidísimo. Tipo, y más que ya lo hicimos una vez. Por mí sí, por mí hacemos los dos, a mí me da pela. El de Liberty para calentar y cargar a Jacobo y luego ya el... El potente, que yo no me he visto nada todavía. Yo no tengo ni puta idea de cómo se hace, pero bueno. Ahí nos la jugamos, man. Es una isla que tiene las esporas de Zetsu. No, contame más del mapa, playa. Algo más que me quiera decir del mapa de las cinemáticas. Tipo, no. Si algo quiere, digo. Si no, ¿por qué? No sé. Si mejor sacamos la materia oscura en Botloby. Nada, ya lo había jugado. Madre, jugamos como diez minutos. Yo no llegué a usar la isla. O a ir a la isla, no usar la isla. O a ir a la isla. Qué puta. Como siete críticos, ¿no? Dono! Que síndrome de cofeta. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Vamos a jugar Overwatch 2 y luego Liberty Falls No creo yo, Pleasure No creo A mí que no Ojalá esto se convierta en canal de persona Revise los últimos cuatro meses Lo único que he hecho Revíselo Vaya Adelante Los últimos cuatro o cinco meses Y el Catherine El Catherine Ocupo comprarlo ahorita Que aparentemente estaba baratísimo Le voy a comprar sin Megami Ten 6 y 5 Y mándemelo a alguien Si me lo manda yo lo pruebo Ah, es re puto A la puta, yo creo que esto lo... Vea usted la más útil Véalo, 33 de vida Ah no, si lo puedo pegar Bien, perfecto No, ese no era uno Voy a terminar Yo te voy a comprar en el 2042 Lo vas a terminar y te va a gustar Pleasure ¿Qué voy a terminar? No tiene modo historia No tiene campaña Lamento ser yo Quien se lo diga No, 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 no tiene Eso es solo multidulador Se marcaron con Black Ops 4 Oh, maldito puto Curándose Y no sé que tan bien va a salir Pero quiero ver Black Ops 4 Si tenía buen multis Y es que él ves muy bien Eso, eso Está ahí Pero lo... 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 No sé ni cómo leer lo que se ha escribido Lo... Ni... Shininui Tensei Los Shin Megami Tensei Aparentemente son muy buenos Solo que... Tipo A lo que he escuchado Este juego Es más parecido a los Shin Megami Tensei Que a los Persona Por ejemplo Entonces supongo que lo puede tomar de referencia Pero creo que los Shin Megami Tensei Son un poco más difíciles Creo O sea que si este juego lo juega en fácil Pleasure Me mentalice ¿No entiendes? Si lo quiere jugar en más que fácil O bueno Más que en modo historia Si era bueno Madre mía El multis Black Ops 4 Casi no me gustó Madre Con el tiempo Más bien le agarré más a precio A los hombres A ver Los dos tienen Multiplicador de año Parece mierda No, no 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 Claro No Lo No 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 Solo Uy, que de puta mas son, que es este maike, cosa mas impresionante Efectos negativos eliminamos Me hagamos a Luis, a ver... Ay, no me alcanza... Puta madre... Un pichazo, no meto aunque sea Jesus love you, que verga ola Que puta es ese bach Ah no, TwitchCon, yo pensé que era una Cruz Se vio tan chiquitito que no iba a ser Viste que, que putas era Donde tengo... No tengo nada que restablezca puntos de magia Como me lo gasté antes, ah Ah, es que están acá El nombre es el 71, si Aquí somos del diablo Que cuentas mas raras, ah man Se encuentra una Critico perfecto Que uno.. ¡Aquí voy! ¡Aquí! ¡Nos vamos a limpiar esta caja! Es lo mejor que usamos! ¡Vamos adelante, Royal Thor! ¡Pero esto no es fácil! ¡Hemos juntos! ¡Nos vamos a equipar! Ahí está el último golpe ¿Qué lo piensas bien? Ese hombre es un hombre encuerado y mamado Cae en un botón, ¿no? Bastante botón Va a empezar... No, no, Playu, espérese a que logremos solucionar la vara del PC de Kenny que va a usar como servidor Playu, y yo voy a hostear ese bot ahí, sépalo para que quede nada más darle un botón y ya está Espérese, Playu, nada más Espérese que lo automatice que no sé leer, que no sé hablar jajaja Que voy a tener que comprar un switch administrativo no sería raro que le tocara hacer eso, Playu Porque si está, tipo aunque no sea administrativo o administrado, sí es muy raro que no que no reconozca la IP ni nada tipo, rarísimo a ver si ahora sobreveveo ese claro Creo que hemos ganado esto Así que el poder que tengo ahora no es suficiente El Maglar detrás del Scepter Royal ha bajado más de lo que esperaba justo como pensé Sería una mentira para que te desestimé pero yo he hecho una decisión ese día incluso si la historia me recuerda como un rey destructor le daré un fin a las injusticias de este mundo ¿Qué? ¿Qué eres? Te agradezco claramente no sé si me voy a tomar tus vidas me voy a dar mi propio y toda su poder que ver que significa eso we can't get close it is a tremendous aura I have a vision and you will interfere with it no longer no wait te hizo TP ah bueno it's his gauntlet runner Luis still has the royal scepter if we let him buy time there's no telling what he'll do Eso no me pasó a mí, no me la contés. ¿Cómo así? Qué putas. Seguro por haberlo debilitado. Andreu, a usted le sale más barato. Usted tiene precios de... Usted tiene precios de país en crisis. Acobo no tanto. Bueno, estaba salvando un poco de poder reservado para el viaje a casa. Pero si lo utilizamos aquí, lo utilizamos aquí. El chascarillo nocturno. El surcador acorazado está casi al límite. Aunque lo alcancemos, no sé si podremos subir al Caradrios. No queda otro que ir tras él. Debemos detener a Luis y su rastro de destrucción. Vámonos, dele. A ver qué. Mi país también está en crisis. Ya, pero no tiene precios tan en crisis como los de Andreu. Buenos precios. Pero las escotillas son... Voy a provocar una guerra a playa para que le quiten este incómodo en Rusia. ¡Vámonos ahora! ¡Vámonos! ¡Puedo fuego a la... ¡Cállate ahí! ¡Los enemigos! ¡Ugh! ¡De todos los tiempos! ¡Puede! ¿Cuántos hay más? ¿De dónde todos vinieron? ¡Está tratando de apuntarnos! No es como Luis que tomó una guerra. Pero creo que es demasiado cortado para ser más pico. ¡Vámonos! ¡La vieja vieja que no se mantiene más juntos! ¡No puede romper así rápido! ¡¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¡Va a la hermana! ¡Vámonos primero! ¡Vamos a comprar un poco tiempo para la romper! ¡Vamos a comprar un poco tiempo para romper! ¡No! No, incluso si llegamos a Skyrunner de la tierra, todo será por nada si algo sucediera a ti. No necesito hablar, por lo que sea. Solo le puse a un poco mientras las preparaciones están en el camino. ¿Eso funcionará para todos los demás? Bien. Supongo que te mantendrán. Si no lo sugería, lo haría yo mismo. ¿Qué más vamos a hacer? Trabajar nuestras manos dentro mientras Núrris está en el lugar? Núrris, no nos dejamos ahora. ¿Dónde está Caterina, la puta madre? Bueno, vamos a ver. ¡Tenemos la mano! Bueno, eso es una... bueno, no voy a ni preguntar. ¡Ojo! Eh... Peepocorn, creo que se llama este hijo. Creo. Qué pichoso es ese diseño. Las invocaciones. Oiga usted. La camioneta de Jacobo arrancando, que no se... ¡No 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 se... ¡Vamos! ¡Aight! ¡Aight! ¡Vamos! ¿Se acaban de morir? Y Stroll también se acaba de eso. Entiendo que se suicidaron los tres, ¿no? ¡Aight! ¡Nosotras! ¡Nosotras! ¡Aplausos, hemos cumplido! ¡Aplausos! 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 ¡Air Llevolución! She flies, straight and steady. Our kingdom is in your hands, my prince. We gotta go back. Everyone, they're going to. We can't go back now. We have to. Take cover in the back. You made my dreams come true. You and the rest of them. If we live, we'll meet again. What? What are you? Lo va a chocar directo. Pero todo se va a matar. ¿Qué es la diferencia? ¿Cómo que refer? No se toman nada en serio aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y aún así estáis aquí. Debo decir que tu audacidad es casi admirable. Sin embargo, tu me rejecutó y no voy a relinquir el scepter royal. Desde que no podemos llegar a la forma, podemos decidir esto solo a través de la batalla. Tengo solo una última pregunta. ¿Prince, deseas que me deten? ¿O deseas ser rey? ¿Qué es lo que realmente quieres? Metrobomba se hubiera cagado. Pero no sé si me inclino más por esto, porque ahí quiero ser el rey. No, es lo mismo. ¿Por eso? ¿Sería que el mar es ahí? ¿Tirías lo mismo desde el final? ¿Cómo? Cagadón. Con mi propia mano, voy a romper estos sueños lacedos y destruir el pasado. Aquí termina la cruz del rey y el legado de los archivos. Estamos en el círculo de un nuevo dawn. Un nuevo age. No puedo escuchar más de esto. ¿Qué nuevo age? ¿Qué sabes de él? All you do is destroy. You refuse to believe in dreams. That's why you can't believe in anything that's gradual, complicated, and slow to change. All that means is that you give up on everything. You'll never beat us. You're nothing but a coward trying to escape this reality for one you made up. The time for words has passed. The time for words has passed. You're nothing but a coward. You're nothing but a coward. So be it. ¡Such intense Magla! The quintessential force of the archetype. Is this strength? Such strength. How? It's happening so quickly. Behold, this is the royal scepter's potential. Resist no longer. As I said, I would rather not force needless death upon you. Embrace it once more. Take your true form and become worthy of my new world. You are unfaithed by the melancholy. Yet you first drink deep of the Magla. It doesn't matter. I'm sorry for your own about No, no era un arquetipo. Me enojó de que otro protagonista... Arquetipazo. Mis obstáculos son claros. El niño... No hay más. ¡Wake up! ¡Polítame! 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 Son otro mundo. Es un ilusión. ¿Un ilusión? No hay nada que desesperarse en ese mundo. Y nunca será mejor. Es un desesperado, doloroso, desesperado. Yo siempre creía que crear una utopía era posible. Y si hubiera un deseo, yo pensaba que algún día llegaría a lograrlo. Pero vine a ver que estaba equivocado. En el final, la fantasía es solo eso. La fantasía. Todo ese caos primordial solo existe en ese mundo. El mundo de la realidad no es nada así. Realmente es un ambiente que deberías saber bastante bien. Ya has llegado a saber mucho de ello. A través de texto en una página. Ahora. Ahora. Atención. A ver. Está en el mundo real. No. 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 Déjame llevarte a la realidad, hijo. ¿Qué va a pasar con mis amigos? No tienes que preocuparte. Solo que puedas aceptar que este lugar es real, todos estarán seguros. El mundo está en el camino de la destrucción. El cambio es imposible. El cambio de magia era el punto de volar, pero no era todo por nada. En el final, la gente no quiere cambiar el mundo. Ellos solo quieren que alguien sea un esponja para sus ansiedades infinitas. Eso es todo. No puedes culpar Luis por querer terminar ese ciclo. ¿Cómo puede que nadie se acepte que ellos vivieron en un mundo tan malo? Siento que sí me voy. Por este lado es el final de en eco, muy honestamente. Eso ya no hay discriminación debatible. Playa, no es el mundo real, Jacobo. Es que ve lo que le digo que usted no pone atención de ni picha nunca. ¡Mierda, mae! ¡Hue puta sal! Debería matarlo yo a usted. Es el mundo, literalmente dijo, es el mundo de la fantasía que él escribió. Es literalmente la historia del, mae. Te voy a ejecutar. Esa voz. ¡Mierda! 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 De verdad era toda una ilusión, incluso la magia. No crees ni me crees. ¿Por qué es eso? Es literalmente real. Este lugar, sé que no es real. Pero ¿por qué? ¿Qué negocio no quedó en una batalla? Si no te salvaste, te has muerto. No tienes que esconder tus preocupes y ansiedades, basado en algún concepto de justicia. Fue todo ilusión. Y no hay desgracia en aceptar eso. La realidad es un monolito. La realidad es no cambiable. Así que estén aquí en Utopia. En el lugar en el que te amabas leer tanto. Este lugar, no es una Utopia. Llevo tiempo dándole vueltas. Lo que describe una novela, de verdad, es lo ideal. Ahora lo entiendo. Este sitio no es un mundo ideal. Y... Es la pequeña comfort. ¿Verdad? La música fue la primera magia que este mundo nunca conocía, por todo. ¡Verdad! 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 Se me ha olvidado de eso, madre. El puro inicio del juego. Es Gálica la que le pone el radio a uno, güey. ¡Qué putas! Te voy a ver con la misma melodía que antes. Esta es la música del puro inicio, ¿no? También. La magia no se ha perdido. El viaje... Mis amigos... Estaban tan reales como cualquier cosa que he conocido. ¿Por qué no entiendes? Por favor... No quiero que te mueren. No puedo perder nada más. Así que... Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo recuerdo. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. No, Kenny. No lo es. Ni de cerca, güey. Y con ni de cerca me refiero a que es muy diferente. En cómo trata todo lo que pasa a lo largo del juego. ¿Quién eres? Tome. Si me quiera llamar a mi mismo con un nombre que sabes. Mi nombre es Hethloorius V. Una vez me regalé como reino. A la grandísima mierda Nací de la misma magia que dividió en dos al príncipe y te otorgó la vida a ti Y este lugar... no, no es real Estamos dentro del libro que tienes Se sirve como la clave para visitar a mí Esta fue la forma de mi adolescencia Cuando primero entré en el Sanctón Quizás sería mejor llamarme Un sombrado de un idealismo Un sombrado de poder ver los viajes y todo Yo realmente creí que podría terminar la desgracia y la discriminación que plagó a nuestros pueblos en los noviembre años Pero la tremenda incompreensión y injusticia que definen nuestro mundo Era más que podía bear Me rompió Y Luis Luis, es probablemente ir a través de lo mismo Quiero salvar a ti Quiero salvar a ti Quiero salvar a ti Si, la batalla no ha terminado ¿Te irás de ese lugar? Sí, sí, mira ¿Es que no hay una prueba suficiente que no nos pierden el poder de cambiar la realidad? No puedo dejar que te arruzca la vida de ese hombre No puedo dejar que te arruzca Yo creo que lo que prometo a viajar el mundo de algún día es destinado a ser solo un sueño sincronizado. Arquetypes, que adoran el poder de los héroes que intentan cambiar el mundo. Y incluso, cuando haciéndolo el poder contra Luis, no podrías cumplir nada. Yo escribí todas mis ideas en mi novel, pero mi amor de la muerte me mostró lo que todo es limpio. No puedes sacrificar tu una vida por un sueño lleno. No quiero darme la vuelta a mis ideas. ¿Por qué no puedes ver que esos ideas solo invitarán ruin? Si no hay nadie, tienes que vivir. Ese mundo es más allá de tu ayuda, más allá de cualquier utopía. Tienes que enfrentar la realidad, mi hijo. Buenísimo, puta. Devota amor. ¡Esto es él! ¡Esto es él! Es de que tendría más días. Un ciclo desintegra, Playa, que se queda astral. Buenas tardes. Seguro que no lo haya salvado aún. ¿Has siempre sueñado de la utopía? ¿Por qué lo resististe ahora? ¿Por qué me refugiaste? ¡Esto es por tu culpa! Mi Zata cuando no le alumbró bien el carro. ¿Por qué? ¡Esto es mi primer lectura! ¡Esto de todas las personas tienes que entender! ¡Esto es lo que se crece! ¡Primpe! ¡Esto es el malo que se crece! ¡Esto es lo que significa! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Te confío el futuro de este reino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 No ponen atención, no puede ser. Que lo diga usted a Jacob. Que lo diga usted que todavía estaba pegado con la vara de la madre aquella y la perra que le robaron. Que literal pasó dos veces. Fue cuando se lo robaron y luego la madre que no se sentía bien porque le habían robado al perro. Mae, no me jodas que no me alcanzó. Espere. Es un chiste mal contado esta mierda, ¿no? Lo que se quedó, man. ¿Qué es esta cochina? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que hay. Equípeselo, para. O un trofeo, si estuviera en play, sí. Si no te importa, finalizaré la investigación sobre el explorador. Pues se ha evolucionado hasta cotas que no esperaba. Bienvenido. El texto casi ha desaparecido. Es prácticamente ilegible. Había un texto. Pero yo no me acuerdo que hubiera un texto, güey. Si te marchas, no podrás regresar. Sí, listo. Cuando atravieses esa puerta, despertarás. Luis, transformado en demonio, y la amenaza sombría de la muerte te aguardarán de nuevo. Pero ya has superado en una ocasión tu asiago destino. Si consigues la victoria y te conviertes en rey, habrá demostrado que tus ideales son los correctos. Que la fantasía no es un mero sueño vacuo, sino que es capaz de cambiar el mundo. Parece que mi novela ya carece de utilidad. Si quieres, puedes dejar aquí el libro viejo. Ese viejo libro, perdón. A partir de ahora, tú serás quien escriba la historia. Tu propio auténtico relato de fantasía. No, 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 no. ¡Oh, rey de una nueva fecha! ¿Estás bien? Pero oiga, es como... ¿Cómo están dios? Hmm... Hehehe Está hablando, ¿eh? ¿Qué? 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 Como para mí, creo que las cosas pueden cambiar. Tengo que. Cantar y crecer no están tan distorsionadas, ¿verdad? Incluso entonces, mis canciones también tocaron a ti. Sé que lo hicieron. Después de que me ideó la muerte más de lo que ha hecho en mi vida, gracias a un encuentro de chance, todo me cambió. Ahora puedo esperar lo mejor, sin esperanza por lo peor. Las posibilidades son infinitas. Si me preguntes, eso es lo que es magia. Luis, tienes todas estas personas que creen en ti, porque te dasteles un pedazo de esperanza, y ahora quieres destruir esa esperanza? Quizás eres el que te preocupes. Tienes un poco de esperanza. Tienes miedo de admitirte a ti, tú eres el que es hopeless ahora. Luis, los fairies llegaron a vivir en la Sanctum, pero ¿sabes por qué nos elegimos? ¿No? La Trabajo. La Trabajo. Nos admiramos a la gente de la humanidad. Para hacer nuestros sueños en realidad, tenemos que confiar en los demás. Cuando la gente hace eso, eso es lo que les hace tan increíble. Si te denes el poder de la confianza, si te denes el poder de la confianza, si te denes el poder de la humanidad, donde no puedes existir, entonces eres tan malo. Si te denes el poder de la confianza, Estas falsas fundaciones. ¿Quién en su mente, podría promover esas fantasías? ¿Ahora de la confianza? ¡Ele! 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 ¿Se hizo un humano? ¿Luis se convierte en un humano? ¡Vamos entonces! ¡No hay choice ahora! ¡Nos proveemos mismos con todo lo que somos! ¡Vamos entonces! ¡Esta es nuestra última batalla! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El bien! No hay poder en tu fantasía, no hay poder, en tu fantasía. ¡Vamos a la lucha! ¡Muchas cosas! ¡Muchas personas hacen tus cosas! ¿Cómo es esto? Usaré lo que necesito. Y es la gente. ¡Rancor! ¡Los verdes mágicos! Solo que son tres hijueputas máscaras. La inquietud es al máximo. La puta. ¡Estás rápido, Cecilio! ¡Muy bien! Las iniquidades del mundo solo pueden ser limpiadas. Si los fuertes subvenían los fuertes. Ahora, sea un sacrificio noble. ¡Sacrifice a ti mismo para la nueva edad! ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Es él? ¿Es él intenta aportar a esas personas? Espera, ¿es son... ...puppets? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Señoriza alguien! ¡Muy bien! ¡Pues con un poco полезos! ¡ en mi España y娘! ¡Marcía que contraten con otros enemigos! ¡But nada significa tomando en sus serontas! La verdad es que mantienen calmo Es que no me hagan ni piccha, man Y lo fallo Bueno, había visto que si lo fallo, el hilo está ahí No, 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 no ¿Dónde se supone que está el hilo puta Luis? En este... En este bicho, bueno Es que noventa y seis daño, qué estúpido Sí, aguanta, ¡hichazo! Tiene demasiada vida el hijo de puta Bien Bien ¡Ven! 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 ¡Ahora sí! Lo golpeen Ay, madre, cállate hijueputa Hueputa más inútil 33, bueno, me veo un par de turnos más aunque sea Mejor que nada es, supongo Bien Ah, a la mierda, güey, este temoncero de todo, güey Y que sea algo, madre, qué picha No Stopping you This is the end ¡Suscríbete al canal! O sea, algo es algo Es que tiene más defensa ahorita, hijo de puta No le hago nada con este, madre Qué picha, si se lo ha comido Los sacrificios le dan un poder devastador Cagado Ahora me he quebrados a la puta No tengo el suficiente daño, güey A ver Solo tengo que reír a uno, güey Solo tengo que reír a uno, tengo que ir Cagado, pero al menos ya los reír a todos Si es que no me mata algún otro con este ataque otra vez Cagado 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 Si ataco, qué? Qué decía? Ah, que me he pegado Ah, a mí también Cagado 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 No, con el que más daño hago Bueno, depende, güey Ay, se cura un pichazo, güey Eso son como dos o tres turnos, güey De pichazos Pero no lo hago ni verga de año Cagado 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 Mierda No me va a dar para ser de un crítico, man Ah, bueno, pero me da para esto apenas Esa es como un poco menos de defensa Todavía no se muere Ay, me maté, me cago en el maleficio ese Tengo que revivir Me estoy quedando sin Sin puntos, madre Esta vara de los de magia Con todos los de putas And its people Come forth, royal soul Yes, the puppet's magical is fading Damn it Now that's finesse Sacrifice yourself To the new age That side means I shall vanquish evil That's what Joder, no me alcanza Solo de 20 en 20 Puedo vivir, madre Ya me despiché aquella al fondo Parece que sí, ¿no? Se los tiene más o menos lo mismo día Todos contra un enemigo Unicamente Que se le da igual Valquiera de estos Oye, no me Te he dicho por tener vía Así que sí que dejo que me mate a todos Hiciendo el ataque Tengo que recuperarlo Todo eso De magia No me resulta Y no me dengió Nada más De una vida Me si yo Me per 24 Yo no me ¿Pubert 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 ¿Más ¿Pubert 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 Pubert ¿Pubert 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 Pubert Mierda, ya no me alcanzo No tengo nada de puntos de magia, vean la mierda de huevo ahí abajo y ahorita, ya no me ayúdi Mira, ya no me ayúdame, me ayúdame Te hay que decir que va a salió Si se consiga? No, no me ayúdame No, no es así No me ayúdame ¿Mierda de combos? ¡Alülfum! ¡Ajúdame! 10 cuantos No me lo puedo durar, no, no me alcanzo, es que ya no tengo punto, cagadon, ahora si me mata su muerte y me mata a todos, literal, ah y se cura el malparido. ¿Dónde se subió toda la puta resistencia? Que no tengo nada, no me alcanzo. Noventa y uno, madre, más de año, madre, a ver qué bicho se mama, muy honestamente. Se va a empezar a curar el hijo de puta y me voy a cagar en todo, madre. Voy a centrarme nada más en la jupa esa que ya le tengo bajada. No, 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 no. Deben ser focos ahí. ¡Sacrificate a ti mismo para el nuevo edificio! ¡Ay, Dios mío! Lo falla, es que yo me cago Me cago en la puta Es que no le voy a poder dar nada Porque el hijo de puta tiene como 38 de agilidad Me cago en la puta Ay, me baja el ataque, hijo de puta Bien, ok Nada más queda esta otra ¿Qué le puedo mandar o no? La defensa Apunta de ítems, carajo Verás de ítems La defensa Alguien Voy al Y dale, comienza a cochinar, que seguido, wey. Es que no me alcanza para hacerle daño, wey. Es que sin mando me da. No tengo, no tengo ni mierda para recuperar estas varas. No me alcanza. No me alcanza. ¿Qué es esto? Oh, hay que alcanza a la madre, matelos. Se va a tener un colando completo y el hijo de puta no me ataca. O sea, no tengo forma de que se mueran mis hijueputas bichos, mamá. No ves. Se lleva un veneno, quizá. Quizá tengo la suerte, pero no. No, madre, quería ver las habilidades. Ay, ok, perdón. Treintas. Ya casi. Ahorita, madre. No sé cómo decir. Nada más debería pegar, que no. Tiene demasiada vida el hijo de puta este, wey. Tiene demasiada vida el hijo de puta este, wey. Bueno, aunque con esto no estoy tan jodido, wey. Si me vendría bien para cambiar el hijo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Están bienvenidos. ¿Qué pasó? Axel. ¿Qué quiere? Sin embargo, darle una una, la hipo puta defensa de mierda, wey. Feliz die de los muertos. Usted le felicitaba, me lo hice usted, playa. El mayor muerto que existe junto con Andreu. No me da, es que no me da el puto daño, puta bicho de mierda. No, 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 no. Hola, hola. Ahora dos y cuarenta y cinco te convertirás en uno de ellos en un que. Es que no hace ni picha la hulking Pero que es esta man Y con nosotros No tengo No tengo magia ya Bueno, cimientos Aunque sea mejor que nada Es que no hace nada Sin historia de los muertos Y si somos unos muertos Todos, madre, es lo más probable Todos somos unos muertos ¿Qué se le va a hacer? Es que ni picha, man Al parido Es de mierda Es que lo que le bajo, madre Lo que le bajo El hijo de puta Se lo cura Llevan esa mierda de vida Como media hora Ya el hijo de puta Vea, voy a Se quite Yo una Voy a poner otra vez Al Este por este Y que me mate Si se lo pasa hoy Descansé, carne Buenas noches Y se cura mal, madre Mate, mate Mate No, yo no lo piqué, madre Capaz no está en el sed navideño Capaz quitaron El limos de ese Del sed navideño Pero no Yo no lo quité Meta, mete un buen Pichazo, madre Mátemelos ¿De qué sirve Que almacene Tanta magla Si no Esa es la mierda Tres Esa es la mierda Esa es la mierda De los items Es mejor que hacerle nada Supongo ¿Cómo es que a mí me ha bajado más vida de eso Que al puto Stroll Que tardado Más bien Más bien Más bien Más bien ¿Por qué siento que la vida no le baja? Más bien Está bugeada Esta mierda O algo Creo que no tengo nada Para bajarle la ¿Cómo se llama? La defensa Yo creo que esta vara Estaba vencida O algo Porque de play Le pegó fuerte De una vez Madre Por favor Que le pegue fuerte A A Nijo de puto Nuestros troles Más bien Es que no me alcanza Ah basta Mierda Bueno Se ve medio Medirarillo Y la bolsa Olía Como que una familia De ratones Había nacido Ahí Bueno Y lo malo Y lo malo No es Pero Eso es Proteína en esa edad con que almacené magla pegue un ataque y eso es que hace como 30.000 de daño para que me mate el hijo de puta estrol es que también se cura usted se va a jalar a dos trolls de mierda el hijo de puta se cura no me sirve que único que puedo hacer man esperar que los mate si me cago será problema del yo de mañana entendible man ya me quedo a mi ese hijo de puta que no llevo sin usarla como desde que salio que puta pereza de pelea dios santo que va a ser lo mismo se lo ponga automático es que hace lo mismo ahora asume que no puedo adelantar esa parte man hasta la mierda me tiene uno más uno más de esos ya la mata espero que la hijo de puta no se cure que con mi suerte la hijo de puta se cura todo cuantas veces ha peleado con esa madre una esta esta vez y pues nada más madre madre pero no le voy a bajar las stats meter un pergazo madre un pichazo nada más matilo ay dios mío ay dios mío ay dios mío ay dios mío Gracias, solo faltaba que lo fallara, mamá. La puta madre. Ahora salían los créditos nada más y no perdían la pelea esta. Ahora sí. Los otros también vuelven o no, tipo si yo lo de aquí, grupo. Uy, sí, quíteme este madre, póngame este. Ahora aunque sea, siento que le bajo daño, mamá. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No le voy a dejar mucho, hay muchos ataques. Ya no se está curando por lo menos. ¿Tengo para poner daño o no? Ya quiero dormir, maté a ese hijo de puta. Usted piensa que yo no quiero matar a ese hijo de puta desde hace rato, es inmortal. Creo que no tengo maletiche. Creo que una ronda más y yo lo mato, creo. Comprimanos. Espero que el seguro le quede la segunda fase. ¿Qué es eso? No es de mierda. Ahí va la segunda fase. No me refiero. No lo voy a dejar de terminar así. Qué puta del diseño, madre. Es clarísimo. ¿Qué se veía? Madre, siempre la hay. No. 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 Tiene menos día. Pero tengo menos magia y yo también. No. No tiene efectos positivos, no, pero eso es grave. La música es como la de la academia. ¿Por qué no puedes entender mis ideas? No puedes entender mis ideas. 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 No puedes aprender mis ideas. No puedes ver mi idea. ¿Qué vale la pena? De repente. Crítico. Ay, puta, me perdí, playas. Yo no sé usted de qué está hablando, que me había dicho. ¿Qué? ¿Por qué le he cagado? Ay, no me alcanza para esto. Lo tengo, puta. ¿Qué es eso? Tercera paso, vámonos. ¿Qué? ¿Qué puto? Tornos se rompe. Oh, no. ¡Gracias! ¡He ha hecho esto! ¡He ha finalmente batido Luis! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. We know. Fantasy is more than an empty dream. It's a dream with the power to change the world! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fantasy has become a force that frees people from anxiety. The harbinger of change for a deadlocked reality. The people have chosen my son. With that, my tremendous gamble hath borne fruit. Thus, it is that my duty here draws to a close. And now, the novel you wrote with such passion will finally begin a new chapter. This voice? This voice? It's the act? It's the act? It's the act? It's the act? No, todo lo que hice fue despertarlos a ello. Mi voz puso de que el gato se necesitaba escuchar. Esa fuerza no es creciendo un raro, no me lo esperaba. Es algo que podría ser grasado por cualquier persona con la willa de cambiar el mundo. Y cualquier persona tiene el poder de cambiar el mundo. No me puede decir que no. Ahora, ese gato ha grasado la corrupción de un guerrero. Todas las dragones que aún se rodean el continente han caído por su mano. ¿Por qué no hay más poderosa que un dragón? Y él ahora tiene el poder y el poder para que las fuerzas. Si. Y él no es tan malo un niño que necesito tomar su mano. Estoy realmente desculpado. Llegué todo el poder que conocí. Llegué el Sanctum burn. Y tú. Llegué a tú. Una vez que ellos tomaron a nuestro hijo de mí, toda mi esperanza fue con él. Y así me colocé mi confianza en la magia de la magia. Creo que si este mundo le elegiría a él, todavía habría esperanza. Esto lo haría hacer. La lucha de los niños. Y la nuestra. Es finalmente terminada. La lucha de los niños no necesitan algún relic. La lucha de los niños. No. 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 de tu rey, unirte. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ganaba Luis Dice así, como primera cosa, como rey exterminamos a la iglesia Tiene un detallazo por allá Al contrario, al contrario, ni mierdas La iglesia fue en los que mandaron a matar todo Varios días después Ya era la coronación, el 5 de noviembre ¡Dívidido! ¡No se dejaron en los 15 metros! ¡Suscríbete al canal! La fecha de la fecha te suena bien, tu hermana. Ah, pero supongo que hayan ganado ese título. Su majestad. Sí. Eso también te suena bien. Es normal que todos los que me han apoyado hasta ahora se sientan cómodos con mis señales. Juno va a estar como moderador en el podio. Su majestad va a ser preguntada por algunas respuestas. Primero, las personas sabrían cómo intentas dirigirlas. ¿Cómo respondas a eso, su majestad? Vamos a ver el mundo. Tenemos el poder de cambiar el mundo. Todos nosotros. Sé que soy una experiencia, pero intentaré hacer lo más. Todos ustedes tienen mi lado. Eso es bien. La gente ha tenido lo con monólogos pomposo. Es mejor decir lo que tú dices con determinación. Pero todavía hay muchas personas en el público que nunca te apoyan. ¿Cómo respondas a ellos? Tengo que dejar mi trabajo prove mis palabras. Con los resultados, espero que todos puedan sentir que nuestro futuro será más brillante. Jejeje. Tú has ido de nadie a la parte superior de la nación. No necesitas apuntar y apuntar. ¿Qué? Estás bien. Un regidor solo debe estar talla. El resto no se ha hecho solo. Estamos con ti. De verdad. Más de un presidente debería decir eso. Lo que sea que sea. Cuidado de nuestras tareas, estoy seguro que pueden lidarlas. Bueno, es hora de hacer tu primera apariencia como nuestro rey. Déjame acompañarnos a nosotros. Deberíamos abrazar. Buena suerte. Gracias por siempre tener mi lado. Bueno, vamos. A su majestad. El nuevo rey. Metrobomba, el nuevo rey. Ojo. Siento que algo va a pasar. Como que todo está saliendo muy bien, ¿no? Al final. Siento que algo, se va a cagar en todo de alguna forma. Está mal. No puedo enseñarles a quién. No puedo enseñarles a quién. Tendrán veces que te la meto. Sé hacerlo. Solo resultados pueden demostrar mi intención. Pero mac Nep. Incluso si querías oponer a tu rey. ¿Cómo lo escucharán? ¿Qué tanto tiene que estar gritando este hijo de puta para que lo escuche ese pichazo de gente sin un micrófono? A nación donde sueños y fantasías siempre están en riesgo. Es probablemente ser un desafío. Nosotros lo hacemos. Ahí está. Si puedes tirar eso, serás el mejor rey que hemos conocido. Bueno, entonces, esto es todo. Por favor, atención a ti, por favor. No hay un señor que te quedará antes de dormir. Por favor, toma el crown con tus propias manos, mi rey. Se le calla. Vea usted qué pinta. Se ve rarísimo, güey. Un saludo medio raro, pero... No puedo caer aquí en... Ah, ¿cuánto he esperado el llegado de este día? Continúe. ¿Tengo que verte yo? No puedo, pero no puedo caer aquí en este... Una cinemática, se refiere, ¿eh? Hace un año... Eh, un año después, perdón. Un poco la mano más al frente, pero cada quien... 35 del 12, decía. Perdón. Qué verga, que como que 35 del 12. Un saludo. Esta es la noticia. Están finalmente abriendo la mage académia que se cerró. No te lo dices. Una famosa en las montañas de Monterio. Realmente? Estoy impresionado. Solo les llevó un año. Ellos han incluso pavido una carretera de montañas. Y, adiós. La headmistressa es nada más que la señora Juna. ¿Qué? La songstressa? Bueno, ella es una de las seis partizas de King. Si pudiera ayudar a salvar el mundo... ¿Verdad? Espero que ella se conoce algo o algo sobre la magia. Parece que se planean de abrir completamente los descubrimientos de los investigadores de la gente, también. Bastante un momento de cuando los últimos efectos de Sancti-Facts lo abandonaron. Me hace sentido. Después del golpe entre su majestad y Luis el año pasado, todo el mundo sabe que no necesitas un ignitor para usar la magia. Y eso es solo la noticia de hoy. Es sorpresa después de sorpresa. Nunca hemos llegado a la iglesia del palacio. Ya ha pasado un año. Hay quien todavía sigue preocupado. No. 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 Es posible que ahora la gente sonría más, pero los problemas no han desaparecido. A la punta. ¿Cómo así? Ah, no puede ser. Sin sus escuelas. Además, ¿qué negocio habría un rey en este lugar? Supongo que estás correcto. ¿Quién más anda por ahí sin más? Me siente que trajeron una paleta que no fueras sepia. ¿Qué? 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 No lo sabían que nunca pudieran dejar que eso suceda de nuevo. De todas formas, más y más están tratando con conflictos calmo y abiertamente. ¿Promise? Se promueve que tendré una mesa eternamente cerrada. Aquí, tu majestad. Le he traído la siguiente carga. Y ahí vamos. No es tan malo, ¿verdad? ¡Hey! ¿No es el rey que debería estar aquí? ¿Dónde está...? No es tan malo, no necesito dejar ni desconectado. ¡Oh! Su dejeción no me corresponde. ¿Cómo se convirtió Luis y Forden con este malo y asignat? Sua Maricu? ¿Estás ahí? Jun está de su inspección de su vuelta. Disculpa, Troll. Ahora le voy a buscar. Espera. ¡Dame conmigo! Oh, muy triste. Seguimos. Algunas cosas nunca cambian, no porque deberían. Yo diría que la vida ha cambiado mucho para nosotros. Pero de alguna manera nuestros capitanes, igual que él nunca era. ¿Qué es eso? 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 Y luego, bueno, me hubiera un poco más fresco con esos sacerdotes, pero esos malos gente de iglesia han estado mirando en nosotros por años, ¿sabes? Bueno, pero aún, fue los otros sacerdotes que salieron para mantener las cosas tranquilos, también. Yo creo que no son todos malos. Me acuerdo que mis cogs se volvieron. Ellos han perdido ambos sus sacerdotes y la señora santa en el año pasado. Tienen sus propias dificultades, espero. Bueno, y lo malo, a medida que su autoridad se desvanezca, aquellos que estaban debilitados recuperan su poder, deben asegurarme que no estalle ningún conflicto. Si alguna vez necesitas curro, la gente es mucho más optimista, pero eso no significa que el mundo vaya a cambiar de la noche a la mañana. Mi madre estaba comiendo tan tranquilo con el rey y ni cuenta se dio. ¿Qué? 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 Wow. ¿Qué? 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 Yo no quiero jotan con el rey y me cuesta laводita, ¿puxo? crateo Amicia y patrons. Sí. Igual, si son charlas así pequeñas, vale picha. Pero si son como las otras, que eran 10 minutos. Para hacerte incógnito ya no es ningún misterio para ti. Por lo que veo, parece mentira que haya pasado un año de tu coronación. Has sufrido el ataque de paladines, estafadores y caraña similar que siguen alterando la población, aunque diera de esperar. El comienzo ha sido un tanto caótico, ¿me equivoco? Me las apaño, más o menos. Algunos te critican sin tapujas, pero también hay muchos ciudadanos que creen en ti. En cualquier caso, la mayoría de los que te critican no son más que Escoria que intenta aprovecharse de la agitación del país echando más leña al fuego. He encontrado a esos idiotas y los he mandado al paseo. Alonso, delegado real del Consejo del Pueblo. A que soy un gran aliado. Me pregunto si, por poco que fuese, mi madre estará orgullosa de mí y de que esté exprimiendo al máximo mi talento para el bien, como tiene que ser. Seguro que sí. Sí. Gracias, pero leí muchos quebrados de cabeza. Quiero una nación que la gente honrada como mi madre sea feliz. ¿Te acuerdas de Datura, mi entero deteniente de mi pueblo? Pues te mando recuerdos. He confesado sus crímenes y estaba en espera de juicio. Tú despertaste su conciencia. Tiene sentido que si este país va bien porque has demostrado que tus ideales son auténticos. Permíteme que enfatice que eres el orgullo de esta nación. Y ya llega un día en el que no haga falta que los nidia oculten su apariencia. No creo. ¿Quieres saber cuál es mi verdadera apariencia? Bueno, si eso es lo que deseas, no tengo ningún problema de enseñártela. Aunque mejor en otra ocasión. Ok, supongo. Otra vez supervisando. A mí me parece una lata, pero es de agradecer que lo hagas. ¿Estás de ronda? Estoy haciendo la ronda como capitán de la brigada de Tradia. Las cosas van bien. Incluso puedo permitirme descansar. Es un poco rimbombante, ¿no crees? A ver, no me acostumbro a que me llamen capitán. Hemos acogido a algunos supervivientes de las tropas de Luis, pero no hay de qué preocuparse. No les quito la vista de encima. Aunque no fueron ellos los que intentaron fastidiar las cosas, igualmente tendré que enseñarles cuál es la manera correcta de emplear el poder. A veces se tiene en la ciudad hay mucha menos discriminación y cada vez menos gente se ve obligada a delinquir para llegar a fin de mes. Si ya lo pudiera ver con esta gran trata, se caería de espaldas. No solo de ellos, sino de los que murieron. Ojalá pedirán a verlo visto. Mientras los tengas en tu recuerdo, es como si ellos también se hubieran salvado, incluido Vinka. Conseguir la paz nos ha costado sangre y lágrimas. Si hemos llegado hasta aquí es gracias a todos los que han tratado de alcanzarla y se quedaron por el camino. Aunque hoy no tengo nada de lo que informar, que ahora ser reino significa que haya gente, que la gente haya dejado de hacer fechorías. Es cierto que he sufrido mucho, mucho, perdón, así que te agradezco que no hayas tirado la toalla. Si algún día... si hay algún problema del que no me haya enterado, dímelo y lo reservaré. Luego nuestro reino está atendiendo asuntos personales. Creo que Wolkenberg te estaba buscando, sin embargo estoy en mi descanso, así que no me meteré en temas que no me incumben. Mi consejo es que procurenme acceder con tu guardia real. Son gente seria, al igual que su capitana. ¿A quién quiero engañar? No hay caballeros que no sean serios. Eso lo tengo claro desde que llegué al cargo. Hay algo más raro que un par de Eugief que estuvo en busca y captura que se convierta en un caballero comandante. Al principio algunos se opusieron, como es lógico, pero mantener una actitud cordial me permitió acercarme más a la gente. Siempre se están cambiando. Y que lo diga, gente de todas las tribus ostentan títulos y cargos de renombre por todo el reino, y cada uno aporta lo mejor de sí mismo. Este último año he visto que una nación no es nada sin sus gentes. De igual a lo valioso que sea su rey, lo grandioso que sea su rey, él no solo construye un país. Él solo no construye un país. A un tiempo es innegable que el rey actúa como símbolo y representante que el rey y quienes lo rodean sean tribus de distintas, de tribus distintas, ha cambiado la opinión del pueblo, incluido las zonas más rurales de tu guardia. Justo, se habían aislado mucho, pero parece que ya han retomado el contacto con otros pueblos. La coronación ha inspirado al pueblo como nunca antes. Han visto que cualquier muro puede derrumbarse, incluso ellos pueden dar ese primer paso. Soplamientos de cambio en cada rincón de este país. Quizá haga otro viaje a casa pronto con mi hijo para ver esos cambios con mis propios ojos. Algún día las generaciones venideras solo conocerán el conflicto surgido de las diferencias entre tribus por libros de historia. Queda un largo camino por recorrer hasta que ese día llegue, pero sigamos avanzando. Quiero hablar con esta madre, con Katerina, a ver. Con Katerina y con Yuna, y tal vez con Eufa, si está también. Precioso majestad en persona, llegué en el momento justo, acabo de volver a la ciudad, me alegro de ahorita. Y tanto he estado viajando desde que tomé el mando del equipo de reconocimiento de exploradores, ya han pasado seis mesazos, nada menos. El otro lado del mar es increíble, herramientas inéditas, magia, el paisaje, todo es novedoso y emocionante, qué locura. Me muero por volver. En fin, en cuanto ve en mi barco empiezan los cañonazos. La verdad, parece que la mayoría del país se reina la atención, pero cada uno tiene sus problemas. Me sorprendió lo distinto que era, el ambiente, las costumbres, el modo de pensar, las luchas tribales de este país son asuntos nimias en comparación. Pero creo que aquí las cosas están cambiando para bien, me alegro de haberte cedido el trono. Gracias por el detalle. Te estoy tomando el pelo, después de luchar contigo me di cuenta de que podía confiarte el título de los Paripus. Todos mis seguidores han conseguido empleo y algunos de ellos han adquirido nuevas habilidades después de estar un tiempo en el mar. Pero no te devanes de tus reales esos, te mantendré al tanto de todo el dedillo. Todo lo que corresponda según tus regios te veres. Aquí está la estrolla que... Bendito sea, Jalomi, los putifrases. Tema de... Trae cinco minutos por la ciudad. Andaba en una fiesta, ¿o qué, John? Culkenberg te está buscando, sí, ya lo vi. Ha pasado un año desde que subiste al trono, no has cambiado ni un ápice. Lo mismo digo. Si no te importa, ahora has de dirigirte a mí como general estrolla, o señor general. La verdad es que no me termino de acostumbrar los títulos. Voy a tener que tomar el ejemplo de Juna, que ha nacido para dar órdenes. Yo también he salido a despejarme, así que no puedo hablar. ¿Quién es suyo? Me he dado cuenta de que incluso la gente de alta alcurnia tiene sus problemas. La verdad es que a veces me sobrepasan las responsabilidades aparejadas a mi título. Pero hay vidas en juego, reconozco el peso de cada decisión que tomo y disfruto protegiendo a la población. ¿Recuerdas el reclutamiento donde nos conocimos? Ajá. Por aquel entonces, lo único que me importaba era hacerme más suerte y seguir adelante. Ni siquiera donde pensaba... Ni siquiera donde y qué, mi gente. Ni siquiera pensaba en mi gente. De no ser por ti, no habría sabido ni lo de mi fortuna, ni lo de mi padre. Ni tampoco lo que podría haber salvado a mi pueblo. La alegría de su rostro se la debo a ti, en el merito sueño. No. Todo lo que hice te lo debo a ti por mostrarle el camino. Ahora llevas el peso de todo el país sobre tus hombros. El camino que te aguarda estará lleno de retos impredecibles. Mésame el camino y lo iré abriendo por ti. Puede que tengamos otros títulos, pero quiero creer en nuestra amistad más fuerte que... Que nuestra amistad es más fuerte que nunca. ¿Dónde está la luna? Aquí no sale que hay otro, ¿no? El bardo, no sé, si a bardo me lo paso por el culo. Quiero ver a Yuna. ¿Qué decía? Ok, ya voy. Aquí está nuestro bomba. Me habían dicho que estabas en la ciudad y te estaba esperando. Tengo que contarte tantas cosas sobre mi inspección que vas a tener que hacerme hueco en tu agenda. Estreguen el recuerdo. Más importante que vamos se le forme primero, ¿no crees? Que no cunda el pánico. A ver, la reconstrucción de la Academia de Magos marcha igual de bien que la reparación del edificio principal y el ingreso de los nuevos estudiantes. Yo la verdad es que aún no me creo que mi... que me eligieras precisamente a mí para ser la directora de la Academia. Mis planes eran retomar mi carrera de cantora y hacer una gira. Una horita más. Por cierto, recogí al gato que estaba en la Academia de Magos. Vea, mira, lo hiciste y no lo había visto. Cuando estaban reconstruyendo aquello, encontraron un observatorio que al parecer perteneció a un rey de antaño. Allí me encontré a este pequeñín. Llevaba un detonador en el cuello, por lo que imagino que alguien lo estaba cuidando. Me pregunto cómo habrá sobrevivido con el frío que hace. El Michi no es el único misterio de la Academia. Los profesores que más sabían sobre el lugar perecieron cuando la institución cayó en desgracia. Ahora hay que investigar a ciegas. Para mi sorpresa, podría contener un gran secreto. Igual que el Templo del Dragón y el Santuario Velda. Además, estoy pensando en llevarme a este chiquitín. Parece cosa del destino. De que bien no me encontraba a Míratus. Y está bien. Ahora estamos hablando. Sí. Su garganta no ha sufrido secuelas. De hecho, se ha convertido en una cantante muy reconocida. Ambas estamos despuntando en lo nuestro. Ella en la música y yo con la magia de nuevo. Sabes que la música fue la primera magia que se originó en este mundo. Cuando el corazón se expresa a través de la música, es capaz de conmover lo de los demás. Cuando se ocurre, la magia no tiene fin. Preste mucha atención porque pienso usar la música y la magia para cambiar a este mundo. Las puertas de la Academia de Magos están abiertas para todo el mundo. Todo el que quiera tener la oportunidad de pulir sus talentos. Es lo que le hubiera gustado a mi hermana. Si encima de eso se ve el mundo un lugar mejor, pues estupendo. ¿No te parece? La magia no es solo una herramienta. Es algo que todos poseemos. Eso me lo enseñó. Eso me enseñó Rela. Cerca de la Academia. Ese miedo. Sea como fuere. ¿Cómo has sobrevivido tanto tiempo en unas ruinas abandonadas? Sí, tipo, yo no sé cómo putas el gato está afuera de lo que se suponía que era un mundo aparte, pero bueno. Si no me recuerdo, el antiguo Rey creó una zona de investigación para sí misma en la Academia de Magos. La Academia debería... La Academia deberá su aspecto tan singular a este sitio. Me pregunto de lo que sintió el antiguo Rey y Mor cuando metió a esta pequeñina en la Academia. El gato está ahí tan panche y parece que no nos tiene miedo. ¡Jimmy! No puedo hacer nada más con el gato. Quiero ver qué dice el Neurus. Es su majestad en un lugar como este. ¿Has venido a sentir el viento en la cara? ¿Cómo te sientes? Tengo el viejo título de Ingeniero Jefe de la Oficina de Desarrollo e Infraestructura del Reino y puedo investigar a mi antojo, pero me falta algo. Tiré su viejo uniforme de alto funcionario y me acerqué a contemplar el surcador. El surcador, perdón, como de costumbre. Te entiendo. ¿Sabes qué entenderías? Creo que hasta la última célula de mi cuerpo está deseando sentir el viento. Hecho de menos los días en que corríamos de aquí para allá con el surcador. No es que no esté agradecido. Le diste un noble título a un hombre que solía encerrarse para atrasar con surcadores acorazados. Aún no has visto nada, aún te inventaré un dispositivo de teletransporte que llevará pescado fresco directamente de océano a tu palacio. Cambiaría el mundo, ¿verdad? Aunque estoy un poco atascado en el desarrollo. En momentos como este necesito algo que me estimule el cerebro. ¿Llevas algo así encima? Pues no. Ni siquiera el maestro cazador te reliquias tiene pistas. Es como... ¿Y cómo es que pudiste encontrarlas tan rápido? Con que lo mejor fue no tocarlas, Ridley, que se han convertido en una base de investigación. La comodidad es importante, pero también la seguridad y los efectos que pueden tener en el mundo. Un ingeniero que impone una carga a las generaciones futuras no es un ingeniero. Haceme que mi bombástico genio no pueda concebir inventos seguros y revolucionarios. Eso es lo que hay. Para inventar necesito estímulos o majestad como la estremecedora, velocidad y la vibración del motor. Ahí se me salve un día y quiero darte una vuelta. Ok, tengo un momento más. Ok, rápido. Ok. Ok, rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien bien! Bien. De la corte de la corona, antes juzgábamos robos y agresiones, pero esa clase de delitos se está disminuyendo. Hace tiempo a muchos habitantes de este país se les condena a la horca sin un juicio justo. Pero las zonas han cambiado, cualquiera puede defenderse en el juzgado sin importar su tribo o posición social. Y los juicios son ecuánimes y justos. Eso demuestra que todo es posible, hasta una sacerdotisa llegue a presidente del tribunal. Y mi hermano está dando grandes pasos como jefe del pueblo. Sé que el cargo no le hacía ninguna gracia, pero al final ha encontrado su vocación. Nadie sabe lo que nos depara en el futuro y por eso mismo no quiero que la gente tire su vida por la borta. Quiero vivir en una sociedad amable, en un mundo en el que quienes sufren no deban recurrir a la delincuencia. Y por eso practico lo que practico. El otro día me acerqué a la iglesia de hoy a preguntarle de los enfermos que me buscaban y que necesitaban en su vida. ¿Cómo está hoy? Muy bien. Muy bien, bailamos juntos y le enseñamos a su madre, tanto ella como el resto quieren volver al trabajo. No he podido evitar pensar en toda la gente que aún necesita ayuda, hasta hoy su única esperanza era Dios. Quiero darle una opción, establecer unas leyes y un sistema en el que puedan confiar. En un país en el que todas las tribus, cada una con sus valores, vivan en armonía. Eso es lo que necesitamos. Por eso ruego que me permita seguir caminando a tu lado, Majestad. Ok. O sea, la brillita también. Rey en persona de... El Rey en persona de tiendas. Me convendría colgar un certificado de proveedora real y contarle al mundo que suministramos productos a la familia real. Qué vergüenza. ¿Por qué conformarme con eso? Podría darme un autógrafo para que lo cuelgue en la pared. Es broma, nos va muy bien incluso sin el apoyo de la realeza. El detonador de los niños es el que se iluminaba de los colores de arco iris y ha vendido sorprendentemente bien. Han venido un montón de clientes con sus hijos. Ahora me encargo de contraer la distribución de distintas mercancías por todo el reino. Soy la jefa del consorcio de detonadores. No me puedo quitar de la cabeza que la violencia de la iglesia y tragedia de aquel pueblo podrían haberse evitado si hubiera ostentado antes de este puesto. Podría recordarme del pasado todo lo que quiera, pero no lo cambiara del futuro por otro lado. Acepté este trabajo cuando me lo propusieron. En otras palabras, la gente cree y espera de mí. Y yo también formo parte del cambio hacia el futuro. Nuestro nuevo rey ha cambiado el país a mejor. Sin embargo, como antiguo mercader de armas, pecaría de inocente si pensase que todas las armas de este mundo pueden desaparecer. Por eso mismo espero que los motivos que hacen que la gente de la sub se sigan disminuyendo. A tal fin seguiré haciendo todo lo que esté en mi mano para lograrlo igual que tú. ¿Te acuerdas de mi perrita? Ahí con la que se la llevo. Pensé en matarlos, como es lógico. Pero allí la tenían. Supuestamente se la quedaron porque no fueron capaces de hacerle nada a una cosa tan buena. No tuve más remedio que perdonar a los culpables. No me había capaz de matarlos con ella mirando. Ven a jugar con ella cuando quieras. Seguro que se acuerda de ti. Bueno, al menos hubo un final bueno. La perrilla de sonidos no se la quebraron. Sí, nada más me quedaría el bardo. No, no puedo bajarlo mamando. Qué casualidad, majestad. Hoy no has traído escolta. Tranquilo que no me chivo. Yo acabo de reunirme con los gobiernos provinciales para ver cómo van las cosas con motivo de cambio de año. Cómo van las cosas sin martir. La ciudad está tan animada como antaño y todo gracias a su majestad. El incidente con el que nos ayudaste parece cosa del pasado. Es un orgullo decir, como jefe de los gobernadores principales, que solo hay buenas noticias. Las relaciones entre las ciudades han florecido. Con ella el trabajo y la seguridad. Cada pueblo posee una sabiduría y unas especialidades que ofrecería al combinarlas. No hay nada que se nos escape. Es un honor formar parte de esto. Se cometió varios errores cuando acepté el cargo de gobernador la primera vez. Por eso hablo abiertamente de mi pasado para que los demás no sigan mis pasos. ¿Qué recuerdas? Por aquel entonces quería abarcarlo todo solo y al final se me fue de las manos. Como era de esperar, aún quedan señores que actúan como yo en el pasado y prefieren gobernar bajo su criterio en lugar de colaborar con el pueblo. Con tanto procedimiento y todas las disputas que surgen, no me niego a que... No niego que abordar los asuntos de la ciudadanía sea más lento y tedioso. Pero si así mejoramos nuestras vidas con nuestras propias manos, merece la pena. Eligir nuestro rey ha sido la chispa que ha vivido al cambio en este país. Ya estaría. Voy a guardar una última vez azul y a ver qué putas quiere María. Vámonos. Me trae muchos recuerdos. ¿Te acuerdas cuando vinimos a buscar a María antes del torneo por el trono? Pero aquel entonces estaba llorando. Sí, sí que lloraba. Bueno, ya no llora. Ya te digo, no cabe duda de que este país ha experimentado un gran cambio desde entonces. Seguro que aún hay quien piensa diferente. Pero cada vez estamos más cerca de que tus ideas se hagan realidad. No, que no te quepa duda. Dicen que ahora llevas otro libro. Sin embargo, esta vez lo estás escribiendo tú. Me pregunto cómo será la historia fantástica que crearás. Aunque tal vez no sea la mejor forma de expresarlo. Al fin y al cabo, tu fantasía se convertirá en realidad en el futuro. Bueno, majestad, nos ponemos en marcha. Ya escuché el primer bus bajar, Michael. Yo llevo despierto. Yo me desperté ayer a las seis de la mañana. Llevo veintidós horas despierto. Ay, la fruta madre. Claro. Oh, claro. Creo que ahora me llamaré a la majestad. Sabes, me decía a papá, incluso durante todo ese maldito, todos han trabajado muy difícil. ¿Tengo que mantener mi promedio correctamente desde entonces? Sí. Sí, te atacaste al villano, y ahora la ciudad está llena de ríos, y estoy seguro que el papá está ríos en ti también. Eso es bueno, escuchar eso de ti, realmente me encanta mi corazón. No te preocupes, intentaré hacer mi parte con lo que tengo. Quiero ayudar a todos a entender que el mundo podría ser un lugar mejor, si pudiéramos juntarnos con el otro. La señora Fabián ha cedido a tantas personas hungry desde que las cosas se han cambiado. Algunas de esas personas incluso decían que encontraron su lugar allí. Creo que también lo hice. Si pudiéramos cambiar juntos para lo mejor así, estaré más cerca a tu majestad y el sueño de papá. El lugar en el que debo estar, una parte de mí hay que demostrar. Te pregunto cuál es el camino correcto. Y... Quiero ayudar con algo también. Quiero que todos a la tierra puedan ser smiley. Sí, estoy contando en ti. Vamos hacer esto juntos. Sí. Gracias, su majestad. Oh, gracias, su majestad. Nosotros deberíamos ser los que agradecemos a ella. Me parece que puedo ver el futuro del país todo en su smile. Todos. Longo tiempo no ver. ¿Cómo has estado? Cuando nos encontramos en el campo, pensé que podría visitar Alsace mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Las personas ahí no. Claro que no. Por supuesto que estamos agotando atención. No todos debemos irse a una vez. No entiendo nada. No entiendo nada. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo desde que estuvimos juntos todos juntos. No entiendo. No entiendo nada. Pero. ¿Se ha hecho todo esto? Puede que te amenazas. Para diar a la mujer y regresa. Puede que te pase allá. Puede que teasına nueve con un equipo o truad. No entiendo nada. Ese es bueno. Quiero tomarme en nuestro país. Es definitivamente un poco raro fuera. Ya está. No entiendo un poco de la meros. La melancolía está cerca. Y el programa de las personas que muere. Por ejemplo, sin que van a la chica. Nos mandamos a caer de un país para enseñar. Pero no es fácil escuchar la voz de las personas de las regiones más distantes. Creo que es obvio. Pero solo porque eres rey ahora no te hace de repente ver. Una lección que aprendí el año pasado. En el final, estaba blindado a un gran montón de este mundo. Nunca habría aprendido si no hubiera apuntado la puerta y visto con mis ojos. Un año pasado, habría dicho que pudiéramos volar por nosotros mismos. Quiero decir, vamos a ser reales. La capital no va a caer aparte si solo volvamos por un poco, ¿no? Claro que no. Hemos colocado precauciones específicamente para mantener las cosas a funcionar. Pero solo ha sido un año. Dice, es un infierno. No puede ser demasiado dude. Ya no. Leste el descanso de la oportunidad. ¡Ah! 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 ¡Va a ver! ¡Sí, te he dicho! ¡Es verdad que es su majeste, éxito! Si, es como esto. ¡Oye, su María, su mar. ¡Y de de... ¡Oye, Uy, el rey, la rey!? ¡No, soy! ¡Exito, lockenburg, calm! No debes darse un granjeimo en el hombre. Nosotros somos los que invulgen en esta vez. La reina de su mar. Gracias por todo lo que haces, realmente. Tengo que decir, mi vida es mucho más fácil ahora. Hay más trabajo que hacer todos los días. Pero estamos en esto juntos. Nosotros creemos en ti. Todo el mundo es tan aportado. Un poco trae recuerdos de los últimos años. Más bien. Es el tipo de cosa que se ha hecho un chavo muy malo en el pasado. Qué viaje fue. Nosotros no lo hicimos en el país. No puedo creer que realmente lo hemos sobrevivido. Estas fueron momentos peligrosos. Pero también emocionantes. Cuando fuimos a aportar al dios dragón, no tenía idea que tendríamos que enfrentar otros cuatro dragones. Ni yo. Nunca pensé que el día llegue cuando estuve en el dios dragón. Lo de los dragones era obligatorio. O nada más lo están como... Esas son las secundarias que hizo. Desde entonces tengo claro que, aunque el mundo no cambie de un día para otro, tengo que seguir creyendo en esos ideales. Así es como de actuar en Rey. Era un camino difícil. Pero teníamos divertido juntos, ¿no? Parece que estamos dibujando una gente. Es hora de volver a trabajar. En realidad. Una montaña de tareas nos espera. Y yo lo veré crecido. De acuerdo. Otro día después. No, no, no. What's going on in the world, huh? Well, I guess you are the king. Sounds like fun, but daily jolt down to the slums is one thing, and a proper journey is quite another. You're a king now, lad. You've got the people's expectations on your shoulders. It's all right to just sit on your throne and mind the home front, you know? I want to do what I can for the people. If that's not kingly, then the crown's just slowing me down. Come on, this is no time for jokes. Ha ha ha! Never the fearless getabout, eh? Well, I take your point, lad. Magler and the humans make a fine barometer for the anxieties still swirling in the country. So you go out and give it a proper survey. Where it is, and how much is there. If people can't face their anxieties, they can't keep their eyes forward. And if they can't do that, we'll have a barely hard time moving forward as a nation or a people. So you want to get a better grasp of it all. That's your most important duty as a ruler. That's what you're thinking, eh? Right. It's the future the most distant future is possible if we believe in him. If we continue on it, it's all that you can do. If that was your plan, you could have just said so. Sounds like a fine idea to me. A proper spot of fun, besides, wouldn't expect any less from our king and captain. Well, since I'm the valley court engineer, I have no choice but to come along. I'm the only driver fit to maneuver the royal skyrunner after all. And why, you're the dragon slayer king. Bane of monsters all across the country. When I imagine what sort of wondrous encounters you've got next, well, I'm all agog. Yes, here begins our quest anew. Let us sally forth upon our... Hello? Are you not listening to me? Sire, you've really got to stop chasing these ideas all on your own. You'll be the death of us. Once again, sire, I've asked you countless times to give word if you're to leave the castle. Such caprice. Nuris, don't tell me you called for them beforehand. Saved us a bit of time, eh? Though, hello, what's this? I count only two of the six partisans. Short a few spears. For my part, I believe tis unrealistic for all of us to depart the capital together. Oh-ho. So you have no plans to stop our little adventure, eh? Hulkenberg and I talked it over. We decided that if you insist on going, we'd rather go with you than stop you. I'm glad to hear that, but will that be all right? I was thinking back to our last fight with Luis. So many people supported us, but not for any high-minded ideals or arguments. They were supporting us because we were actively fighting a monster on their behalf. In the end, people make choices based on their personal experience and emotion. Even if decided justly and supported by prosperity, people may struggle to trust a king whose face they do not know. An invisible ruler is no secure that he is. Right. I'm not opposed to the idea of getting out into the world again. Really, it might be the wisest move to make sure you're a king everyone knows. Tengo aliados que comparten mis creencias y me apoyan. La confianza no es ningún problema. This early into the new year? Tis never a dull moment in your majesty's employ. Bit of a smaller party than me last set out with, eh? But it's a pleasure to be on the road again with you. Okay, but can we really afford to have both our general and the Royal Guard's captain coming along for this? Tis natural course for the Royal Guard to accompany the king. And I trust my core is not so feeble that it will fall apart in my absence. We'll make it work. Got to learn to trust others and delegate, right? And we'll just have to lead by example. Right then. Let's go. You once heard my voice and answer the query in kind. Is fantasy a powerless creation? That timeless question. So long as life remains in the world, we seekers all shall search for our answer. But he will find his. Of that I am certain. And it is thanks to you for believing in and guiding him. That was the true purpose of my Royal Magic, you know. To seek and obtain guidance from denizens of a land beyond ours. A land that has not yet lost hope. And it was you who answered the call. Armed with your hope. Armed with the power of fantasy. You rose in glory. Such courage. Such whimsy. And yes, what thrills. What thrills. You have my sincerest thanks. Feels familiar? It's been far too long. Aye. The wind feels an echo of days past. Unusually poetic for you. I don't understand. You're the fuck. They're awful, aren't they? They would have left us behind. Well, I'm not certain we're in a position to talk having followed straight after saying we could just teleport back. Oh, hey. We figured the kids might want to change your scenery like. Wow. I don't know if they took them on the trip. He fell and killed him. That's it. 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 Let's go. Ya sabiendo cómo seguía ya me de va a dar. Ya sabiendo cómo salió otra cinemática. Salía nueva misión. Mata a tal humano No sé qué mierda Una mierda así Ella me iba a dar algo Hue puta Qué chuelga Pa' que era el nombre de uno ¿Usted vio el diálogo que decía al final? Que decía Eres tipo Dentro de una fantasía El propósito de una fantasía Era como guiar a alguien Y toda esta mierda Eso Eso es conectando directamente con lo del inicio Es el mismo que le hace la pregunta al inicio Que le dice ¿Cómo se llama? Y luego lo de Si una fantasía es útil O no me acuerdo cómo era la pregunta Pero es la misma voz Es el rey El que hace esa pregunta Uy, uy, qué cansado La puta madre Pero es eso Y para Lo que yo no entendí Era lo del Lo que salía en la academia Que uno veía El gran explorador Y el nombre de uno En las escrituras reales Ah, no Idiota Por la fantasía Por la fantasía Que está escribiendo Que está escribiendo al final Porque es uno El que lo está guiando Es eso, ¿no? Creo O no sé No sé Si no es eso No tengo ni puta idea La verdad Es que Es tan Complicado De comprender Varas de estos juegos Solamente viendo Los pasados Sin ver como Algún tipo de resumen extra O algo así Porque uno no se acuerda De ni picha No es que son juegos Muy largos Yo que me voy a estar Acordando que pasó A la hora 20 del juego Si fuera el caso Por decir algo Estando en la hora Bueno Que recién me acabo De terminar 70 ¿Cuántas horas tengo? ¿Dónde dice? Mala En algún lado decía ¿Cuántas horas tenía? 76 Tipo Que me voy a estar acordando De lo que pasó A la hora 25 Tipo Es Muy pasada De picha ¿No? Uno tiene que verse Algún video O algo Un resumen O lo que sea Lo importante Es que me gustó Yo pensaba Que quedaba Considerablemente menos Yo pensaba Que quedaban 8 horas No 10 Ay, mano Qué chupicha ¿Yo por qué hago Esta mierda? Lo peor es que Yo el lunes Otra vez Tengo que levantarme A las 8 O sea Mañana me levanto A las 12 El domingo O sea A ver a qué hora Me levanto Y el lunes Otra vez A las 8 Yo le dije Que como a las 4 Joder Es que Yo no sé Cuando se dice Cuando se dice Alguna medida De lo que queda Del juego Yo ya no sé Cuando creer Y cuando no Esa es la vara Como me he agarrado De pato Ya varias veces Ya Ya no sé Ya no confío Ya no confío Pero ¿Sabe qué fue la vara? Kojima Saori Kojima Mira Yo creo Yo creo que Duré más Si De los jefes Aquellos Pero yo creo May La voz La voz Fáil contra ¿Cómo se llamaba? Contra Luido Dios santo May Duré como una hora Ahí ¿No? Tipo Una hora Solo la primera fase Luego la segunda fase Fue rápido Pero creo que la primera fase Duré como una hora May May Con el Con Maruki Me había pasado lo mismo Pero con Maruki Creo que habían sido dos horas May No me acuerdo May Pero un pichazo Qué banda sonora May May Eso sí Eso sí le digo Eso no está bien hecho ¿Cómo es posible que está en la dificultad? Modo historia Que se supone Que no presenta ningún tipo de desafío En el combate Y paso Una Puta Hora En una pelea Huevón Hay más Un pequeño balanceo Ahí Bájarle la vida O algo Malparidos ¿Cómo Puta Eso puede ser? Pero me gustó mucho En general Posible Gotti Manda Manda huevo Que no Digamos Al final Voy a terminar Reviviendo La dificultad Es el tiempo Ya Pero Madre Que uno Que uno Tenga Multiplicador De daño Más alto Paras así Madre Qué sé yo Muy Degenerado Que le dejen La misma vida A mi Hijo de Puta Porque tenía Mucha vida La cara Verga Pero Mucha Así Estaba Muy Pasado De picha Vamos a ver Vamos a ver Si este juego Va a ganar Algo Porque para Para soundtrack De fijo Va a estar Nominado Persona 3 También Y si no Está nominado Persona 3 Y este juego Para soundtrack Yo no sé Qué putas Están haciendo En los games Awards Digamos Pero ojalá Se lleve Algo Bueno Ojalá Atlus Como empresa En general Se lleven Algo Que creo Que nunca Se han llevado Un premio De los games Awards Vea Todas las Canciones Algo que no Me cuadra De esta gente Es que muchas veces Repiten mucho Las mismas paras Como ven Puta Yo creo Que en este juego Es el que más Lo noté En el Persona 3 Y el 5 Y ojo Que en el 5 Es donde he escuchado Más esa queja Pero en el En este es donde Más me percaté De cuando repiten Una y otra vez La misma Para Como 4 veces Seguidas En la misma frase Tipo no es Como que uno No se lo puede Asaltar Pero Que Vergaso De gente Al final Si tuvo Un buen final Yo pensé Que Que iba a ser Como se llama Es lo que Están poniendo No le voy a pasar Mucho cuidado Las imágenes De fondo Que se supone Que es eso Al final No fue un final Renacimiento De De Un Pintor Austriaco Digamos Al final Si fue un final Bueno El reino Prospero Supongo De puta El nombre De ese Mae Yo me imaginaba Que al final Mae No sé Tipo Hubo un momento En el que yo pensé Que el Que el hechizo De Luis Le iba a terminar Afectando Incluso después De la vara Incluso después De la pelea Y toda la mierda Y se iba a volver Loco Una estupidez así Pero al parecer No Yo a veces Tiene que leer Varias veces Los mismos diálogos Por el TA No lo notaba Mae Yo siento Que es De esas varas Que Que Tipo Yo en el persona 3 lo noté Un poquito En el persona 5 Más o menos Tipo No A veces Me daba cuenta La mayoría De veces No Pero en este Lo tuve Como No sé Si fue que Escuché a alguien Más quejarse De esto O lo que sea Pero madre Es como Que se me quedó Pegado En la jupa Entonces Cada vez Que repetían Algo Ya Que se me quedó Vincado De una vez Pero no es como Tipo No No es No es como Que sea La gran vara Digamos Solo que Ojalá Se controlen Más Para el siguiente Juego Y que no Que no Me sean Tan Hijueputa De De una Pelea Tan Carverga Más Porque Hijueputa Juego Es difícil Más Tipo Habiéndolo Jugado En Modo Historia Me Verguearon En Persona 3 No me Pasó Eso En Persona 5 No me Pasó Y Persona 5 Lo jugué En Normal Claro En Persona 5 Iba con La Persona Más Rota Del Juego Pero Eso es Otro Tema En Persona 3 Perdón Se Podría Decir Que Lo Mismo Pero No Me Pichacieron Tanto Ni Si Que Eran Las Sombras Difíciles Que Recuerdo Cómo Se Llamaban Esos Pasillos Pero Ni Si Quiera Esos Me Pichacieron Tanto Me Da Curiosidad Luego Hoy No Capaz Otro Día Me Veo Como Terminaron Tipo Cómo Eran Los Otros Finales Que Si Uno Se Un A Luis O Algo Así Me Da Curiosidad Usted Se Se Los Vio O No 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 Típica Fotillo Ahí Que Diga Finn Deer Con Mi Es Pichu Ese concepto Pero ojalá lo hubieran usado más Honestamente Ojalá lo hubieran hecho más a lo largo del juego Ojalá lo hubieran hecho más a lo largo del juego Estructo Estructos pero cambie hacia adelante, con todo tu corazón hacia adelante, sin miedo, en un mundo no conocido la fantasía sigue viva ok se dio cuenta que era la voz o no? la esposa del rey, no? bueno, que era la reina, entiendo o no, o lo entendí mal como me cuadra que rompa la cuarta pared y le abren al jugador le siento como agradecimiento por jugar al juego si, pero como le digo, a mi me hubiera gustado que lo hubieran usado más a lo largo del juego si, si, la mamá, obvio la elda, en este caso tipo, porque si, lo usaron al puro principio y al puro final, pero madre todo lo que hay entre medias, que tipo, ahí hubiera estado pichudo madre cuando el madre decía bueno, vea, este es el libro que uno entiende como que sonara la voz del rey o alguna hora así pero solo para uno, o una voz un poco distorsionada y luego que al final uno ya viera que era esa voz y toda la hora eso hubiera estado muy pichudo, que lo hubieran usado más a lo largo del juego la fantasía sigue viva, que quiere decir presencia al final, coronación del rey al guardar los datos de la partida completada podrás transferir algunos elementos a una nueva partida ok, no me interesa si, guarde setenta y cuatro horas y veinte minutos me duró no, vale, está loco está loco este hijo de puta yo ya había jalado más bien vea esta vara, vea que maldita enfermedad cincuenta y un horas en las últimas dos semanas jueputa y todas son del metáforo la inmensa mayoría, vea las fotillos de ahora a ver cómo quedaron no, esta es la que ya había subido vea esta, vea que porte esta quedó fina y esta esta mierdón la voy a borrar pero bueno lo que importa me gustó ahora, que sigue digerir el juego para ver qué puta para hacer por alto qué putas básicamente eso pensar en el juego para ver qué mierda para hacer por alto para poder apreciarlo bien como suele pasar con los juegos de esta gente porque son absurdamente largos los hijueputas es imposible verlo todo en una sola pero bueno cosas de otros días yo me retiro buenas noches gracias por quedarse hasta el final ahí mañana leamos Kodma buenas noches hasta luego luego hasta luego yo hasta luego Gracias.